Se está preparando Está cargando Se graba el tiro Sí, se graba el tiro ¿Qué? Estamos en directo ¿Puedo mandar el link? Entonces, les comparto el link entonces, ¿no? Sí ¿El link de qué? ¿Qué estamos hablando? El de YouTube, ¿no? Sí Sí, el de YouTube, ahí va ¿Dónde lo voy a mandar? Bueno Por ambos Ya, por favor Porque por Zoom me acomoda mucho Está en el chat de Zoom ¿Cuándo vamos a dejar en toda la gente? No sé, cuando quede Cuando quede Pero ahora la gente de YouTube está viendo o no está viendo Sí, está viendo Ah, ya O sea, ya Increíble Ya Puta, es que ahora quiero quegarse con el timing Para que se vea Sí Ya, vamos a hacerlo a esperar, ¿no? Lo hacemos a esperar, ¿no? Me rinca Si ahí está ¿Ha quedado un minuto y medio? Hagámoslo cumplir Sí ¿Qué hacemos? ¿Cómo va la vida? Mira, en YouTube están diciendo que dejemos entrar Sí Es que hicimos el cronómetro ¿Me puedes mandar el link por acá por Zoom, por favor? Yo te lo mando Muchas gracias Ahí está Mira qué crack Lo intentamos Lo intentamos Puta de Y no vemos nuestro link ¿Qué? Y no vemos nuestro link O el de El No el de YouTube De Zoom Ya, ¿lo admitimos? Ok, la gente se está saliendo de Zoom Fakes a YouTube, creo La cagó No, pero Claro, como si estuviéramos matraqueando ahora No, me fue mal Porque me perdí ese minuto de matraca No, ahí van a volver Se van a volver Es que hay gente que está en los dos Sí En los dos Yo diría cuando queden 15 segundos Y pongo la cancioncita Dale Ya Buen timing igual Ya, listo Dale ¿Admití? Cache que justo me eché Se me salió la página Lo hago pasar, ¿no? Escuché Che, y dije ¿Qué? ¿Te echaste un ramos? Yo también lo pensé Fue como Que esto era una mala Mala noticia Sí, qué mala noticia La weada Sí Un buen momento Va a compartirla también Exacto A un par de segundos Del auxiliar de preparación Sí Se sube la noda Hola Personas uniéndose Hola, hola Espero que suene la noda ¿Ya están todos? No sé cómo funciona esto Ah, bueno ¿Ya están todos? Sí, ya están Me da risa Problema de facturación El adobe Ah, sí Al ver no va a sonar Para la cuestión Ya Saludemos ¿No? ¿Qué onda? Sí Sí Ya Buenas, cabros Bienvenidos a la segunda fecha De la Auxpalooza Y Tenemos De la sección Siete, me parece Siete 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 Siete, es cierto Sí, siete No sé Dicen que se ve borroso Por si acaso Después de un rato Se arregla A ti te pasó lo mismo Ah, ya Tiene sentido Tenemos a Jano Playa De la sección ocho Hola Tenemos a Yayo De la sección Choribán Y yo también De la sección ocho Así que Bacán Taremos de salvar Lo que se hueá Y Nada Disfrutemos esto Saludos a la gente De la sección siete Un besito Para todos Les quiero mucho Ahora como que Nos tiraste toda la carga Ahora todos tenemos que decir Lo mismo a nuestra sección Sí, por supuesto Por supuesto Dale Yayo ¿Qué sección somos nosotros? La uno La una Buena Grande la uno Grande la sección ¿Qué hacemos primero entonces? ¿Sus duditas? Sin duda Yo voy a dejar de compartir pantalla con El computador Dale Entonces Eso Para quienes Llegaron al Zoom Y para quienes están en YouTube también Vamos a hacer un breve Muy brevísimo Como horario de consulta O sea, en realidad A lo más diez minutos La idea es que si tienen alguna duda existencial de la materia La pueden hacer ahora Y nosotros cordialmente Se las vamos a explicar Así que adelante Todas sus dudas Serán respondidas O casi todas Sí Casi todas Marcelo Levantó la mano Sí Tengo una duda que Estuve en el AUX ayer Pero Como que Me bugué de nuevo Entonces quería consultar El ejercicio que mostró el Yayo De movimiento parabólico Donde había como una bolita Que iba hacia movimiento Y justo porque llegaba al vértice Había como otra bolita Que disparaba ¿Cierto? ¿Cómo? Por así decirlo Cuantifico La variación de Momento lineal Justo en el choque Se me olvidó eso Porque Creo que puedo sacar Como la diferencia De momento lineal En el eje Y Por así decirlo Con la velocidad inicial Y justo en el vértice Que es cero Pero no sé ¿Qué pasa en el choque? Como que Eso me confía Ya, sí De hecho Hoy el problema Que vamos a resolver Uno de los problemas Que vamos a resolver Va a estar enfocado en eso también Pero la respuesta corta Es que En ese caso Donde hay una fuerza externa El momentum Se conserva solamente localmente Es decir Justo antes del choque Y justo después del choque Hay una condición además Que te dan en el enunciado En ese problema en particular Que es que La velocidad Después del choque De una de las bolitas Es solamente vertical Entonces eso también Te puede ayudar A resolver un poco el problema Y también Te comento que Hay una pequeña solución Así como Pseudopauta Que la subí también A Ucursos Ayer Por si quieres ver ahí Si quieres ver cómo se hace También está En Ucursos Pero si no Me puedes preguntar también Al final lo podemos ver Más en detalle Porque la mayoría Yo creo que No conoce el problema Entonces Pero es súper buena duda En todo caso Así que No sé si te rinca Hacer eso Verlo al final Sí, sí Vale ¿Y en qué parte de Ucursos? ¿En material docente De la sección? ¿En material docente? Sí Lo queréis subir De hecho A dos relojes O sea A dos relojes La competencia A ver A ver A ver No Somos en la versión pirata No Ok Sí Lo puedo subir En un ratito más Si alguien quiere subirlo Dele nomás Yo lo subo Dale Yo lo subo ¿Qué quiero subir? ¿Qué quiero subir? La pizarra auxiliar 10 Ya Voy Si queréis subir el Enunciado también Vos dale De ya Sí Más dudas Comentarios Consultas Hay gente con la mano levantada Valentina Sí Yo tengo una pequeña duda existencial Cuando usamos esto de que la variación de la energía mecánica es igual al trabajo que hace la fuerza no conservativa Esa variación de energía siempre es positiva o se usa como final menos inicial Siempre la variación de energía, el delta algo, es final menos inicial Ok Si va a ser positiva o negativa, bueno, depende de los trabajos que tengas Si, por ejemplo, el trabajo del roce tiende a ser un trabajo negativo, entonces la diferencia, si solamente hay roce, va a ser negativa Pero si hay otras fuerzas externas no conservativas que hagan un trabajo positivo, por ejemplo Esa diferencia también podría ser positiva Ya, ok, muchas gracias De nada Yo tenía una duda Hola Yo tenía una duda, más que nada es como un planteamiento del ejercicio Que me salió Entonces está la Tierra y hay dos satélites y están conectados por un resorte Uno está más lejos que el otro Entonces, el que está más lejos, la fuerza del resorte va hacia adentro Pero, ¿por qué va hacia adentro? ¿Onda, el resorte no lo debería tirar para afuera? ¿Como no hay un punto núcleo del resorte que haga contractil la fuerza? Yo no sé Yo no sé Yo no conozco ese problema en particular Pero es como la idea de dos masas que están girando Como en términos simples serían dos masas girando, ¿no? Y el resorte estaría alongado Sí, y estarían bajo el efecto de la gravedad de la Tierra Entonces, como que el DCL de la segunda De la que está más lejos Tira la fuerza del resorte hacia adentro también Pero eso teóricamente es posible Porque yo pensé que había como un punto donde el resorte como que Tiraría hacia afuera y hacia adentro Como que Por lo que la fuerza Lo de la fuerza de la gravedad lo tira hacia adentro Entonces, para oponerse al resorte lo debería tirar hacia afuera Pero eso está mal, supongo, ¿no? O sea, es que como están girando El hecho de girar hace que ese resorte se estire ¿Cachai? Y como ya el simple hecho de que esté estirado La masa que está más hacia afuera la va a tirar Hacia adentro ¿Cachai? Eso, es como el único principio Haya gravedad o no En este caso no afecta Porque está girando Giro implica se estira el resorte ¿Cachai? Tal como si tú haces girar Si tú amarras una pelota, una cuerda Y lo haces girar Esa cuerda se tensa Ya, pues, acá lo mismo El resorte se va a tensar Pero cuando un resorte se tensa se estira Porque tiende a estirarse o a contraerse Dependiendo de la situación En este caso se estira ¿Me cachai? Ya, y por eso la fuerza está todas para adentro Por lo que sea O sea Sobre el que está más afuera Supongo que está el de más afuera La fuerza va a tirar para acá Pero La masa que está más adentro El resorte lo va a tirar hacia afuera ¿Cachai? Sí, sí, sí Eso Ya, vale Muchas gracias De nada Hola Hola Y a mi duda es que Hay un ejercicio Donde yo tengo dos masas Que hacen un choque elástico Y determinaba Después En una de las soluciones que vi Después del choque Yo solo tomo La conservación de la energía De una masa Y me olvido de la otra Y quiero saber ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es Como la razón? ¿Quieres yo puedo Tratar de dar una suposición? ¿Le doy yo? No Lo que pasa de repente Es que No sé si ese sea el caso Pero lo que ocurre En algunos ejercicios Es que La masa que a ti te importa La que tú me estás diciendo Que a esa le hacen La conservación de la energía Esa ahora se va a mover Por otra parte Quizás varía la altura Quizás llega Y se toca con un resorte Qué sé yo Sin embargo La que tú estás obviando En volada Se mueve tranquilita Sin estar perturbada En línea recta Entonces Que tú la incluyas O no No es relevante Porque si la incluyes No va a variar energía Va a ir siempre Con la misma velocidad No va a variar la cinética No va a irse A alguna altura Entonces no varía La potencia gravitatoria Y no entra en contacto Con un elástico Entonces tampoco varía La potencia elástica Entonces su Porción de energía Que le aporta A la energía del sistema Va a ser igual Al inicio que al final Entonces se te van a cancelar Esa Me la juego yo Como una suposición No sé si me entiendes Si querés Nos puedes proyectar El problema Y ahí te puedo decir Si es que eso pasa o no Sí te entiendo Es el P4 de la tarea Jano Soy de tu sección No sé si lo caché Chuta A ver Tengo que hacerlo Igual los cabros La sección 1 Igual los bancos Para que no queden Tomi metió Toda la presión No uso en álbum Perdón Nunca más Yo diría que en ese caso El problema es solo Porque no te es relevante Porque lo que tienes Que analizar es Te piden un delta Calcule la distancia Sí Básicamente tenés que analizar El efecto sobre el resorte De la masa Entonces yo diría Que es por eso Lo están haciendo localmente Localmente allí No pasa nada malo Entonces están Están tratando de analizar Qué pasa allí Ahí diría que es por eso Vale, Jano Te pasaste Gracias ¿Alguna duda? ¿Algo? Silencio incómodo No puede haber silencio incómodo Yo tengo una duda Bacán Excelente Igual como sea esto Quizás se le haga más fácil Al Tomi Responderme esta pregunta Porque es respecto A una pregunta De las guías Que nos subieron A la sección 7 Entonces A lo mejor se acuerda Del ejercicio No sé si te acordáis Del ejercicio De la guía de trabajo Y energía La 6 El P5 Donde muestran Como una Como una pelotita Que está girando arriba Como una Donde hay una placa Y hay otra Lo recuerdo bien En pocas palabras No entiendo mucho Cómo la situación De cómo Por qué Si se mueve la pelotita De arriba Lo que de abajo Se debería despegar Como que no entiendo La situación Ya Mira Voy a compartir Pantalla Y voy a mostrar El ejercicio Cosa que todos Y todas Cachen de lo que Estamos hablando Así que Voy a cortarle un poco La compartida de pantalla Al Javi Si es que no hay problema No, tranqui Los relojes Siempre frustrando Mis planes No, dale No sé cómo se hace ¿Qué negocio? Chucha Ahí está Ahí está Ya Ya, pues este es el problema Si este Por si acaso Por si quieren buscarle Pautas Si es que está por ahí Es del control Del año pasado Control 2 creo Ya, pues Es lo que está pasando Precisamente Esta masita de acá Está Está girando ¿Ya? Está girando En todo momento Y el hecho De que se gire Si Tal como el ejemplo Que dije antes Cuando tú Hacís la masa a girar Eso tensa la cuerda ¿No? Entonces Va a estar tensa Esta cuerda de acá Y si te fijas Esta masa de acá Está amarrada a la cuerda La cuerda pasa Por el centro de acá Esto es como Es como una mesa Por así decirlo Y abajo está el piso Y en el piso Tenía esta masa Amarrada con el resorte Ya, pues Esta 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 cuerda Se va a tensar Y por lo tanto La tensión Va a aplicarse acá Sobre la punta De este resorte ¿Ya? Y por lo tanto El resorte Se va a empezar A alongar Y a medida Que el resorte Se elongue La masa Va a ampliar Su radio de giro ¿Cachai? Como Porque El resorte Se va a alongar Por lo tanto La cuerda Entre comillas Va a subir Pero no es como Que la cuerda suba Sino como que De cierta forma Sube Y hace que el radio De giro arriba Lo que está pasando Arriba Aumente el radio ¿Cachai? Lo que Se estira Acá arriba También va a aumentar Acá arriba Entre comillas ¿Ya? Entonces Mientras más rápido Gire la masa arriba Más se va A estirar Este resorte Y va a llegar Un punto En el cual Se va a estirar Lo suficiente Que la masa Se va a levantar ¿Ya? Porque tú tienes que buscar ¿Cuál es la velocidad máxima Para que no se levante? ¿Eso? Eso es lo que ocurre Era un poquito rebuscado Quizás Pero No lo entendí Lo entendí El dibujo No ayuda mucho tampoco Pero Sí Eso es lo que Ocurre Ah Y él Es de largo natural nulo Y también creo que Esto le puede servir A mucha gente Cuando se habla De largo natural nulo Es que El resorte es Entre comillas Un punto Como que si yo lo estiro Aparece el resorte De cierta forma Entonces Todo lo que Todo largo que tenga el resorte Es elongación ¿Sí? Ya no tengo que hacer largo Menos largo natural Como todo largo que sea Es elongación Porque largo natural es nulo ¿Cachai? Entonces Eso Cuando les aparezca Como no No se mareen tanto Como es solo Solo se refiere a eso Que es como un punto Que yo lo estiro Y ese estiramiento Al tiro Es la elongación Que va tanto En la fuerza elástica Como en la energía Potencial elástica Muchas gracias De nada Renata ¿Tiene una duda? Yo tengo una duda Es que He visto que En los problemas Con loop Así como En los típicos De montaña rusa Bueno Como la pregunta Que más se repite Es calcular La altura mínima Que tiene que tener Como el punto de partida Para que el carrito Alcance a llegar Al punto más alto Del loop Y he visto Que lo resuelven De dos maneras Así como La altura mínima Tiene que ser Así como La energía potencial Que está en el punto Más alto del loop Tiene que ser La misma O sea La igualan Con la energía potencial Que tiene en el punto De inicio Y después Había otro Que era que La energía potencial Del punto de inicio La igualaban Con la energía potencial En el punto Más alto del loop Más la energía cinética Que tenía que tener Pero según yo Si sumamos La energía cinética Es como una condición Más estricta Porque así lo resolvimos También en el AUX Que tuvimos con el José En la sección 7 Entonces Si me preguntan Como por La condición mínima ¿Qué tendría Que responder? ¿Le respondo yo? Te veo Con que no De responder Gracias Estimado Mira Lo que pasa Es que Decir que La energía potencial Al inicio A cierta altura H Es igual A la energía cinética Más potencial Que hay en el punto De arriba del loop Con eso No estáis diciendo Nada de altura mínima Lo único que estáis haciendo Es conservar la energía Asumiendo que Cuando se suelta Desde la parte de arriba De la altura H Se hace con velocidad Igual cero Así como que Se deja caer Entonces estáis haciendo Igualdad de energía Lo cual es válido Para realmente imponer Bueno Válido siempre y cuando No tengáis roce Ni nada Que te disipe energía Al medio Lo que tú tienes que hacer Para decir Que la altura es mínima Es imponer Que en el punto Más arriba del loop La normal es cero Porque la altura mínima Provocaría que Pase justito Por el punto De arriba del loop Y para que pase justito Significa que está A punto de despegarse Y la condición De a punto de despegarse Es que la normal Sea lo más cercano A cero Y la tiráis a cero Por un tema de límite Esa es la verdadera Condición de Altura mínima De la cual Soltáis algo Para que pase por un loop Decir que la Energía potencial Al inicio Es igual a la cinética Más potencial Arriba del loop Es solo conservación De la energía Y está bien hacer eso Porque arriba del loop Vaya a tener Esas dos energías Y al inicio Vaya a tener Solo potencial Si es que la tiraste Con velocidad inicial cero Esa es la respuesta No sé si tenía alguna duda Claro Ahí tendría que sacar Como la normal Con Ahí tenéis que hacer Un DCL En el punto arriba Del loop Claro Sí porque El DCL Que hacían Ahí también Como que Ya igualaban La normal a cero Y se imponía Y eso quedaba Como energía cinética O sea era como que La celebración centrípeta Era igual a la velocidad Al cuadrado Partido por el radio Esa es la fórmula De centrípeta Y eso se tendría que igualar Con el peso Porque en ese punto Se seguiría actuando El peso Solo la normal Seguía cero Sí Ya Y ahí me quedó claro Ah y ahora Una duda que me surgió Cuando el Tommy respondió Fue que en estos En estos resortes Que son como puntuales ¿Se pueden comprimir O solo se pueden estirar? Solo estirar Ah ya No tiene sentido Comprimir como Algo que no tiene El largo natural ¿Cachai? Como un Claro Sería una Un largo negativo ¿Cachai? Como que no calza Toda manipulación Que tú hagas Va a ser el hongarlo Ya Muchas gracias De nada Y yo creo que vamos a Pero Una pregunta Con la que acaba De preguntar Renata Que Como en la montaña rusa Como condición De la altura mínima Me serviría decir Que también En el extremo Del loop Voy con velocidad cero En el punto De más arriba Sí Llego con velocidad cero Si como justo No sirve como condición Yo diría que tampoco Porque si llegas Con velocidad cero Ahí Te caes O sea Como que Empiezas a hacer Movimiento Claro Como caiga libre Y No alcanza A dar la vuelta Claro Otro argumento También sería Que si decís Que la velocidad cero No hay componente Cinética O sea Que en ese punto Tendrías solo Energía potencial Y haciendo Igualdad de energías Con el punto inicial Y con ese punto Tendrías solo Igualdad de dos Energías potenciales Y por dibujos Están alturas Diferentes Entonces llega A una contradicción Claro Como que se soltaría Antes De hecho Si tú lo imaginas Gracias Y yo creo Que ya está La última duda Para partir De Sebastián Sí Yo tengo una duda Es que Me encontré Ayer con un ejercicio Que era Más que nada Como que Una masa Hacía un movimiento De péndulo Chocaba con una masa Más grande Y después rebotaba Hasta cierto punto Y era un choque elástico Entonces Se debería Como conservar La energía Mi pregunta Es Si la La masa Iba en un principio Con energía cinética Y después Cuando se detiene En un punto Al devolverse Tiene solo potencial ¿Se puede considerar Eso como una conservación? ¿Puedo repetir Como la situación Que ocurre? Ya menos No sé si Algunos Me preguntan La verdad Es que Es una masa Que se suelta Desde cierto punto Y hace un recorrido De péndulo Ya Ya Después de llegar Al A cero Por decirlo A altura cero Chocaba con una masa Grande M Ya Ya Y después la masa Que venía haciendo El movimiento de péndulo Se devuelve Hasta un punto C Por decirlo De alguna forma Y se detiene Hasta cierto ángulo ¿No? Claro Sí Ya sí Hasta cierto ángulo El tema Que como un choque elástico Se puede como considerar Que se conserva La energía Claro Claro Pero ahí tú tienes Que tener cuidado Con qué energías Tienes en tu sistema Porque ese bloque Con el que choca Que está en la parte más abajo Al principio está quieto Cuando se no tiene energía cinética Pero después del choque La va a tener Entonces ahí Tenís Como energía final Cierta energía cinética Que no puedes Omitir Porque si no No te funciona Sí De hecho Eso también O sea Llegué a eso Pero mi pregunta Era si también Podía incluir La energía potencial De la masa Que hacía el movimiento péndulo Cuando se detiene Cuando tiene velocidad cero Ah, claro A cierta altura O sea Cuando llega a la altura final Sí 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 Porque se conserva Dicen que el choque es elástico Entonces no se va a perder energía En ese choque Claro Entonces la inicial sería Como la La inicial sería La energía cinética Del La masa Que hace el movimiento péndulo Y la final La de la Masa con la que choca Y la potencial De la De la del péndulo Que es cuando se detiene En el punto Claro Claro Y conservar el momentum En el momento Sí Sí Ya Yo era ese problema Lo que haría sería Antes del choque Hacer una conservación De la energía Solo para la que está en péndulo Para saber Con qué velocidad llega abajo Una vez que llega abajo Hacer conservación Del momentum Entre la que llega abajo Y a la que golpea Y a su vez En ese choque Hacer conservación De la cinética Porque me dicen Que es elástico Y la cinética Va a ser Inicialmente La velocidad Con la que llega La masa del péndulo Solo eso Porque la otra Está quieta Y la final Va a ser Las dos rapideces Con las que salen Las dos masas Y luego Haría una tercera Tercera parte Del problema Que sería Post-choque Y haría Conservación De la energía De la masa Del péndulo Entre la rapidez Con la que salió Del choque Y la altura A la que llega Lo separarían Tres En la primera fase Sería la velocidad Con la que llega abajo La segunda fase Son dos ecuaciones Momentum Y cinética Y la tercera fase Sería La cinética Con la que sale A la altura A la que llega No sé si me entiendes Sí, sí Lo entendí Ya, vale Gracias Creo que me parece Adecuado Si hay más dudas Me imagino Que van a ir Surgiendo en el camino Y eso Ya Bueno El primer problema Que vamos a resolver Es de Trabajo Y energía Aunque Por supuesto Mezcla también Otras cosas Así que Eso Leámoslo Un cuerpo De masa M Este Es soltado Sobre un plano Infinado Con ángulo alfa Desde una altura H El extremo Inferior del plano Infinado Empalma Con un plano horizontal Donde se encuentra Un resorte ideal Mencionado anteriormente Que permite Que la masa Quede detenida En la compresión Máxima del resorte Y en la parte B ¿Qué condiciones Debe cumplir alfa Para que ocurra La anterior En relación con Musib C Y concluir Ya Eso Ya Entonces Para partir el problema Bueno Entender lo que ocurre No es muy difícil ¿Cierto? Solamente se suelta la masa Esta masa va a caer Donde tengo Acá está el lápiz Va a caer Durante el plano inclinado Y va A chocar Con este Resorte ¿Sí? Y se va a empalmar A él Y todo lo que Se mueva Horizontalmente En este plano Porque no va a quedar Detenido acá Sino que va a continuar Su movimiento Y va a empezar A comprimir A este resorte ¿Verdad? Pero como justo Me dice que El resorte Está no elongado Está en su largo natural Justo donde termina El plano inclinado O sea que si lo quieren ver Esto también es L sub cero Entonces Todo lo que Se mueva acá La masa Va a ser compresión Del resorte ¿Sí? Todo el movimiento Horizontal Va a comprimir Al resorte ¿Ya? Y luego me piden ¿Cuál es el roce Estático Que permite Que una vez que el resorte Se comprima Lo más que pueda Quede quieto La masa Y termine En este caso El movimiento ¿Ya? Entonces Eso Para partir del problema Lo lógico Es usar conservación De la energía ¿Verdad? Porque Si no Si yo no les dijera Que es de trabajo De energía Ustedes también Podrían cachar Que es de trabajo De energía Porque tiene como La típica forma De masa A cierta altura Recorre cierta Cierta distancia Cierto tramo Y hay un resorte Al final Que se comprime Como esto grita Que usemos energía Y eso es lo que vamos a hacer Entonces Yo también Tengo que Esto ponerlo ahí Vamos a plantear Primero entonces Conservación de energía Y como yo Recomiendo siempre Partir Como con Esta ecuación El delta de energía Es igual al trabajo De las fuerzas No conservativas ¿Sí? ¿Por qué siempre Partir con esto Aunque ustedes digan Que no hay roce No, no importa No importa Como Aunque no haya roce Ustedes sepan Que no hay roce Igual escríbanlo así Porque después Ustedes Van a decir Como no hay roce Entonces el delta de energía Es cero simplemente ¿Ya? El delta de energía Es energía final Menos energía inicial Y esto igual a cero Por lo tanto Energía final Es igual a energía inicial ¿Sí? Y de ahí yo concluyo Lo que ya sé Pero ¿Qué pasa Si yo solo me aprendo Esta ecuación Y después me meten roce? No sé dónde sumar El trabajo del roce ¿Sí? En cambio de esta forma Yo sé Para Yo sé dónde ponerlo Siempre Eso es como lo Como lo 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 primero Y sí Energía mecánica ¿Sí? Delta E ¿Sí? Hay una ecuación Que ustedes pueden Que probablemente Lo hayan visto Que es que la diferencia De energía cinética Es igual al trabajo neto Pero hay una diferencia Que este es solo el trabajo De las fuerzas no conservativas ¿Ya? Y este es el trabajo neto ¿Ya? O sea que el trabajo neto Yo lo puedo separar Como el trabajo De las fuerzas Conservativas Y el trabajo De las fuerzas No conservativas Y ahora ¿Qué pasa? Que el trabajo De las fuerzas Conservativas Es simplemente Menos La diferencia De energía Potencial De las dos ¿Ya? Entonces yo acá Puedo escribir Esta ecuación Como delta Energía cinética Igual a Menos delta De energía Potencial Más el trabajo De las fuerzas No conservativas Si paso sumando Me va a quedar Delta K Más delta U Igual a trabajo De fuerzas No conservativas Y delta K Más delta U Es simplemente Delta E ¿Sí? La diferencia De energía cinética Más la diferencia De energía Potencial Es simplemente La diferencia De energía mecánica Total Y ahí Rescato el resultado Que a mí En este caso Me sirve ¿Ya? Eso como un pequeño Paréntesis Como para que no Mezclen las dos Para que no Mezclen las dos Ecuaciones ¿Sí? Delta U Se refiere a Diferencia De energía Potencial Y delta K Diferencia De energía Cinética ¿Sí? Entonces Eso Entonces como Para que no Mezclen las dos Ecuaciones Y no las confundan Mi consejo Pro tip Siempre partir Con esto Y de ahí Ir desarrollando el problema ¿Ya? Entonces ocupemos Precisamente Esa ecuación Delta de energía Para trabajo Por esas no Conservativas Y ok ¿Ya? Entonces yo acá Tengo que Identificar Como tengo una Diferencia de energía Tengo que ver Primero cuál es Mi energía inicial Y cuál Y cuál es Mi energía Final Ok Entonces ¿Cuál es la energía Inicial en este caso? Como estoy a cierta altura Y estoy quieto ¿Cómo sé que estoy quieto? Si no me lo dicen Específicamente Porque a mí Porque a mí Cuando me dicen Es soltado O se suelta Se suelta Entonces yo no le imprimí Ninguna velocidad Extra ¿Cachai? Como parte del reposo Cuando yo suelto algo Entonces la única Energía inicial Que tengo Es la energía Gravitatoria inicial ¿Ya? Y cuánto vale Es MG por la altura ¿Sí? Esa es la La formulita Va a ser MG Por la altura Y yo ¿A qué altura estoy? Estoy a una altura H Entonces me va a quedar MGH ¿Sí? Por otro lado Mi energía final Por si acaso Altura Respecto de cierta referencia ¿Sí? Ustedes tienen que definir Esa referencia Yo podría haber dicho Yo podría haber puesto La referencia acá Si yo quisiera Pero en verdad No Cuando está a nivel de suelo Pierde el sentido Hacer eso ¿Cachai? Como si está Si yo tengo un problema Donde pasa algo A cierta altura Pero después todo Es a nivel de suelo ¿Para qué voy a poner El potencial En una parte Que no sea el suelo? ¿Cachai? Como Por eso yo Aconsejo siempre Ponerlo ahí Y es lo que hay que hacer Si está el suelo Pongan la referencia En el suelo Y ahí se fijan Les queda la altura Respecto a esta referencia H ¿Sí? Luego una vez que llega Al suelo Como llega al suelo La energía gravitatoria Final es cero Estoy en el suelo Estoy a altura cero Y me quedo quieto En la circunstancia final Me quedo quieto Porque me dicen Que quede detenida En la compresión máxima Del resorte Eso es lo que me piden Entonces yo ya sé Que la energía cinética Al final Tiene que ser cero Entonces ¿Qué energía Tengo al final? Lo que se comprime El resorte Porque este resorte Se va a comprimir Como les comenté antes Todo lo que se mueva La masa En el tramo horizontal Va a comprimir Este resorte ¿Ya? Esta compresión Que yo Ojo No la conozco Todavía Pero la puedo conocer Sí Y más adelante Vamos a ver Cómo obtener esa compresión Por el momento Nosotros no conocemos Esta compresión Pero la vamos a usar Después la vamos a despejar Entonces la energía final Es energía elástica final Y esto igual a ¿Cuál es la formulita De la energía potencial elástica? K por delta x al cuadrado medios Que es K La constante elástica del resorte ¿Sí? Que de cierta forma Cuantifica qué tan rígido Es un resorte No sé si hay alguna duda De lo que hayamos hecho Hasta el momento Estoy viendo en el chat Hay una duda Que la referencia ¿Se puede poner en diagonal? No No se puede poner en diagonal Y también algo que he visto Hasta lo que yo tengo entendido Tú no puedes poner la referencia acá Y decir que es positiva para abajo Tampoco funciona así Como la positiva Se pone En cierta Posición horizontal Y es positiva para arriba Y negativa para abajo Y no se puede arreglar Eso ¿Sí? ¿Hay una mano levantada? Yo Sí, dale Quería preguntarte Si la energía potencial Elástica Puede ser negativa No puede ser negativa Porque si te fijáis La compresión A priori La compresión puede ser Positiva O negativa Dependiendo de si yo Estiro o comprimo el resorte Pero como está el cuadrado No queda negativa Siempre va a ser positiva Ah, ok Entiendo Sí, eso La gravitatoria Sí La gravitatoria Sí puede ser negativa Dependiendo de donde yo ponga la referencia Hay una Pucha, hay muchas dudas en el chat No me importa el trabajo del roce Todavía no hemos llegado al trabajo del roce Solo estoy planteando las energías Iniciales y finales De ahí Veremos Qué pasa con el roce Hay una duda Que dice ¿Por qué K Y no masa? Porque así no se calcula La energía potencial elástica La energía potencial elástica Se calcula siempre como Constante elástica Por compresión Partido En En dos Y esto al cuadrado ¿Por qué no incluye a la masa? Porque no importa El objeto Que comprime el resorte Solo importa Cómo es este resorte Cómo Cuáles son sus propiedades Y cómo yo cuantifico sus propiedades Mediante la constante elástica Esto es lo único que me importa ¿Sí? Esto depende De energía potencial elástica Solo de cómo es este resorte Y cómo es este resorte Se cuantifica a través de la constante Dice UEF Acá sí Porque estoy viendo solo elástica final ¿Ok? Ya Y sí La velocidad final es cero Porque como les dije Queda detenida al final Ya Entonces ya tenemos La energía final Y energía inicial Súper bien Entonces podemos Estamos en condiciones De escribir la diferencia De energía Que va a ser esta energía final Menos La energía inicial Entonces va a ser K Delta X cuadrado medios Menos MGH Y esto igual al trabajo De las fuerzas no conservativas ¿Y qué fuerzas no conservativas Tengo en este caso? Tengo únicamente el roce Entonces esto va a ser El trabajo del roce A lo largo de todo el trayecto Y acá quiero que tengan Un especial ojo Que el trabajo del roce A lo largo de todo el trayecto No es igual En todos los trayectos ¿Por qué? Porque el roce No es igual En todos los trayectos Si se fijan Yo acá tengo Un tramo diagonal Yo acá tengo Un tramo horizontal Entonces A priori Y de hecho es así El roce no es el mismo En ambos casos El roce es diferente Porque acuérdense Que el roce Depende de la normal Acuérdense que la fuerza de roce Yo lo calculo Como mu por la normal En magnitud Ya está la magnitud Mu por la normal Y en este caso La normal Estas son las dos normales En cada caso Y estas normales No son iguales Entonces el roce No es igual Entonces yo tengo Que calcular El trabajo del roce En el tramo 1 Y el trabajo del roce En el tramo 2 Entonces Este trabajo del roce De acá Yo lo voy a separar Como trabajo Del roce En el tramo 1 Más el trabajo Del roce En el tramo 2 Siendo el tramo 1 El tramo diagonal Y siendo el tramo 2 El tramo horizontal Ya Entonces El plano inclinado Va a ser el tramo 1 Y el plano 2 Va a ser el plano horizontal Ya Entonces yo acá Tengo que calcular Qué trabajo Ejerce el roce En cada caso Vean Entonces Los vamos a ver Por separado Entonces primero Veamos el trabajo Del roce En el tramo 1 Y como es En este caso Para ver el trabajo Del roce Necesito dos cosas Necesito cuánto vale La fuerza Y cuánto recorre ¿Por qué? Porque el trabajo Que se opone Al movimiento Su trabajo Va a ser negativo ¿Sí? Eso es así Siempre ¿Ok? Entonces menos Fuerza de roce Por la distancia Entonces nosotros Tenemos que ver Cuánto vale La fuerza de roce En el tramo 1 Y cuánto vale Y cuánto vale La distancia Recorrida En el tramo 1 Para ver cuánto vale La fuerza de roce En el tramo 1 Vemos un diagrama De cuerpo libre De la masa En el plano inclinado Ya entonces Vamos a hacer acá Un DCL de M Pero en el plano inclinado Entonces DCL de M En el plano inclinado Entonces yo acá Tengo la masa M Y por supuesto Tengo su peso Y además Yo tengo la normal De reacción De contacto Que va a ir para acá Media inclinada Porque el plano Está inclinado ¿Y qué otra fuerza Tengo actuando? Tengo por supuesto El roce El roce que siempre Se pone en movimiento Y como en este caso La masa está bajando Para acá Y se mueve Para allá Entonces el roce Va a Aplicarse hacia allá El roce va a actuar En esa dirección Oponiéndose al movimiento Ya entonces Para acá Me va a quedar La fuerza de roce ¿Sí? Y ese de momento Es el diagrama De cuerpo libre Ahora tenemos que Descomponer Estas fuerzas ¿Sí? Tenemos que Descomponer Estas fuerzas Y para eso Tenemos que ocupar El asterisco Entonces veamos Dónde está El ángulo alfa Para descomponer Esta fuerza Si se fijan Está en esta En esta esquina Acá Está en esta esquina Entonces yo busco Esta esquina Esta esquina Acá en el En el DCL Y se fijan Está ahí Por lo tanto Yo ya sé Que alfa está ahí Luego voy Acá no está Acá sí está Entonces acá va alfa Acá no Acá sí Voy haciendo la regla Del sino Acá sí Y ahí está alfa ¿Verdad? Entonces ahí ya tengo Los cuatro alfas Que tengo que ubicar En este diagrama De cuerpo libre Para descomponer Para descomponer Además necesito Un sistema de referencias Y el más conveniente En este caso Va a ser El de Un sistema de referencias Medio inclinado Ahí Voy a mover la barra De zoom Algo así ¿Verdad? Entonces A mí me interesa La magnitud De la fuerza de Ross Y ya sé Que la fuerza de Ross Como dije antes Se calcula Como la normal Por mu Queremos el coeficiente De Ross O sea Queremos el roce cinético Entonces usamos El coeficiente De Ross Cinético ¿Por qué queremos El roce cinético? Porque ese es el roce Que aparece Cuando existe movimiento ¿Ok? Alguien se podría Preguntar ¿Por qué? ¿Y cuánto es el trabajo Del roce estático? Porque es una pregunta Súper válida Es una fuerza Entonces debe Ejercer trabajo Pero no es el caso Porque yo Para ejercer trabajo Recordemos Que yo necesito Una distancia Y el roce estático Aparece cuando Estás quieto Por lo tanto Tú no recorres Ninguna distancia Entonces Esta distancia Recorrida es cero Por lo tanto El trabajo Del roce estático Sería cero ¿Cachai? Entonces no tiene sentido Hablar de trabajo De roce estático Solo no importa El cinético ¿Ya? Entonces Eso Como paréntesis Retomando Calculemos la normal Para eso Vamos a plantear La suma de fuerzas En el eje Y Y vamos a igualar A cero ¿Por qué cero? Porque la aceleración En este eje Es cero No sube Ni baja ¿Ok? Entonces me va a quedar Normal para arriba Y el peso Acá tengo que descomponerlo ¿Sí? Porque Tengo una componente acá Y otra componente Para acá Y esta componente acá Si fijan Como es el cateto Adyacente Al ángulo Me va a quedar MG Coseno de alfa Entonces Esto va a ser normal Menos MG Coseno de alfa Igual a cero Si pasamos sumando La normal Es MG Coseno de alfa Y ahí está la normal ¿Sí? Entonces ahora Que yo conozco La normal Y conozco El coeficiente De roce cinético O bueno Si lo conozco Es dato Es dato Entonces yo puedo Ahora decir Que la fuerza De roce cinético Es la normal MG Coseno de alfa Por el coeficiente Y ahí está Entonces ya tenemos Una parte Ahora nos falta Otra parte Nos falta La distancia recorrida Pero acá Por geometría No es difícil Identificarlo Voy a borrar un poco La majamama Que tengo acá De rayados Se fijan La distancia recorrida Es esta Esto es lo que recorre En el tramo Inclinado ¿Ya? Entonces a mí me interesa Esto es H Entonces yo acá Tengo un triángulo Rectángulo Entonces Por supuesto Cada vez que tengo Un triángulo rectángulo Esto grita Trigonometría Entonces acá Yo tengo H Esta distancia D Que quiero conocer Y este alfa Yo sé que H Partido en D Es el seno de alfa ¿Por qué? Porque es cateto Opuesto Partido en hipotenusa Entonces de acá Es cosa de pasar Multiplicando el D Dividiendo el seno Y me va a quedar Que D Es H Partido en seno de A Y esa es la distancia Recorrida Entonces yo ya tengo Los dos ingredientes Que necesito De cierta forma Para calcular El trabajo del roce Ya conozco La fuerza del roce La calculamos acá Ya conozco La distancia La obtuvimos más arriba Era ese H Partido en seno de alfa ¿Cierto? Por geometría De esta forma El trabajo Del roce 1 En el tramo 1 Va a ser menos MG coseno de alfa Por mu sub c Por la distancia recorrida Que es H Partido en seno de alfa ¿Ya? Y si fijan Acá tengo Coseno de alfa Y seno de alfa Y esto es 1 partido en tangente de alfa ¿Sí? Porque seno partido en coseno Es tangente Entonces Coseno partido en seno Que es al revés Es dar la vuelta Es 1 partido en tangente ¿Ya? De esa manera El trabajo del roce Va a ser Menos MG O sub c H Partido en tangente De alfa Y ahí está el trabajo Del roce En el primer tramo No sé si quedó Alguna duda De De lo que hice Hasta el momento Tomás, tuve ahí El chat O te leo algunas preguntas Es que hay 40 Preguntas Entonces no sé Alguna más Alguna importante Lo que yo pude leer Fue uno que Me perdí en la parte De la tangente Otra pregunta Fue por qué La aceleración En el eje Y es cero Y lo último Que leí es Por qué queda negativo Me imagino que hace referencia A lo último Que calculaste Ok Ya vamos entonces Por parte Lo de la tangente Fue simplemente Que yo acá veo Si esto lo reescribo De forma un poco más Un poco mejor Me va a quedar Menos Mg Un sub c H Coseno Va Coseno de alfa Partido en seno de alfa Entonces si te fijáis Acá yo tengo Coseno de alfa Partido en seno de alfa ¿Cachai? Y yo sé que la tangente Es Lo voy a anotar Acá estoy dejando un poco La escoba Yo sé que la tangente De alfa Es seno partido en coseno Entonces si yo tengo Coseno partido en seno Es simplemente Darlo vuelta Por lo tanto Va a ser Uno partido en tangente Entonces de ahí Salió el uno partido en tangente Eso es como Lo primero Lo segundo De por qué La aceleración es cero En este eje Porque recordemos Que el eje Y Este eje Y Que definimos Es este eje Y Que está acá arriba Justamente este Que está en rojo ¿Ya? Y en este eje La masa no sube Ni baja Solamente se mueve Hacia acá ¿Ya? Entonces por eso La aceleración En ese eje Y ya lo último Era por qué es menos Porque acuérdate Que como el roce Se opone Al movimiento El trabajo que este ejerce Es negativo Por lo tanto Va con el signo menos No es solamente Fuerza por distancia Es menos fuerza por distancia Porque la fuerza se opone ¿Ya? Entonces por eso Me queda menos Fuerza por distancia Luego reemplazo fuerza Reemplazo distancia Y lo desarrollo Un poco Y me queda La respuesta final Con menos Mg Mu sub ch Partido en tangente Que es esto Que está acá No entendí Cómo sacó la fuerza Al final O sea ¿Por qué es Mg coseno Y no Mg seno? Porque descompuse acá ¿Sí? Como yo dije Que era cateto Cateto adyacente Entonces Al descomponer Es Mg coseno No Mg seno Esta componente de acá Es Mg seno ¿Sí? Esa es la duda Que alcancé a leer ¿Delta X es conocido? No Como dije al inicio No lo conozco De momento Pero lo voy a obtener No se considera El trabajo La distancia En el eje horizontal Es que como dije antes Vamos a trabajar Primero por partes Entonces voy a tener Rose 1 Y Rose 2 Rose 1 Va a corresponder Al tramo Al tramo Diagonal Y Rose 2 Va a corresponder Al tramo Horizontal Entonces yo estoy Primero viendo Cómo es El Rose En el tramo Diagonal Después voy a ver El Rose horizontal Y los voy a sumar ¿Sí? Yo puedo hacer eso Puedo descomponer El movimiento En dos partes Estudiar el trabajo En estas dos partes Y después juntarlo todo ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer No sé si queda De nada ¿Se puede decir Que el Rose estático Es conservativo? O sea Ningún Rose Es conservativo El Rose califica Dentro de las fuerzas No conservativas ¿Sí? Es Siempre no conservativo Las únicas fuerzas Conservativas Para efectos De este curso Es La potencial elástica Y la potencial gravitatoria O sea La fuerza de gravedad Y la fuerza elástica ¿Por qué estas son Las únicas fuerzas Conservativas? Precisamente porque Tienen asociados Estos dos potenciales El potencial gravitatorio Y el potencial elástico ¿Sí? Fuerza que tenga potencial Es fuerza conservativa Si no lo tiene No es conservativa Y punto ¿Sí? Es como Como toco La tensión No, no es conservativa Si no me equivoco Igual dependería No, no Según yo no A priori no Es que la tensión Depende de las circunstancias Va a tomar diferentes valores No es como No es como el peso No tienes Formulita Entre comillas Como que el peso Siempre es Mg Y la fuerza elástica Siempre es K por compresión ¿Cachai? En cambio La tensión depende De la circunstancia A la cual estipa Tener valores diferentes Por eso no No lo es a priori ¿El roce cinético Es dato? Sí No sé si quedan Más dudas Como ahora Para ahora pasar A la parte 2 Donde vamos a calcular El coeficiente O sea, donde vamos a calcular El trabajo del roce En el tramo horizontal Que en verdad Es como lo mismo Que hicimos ahora Pero Pero más Un poco más simple Porque no hay que Descomponer Nada Entonces Vamos a ver El DCL Tal como vimos antes Hicimos un DCL Para la parte Para la parte Horizontal O sea, para la parte Inclinada Ahora vamos a hacerlo Para la parte horizontal ¿Ya? Entonces Tenemos nuestra masa Y sobre esta masa Está actuando El peso ¿Verdad? Entonces está actuando El peso Y la normal Pero ahora la normal Como estoy en una parte Horizontal La normal es Simplemente Va a ir para arriba ¿Cachai? No está inclinada Porque la parte Donde estoy yo ahora No está inclinada ¿Qué otras fuerzas tengo? Me voy a devolver Un poco al mono Acá está el mono Y voy a borrar nuevamente La maja mamá Que tengo de rayados Si fuera necesario El rayo de nuevo Ahí Ya, entonces Cuando esta masa Ya está acá Moviéndose Como se está moviendo Hacia acá El roce En este caso Va a actuar hacia acá Tal como antes Siempre poniéndose En movimiento Pero ahora Hay que tener precaución De incluir En el diagrama De cuerpo libre La fuerza Que ejerce el resorte Porque a medida Que, como mencioné antes A medida que esta masa Vaya avanzando En el plano horizontal Va a ir comprimiendo El resorte Ciertas Va a ir comprimiendo El resorte A una distancia La distancia Que vaya avanzando Va a ser compresión Entonces va a ir comprimiendo A medida que se vaya Moviendo la masa ¿Ya? Entonces Esta es como una pregunta A lo mejor Quiero ver quién se la juega ¿Para dónde va a apuntar La fuerza elástica? Y un porqué también ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? Sí Lo pregunto ¿Ah? Porque se opone al movimiento Porque se opone al movimiento Sí Exactamente Pero acá quiero Quiero que haya especial cuidado Porque La gente tiende a decir Fuerza elástica Igual a menos K delta X Pero esto es algo Súper delicado Como Ese menos Va ahí Por ciertas razones Y no Y no se puede usar Como a tonta y a loca ¿Cachai? Yo estoy diciendo Claro La fuerza elástica Va a ir acá Hacia la izquierda Va hacia la izquierda Porque el resorte Se está comprimiendo ¿Cachai? Este resorte Se va a ir comprimiendo Entonces la fuerza elástica Es restitutiva ¿Y qué significa Que sea restitutiva? Que quiere volver Al largo natural Entonces va a empujar A la masa Hacia La Hacia El movimiento A ver ¿Cómo decirlo? Se va a oponer Hacia el movimiento Se va a oponer al movimiento ¿Cachai? Como El resorte Se está comprimiendo Para acá Entonces la fuerza elástica Va a ir para acá Como caso contrario Si yo ¿Qué pasó? ¿Por qué se pegó esto? Maldición Espérate ¿Algo pasó? Ahí Ya Vamos a dejar esos links ahí No molestan Si yo estuviera estirando un resorte Y yo estiro el resorte Yo lo estiro para acá Entonces la fuerza elástica Va a tirar para acá ¿Cachai? Porque quiere volver Al largo natural Entonces la receta Sería como La fuerza elástica Siempre apunta Contrario Hacia donde se mueve el resorte Como de cierta forma ¿Ya? Entonces como El resorte Lo estoy empujando Y lo estoy comprimiendo Para acá La fuerza elástica Va a tener esta dirección ¿Ya? Hacia la izquierda Entonces tengo Tanto la fuerza De roce Esto está en blanco Tengo tanto la fuerza de roce Como la fuerza elástica Apuntando hacia la izquierda ¿Ya? Ok De ahí vamos a entrar un poco En detalle del signo De la fuerza elástica Que fue lo que mencioné antes Del menos K delta X De ahí voy a entrar Un poco más en detalle Porque ahí Vamos a tener que darle Un signo De momento no es necesario Dar el Trabajar con este eje Porque nosotros Solo nos interesa A nosotros Solo nos interesa Deja borrar esto Solo nos interesa El valor de la normal ¿Por qué? Porque acuérdense Que nosotros queremos Calcular la magnitud De la fuerza de roce Que se calcula Como la normal Por el coeficiente Entonces a nosotros Solo nos interesa La normal Y acá es claro Que La normal Es igual Al peso ¿Sí? ¿Por qué? Si es que queremos Ver los detalles Porque en este eje Nuevamente la suma De fuerzas es cero Porque no acelera En este eje No sube ni baja Porque estoy en el piso ¿Cachai? Solo me voy a estar Moviendo así Entonces me va a quedar Normal Para arriba Menos MG Si es que estoy trabajando Con Subtongamos este sistema De referencia Ahí está trabajando Con este sistema De referencia Me queda normal Para arriba positiva Peso negativo Para abajo Entonces al pasar Sumando Obtengo este resultado Y ahí yo tengo La normal que quiero Que es distinta A la normal anterior Como se fijan ¿Sí? Entonces Va a campo Ya tenemos la normal Entonces calcular La fuerza de roce En el segundo tramo Es bien fácil Es solamente La normal MG Por Muzub C Muzub C Está presente Tanto en el tramo Diagonal Como en el tramo Horizontal ¿Sí? Entonces ahora que tengo La fuerza de roce Calcular el trabajo Me falta un detalle ¿Sí? Acuérdense que El trabajo del roce Es la fuerza de roce Por la distancia Entonces ya tengo La fuerza de roce Me falta la pura distancia ¿Ya? Y acá entra en juego Lo que les mencioné Y que lo he repetido También varias veces Y es que Todo lo que se mueva La masa En el plano Horizontal Es compresión Del resorte ¿Sí? Y eso es súper importante Que quede claro ¿Por qué? Porque el resorte En este punto Acá justo al pie Del plano inclinado Está en su largo natural Entonces todo lo que se desplace La masa Va a hacer compresión De este resorte ¿Sí? No va a haber un espacio No va a haber espacio Para que la masa Se mueva un poco Y de ahí comprima Al tiro que se mueve Empieza a comprimir Entonces la distancia recorrida Va a ser simplemente Delta X La compresión del resorte Que habíamos dicho antes ¿Cierto? Si se fijan Estamos trabajando Con la compresión Del resorte Acá En la energía final Y va a ser La misma compresión ¿Sí? Va a ser la misma compresión Máxima Porque en ese punto Como habíamos dicho Se detiene Eso es lo que queremos ¿Ya? Entonces estamos en condiciones De reemplazar Entonces la fuerza de roce En el tramo 2 Va a ser Menos Importante Porque se pone el movimiento Casi se me va Menos Mg Por mu sub c Por la distancia recorrida Que es delta X ¿Ok? Entonces ahí yo Ya tengo El trabajo del roce En el tramo 2 No sé si queda Alguna duda De lo que De lo que hicimos ahora Es bien similar A lo que hicimos antes En todo caso La única diferencia Es que ahora el plano No está inclinado Yo tengo una duda ¿Sí? Dale El Del C Segundo que hiciste Ese cuerpo Venía con una Con una fuerza Con un cierto ángulo Cuando cambia de eje Esa fuerza ¿A qué le pasa? ¿Cómo? ¿Con cierto ángulo? O sea No recuerdo Teníamos esto El cuadradito Va bajando Va bajando Con una fuerza Que es perpendicular Al ángulo de inclinación Que se irá como A la normal ¿Sí? Sí Me refiero Que ese Ese cubito Iba bajando Ahora Pero ahora Se va A un plano Completamente horizontal ¿Qué pasa con esa fuerza? Con esa fuerza Perdón O sea Cambia de dirección Como Ya está ahí En otras circunstancias ¿Cachai? Como no Es otro plano Ya no Ya no No es un plano inclinado Ahora está horizontal Entonces la normal Ahora va a ser Perpendicular Perpendicular Al plano horizontal ¿Cachai? Sí Pero como Al venir Es que Me genera Como problema Visualizarlo Porque Esta Esta masita Venía con un movimiento Y una dirección Que era Paralelo Al plano inclinado Al cambiar de plano ¿Esa fuerza No debería Descomponerse En dos fuerzas? No Porque esta normal Ocurre Como reacción A este plano Que está Que está Que está Inclinado Una vez que yo Paso a otra superficie Mi normal Ya no es esta Ya cambió ¿Cachai? Entonces ahora La normal Simplemente toma Esta dirección Pero acuérdate Que la fuerza normal Es siempre Perpendicular A la superficie En la cual está apoyado Es que no me refería A la normal Me refería A la fuerza MG Coseno O era sen No me acuerdo Que hacía Que esta cosa Bajase Esta ¿Ya? Sí, o sea Esa fuerza Hacía que Que la masita Bajase Hacia O sea Que se moviera Que restaba Con el coeficiente De roce Daba como Una aceleración Esa 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 fuerza Que venía No No va a permanecer Como el Este peso O sea Va a ir O sea No el peso Si me refiero Al Es que no tienes Que descomponer Nada ¿Cachai? Porque tú Ahora no estás Trabajando Con un sistema De referencia Inclinado Ahora a ti Te interesa El movimiento Como de cierta Forma en este eje Y ni siquiera Te interesa El movimiento Porque no estás Haciendo un análisis Dinámico ¿Cachai? No estás Usando Segunda ley De Newton Tú solo Estás Viendo Energía ¿Cachai? Entonces A ti solo Te interesa Cómo está El sistema Al inicio Cómo está El sistema Al final ¿Me Cachai? Es que Tengo problemas Para verlo Porque Me refiero Esa masita Venía con Una fuerza Ya Y me 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 Está extraño Que simplemente Al cambiar De plano Esa masita Desaparezca O sea Esa fuerza Desaparezca Es que No desaparece Sigue estando ahí ¿Cachai? Solamente que ahora No está descompuesta Pero sigue siendo La misma fuerza No sé si me Cachai Es que por ejemplo Pucha No sé cómo Explicarlo No sé si Alguno de los Otros auxiliares Como cacha Lo que quiere Lo que Como Alguna Mejor explicación O sea No sé si Una mejor explicación Pero Mi interpretación Del asunto Es que Como que Tu duda O inquietud Tiene que ver Cómo esto Cambia así Tan De pronto ¿No? Sí Claro Entonces Esto uno Lo puede Ver siempre Como un proceso Límite ¿No es cierto? Como en el sentido De que La bajada Del plano Inclinado A ser recto En general Siempre va a ser Suave ¿No es cierto? En un problema Real Entonces En esa parte Como circular De transición De inclinado A totalmente Horizontal Va a haber Una normal Que va a ser Distinta En cada punto ¿No es cierto? Ese sería el caso Continuo Pero uno No quiere considerar Todo eso Porque ese problema Dinámicamente Es muy complejo Entonces uno Hace una simplificación Y dice Está el plano Inclinado Y de pronto Está el plano Horizontal Entonces es como Un cambio Discreto En el sentido De que no es Continuo La normal La normal Pasa A estar Inclinada A estar Completamente Vertical Y lo mismo Pasamos con El peso El peso De pronto Estaba Alineada Con la normal Del plano Inclinado Y de pronto Está Alineada Con la normal Del suelo Ah ya Ahí te cacho Completamente Muchas gracias Dale Estoy viendo Las dudas Del chat Y había algo Que preguntaba Una tensión No hay tensión Porque no tengo Cuerdas ¿Cachai? Como solo tengo Fuerza elástica Y acá Yo ya la representé ¿Sí? Esta fuerza elástica Tiene este sentido En este caso Porque Yo estoy avanzando ¿Cachai? Como todavía no he visto El caso en que se queda quieto Después voy a Andar en ese detalle De momento solo está Como De momento solo estoy Frenando la partícula Y este es el DCL De esa situación Estoy frenando la partícula ¿Ok? No sé si quedan más dudas No sé si había gente Con la mano levantada La persona que hizo La pregunta recién Cinco No sé si sigue Con la mano levantada Porque sigue con dudas O solamente se le olvidó Bajarla Bajo la mano Ok Perfecto Maravilloso Sigamos entonces Ahora con Supongo que Ya tenemos Los dos trabajos Del roce O sea El trabajo del roce En estos dos tramos Tommy Disculpa Sí Es que había una duda Que habían hecho harto En el chat Que hace poco ¿Por qué no es L0? O sea ¿Por qué es delta X Y no L0? ¿Por qué es delta X Y no L0? Esa es una buena pregunta Perdón Es que el chat Hay como Cada vez que lo veo Hay como 50 dudas Entonces no puedo parar A leerlo todo el rato Perdón por eso Pero no es L0 Porque esto es L0 Todo esto ¿Sí? En cambio yo ¿Qué recorro? Recorro este pedazo De acá Como la compresión Del resorte ¿Cachai? Entonces Es diferente ¿Cachai? L0 Es todo este tramo De acá Todo esto es L0 Y yo solo recorro Este Esta parte de aquí Lo que comprimía El resorte No sé si eso Responde a la duda Que había en el chat Y no se pone como L0 menos X No Porque lo que yo Como te digo L0 menos X En teoría es esto ¿Cachai? Y eso es lo que no recorro A mí me interesa Lo que sí recorro Que es justo esta distancia De acá ¿Cachai? Como L0 menos X Sería Todo lo que me falta Por llegar al final Y a mí no se me dice Que llego al final Solo llego A una máxima compresión Y máxima compresión En el sentido De que no comprimo El resorte En su totalidad Y llego hasta el final Sino que la máxima compresión Que permite La conservación De la energía ¿Cachai? Porque si yo soltara Ponte tú Suelto la masa Desde acá Desde acá abajo La compresión Va a ser mínima Si la suelto Desde más arriba Ahí se va a comprimir Un poco más Porque gana más velocidad Esta masa Y si la suelto De más arriba Todavía La compresión Va a ser cada vez Más grande Eso se refiere Con compresión máxima No se refiere A que llego Hasta el final Y comprimo Todo el resorte Sino compresión máxima En el sentido De lo que me permite La conservación La conservación De la energía mecánica A lo mejor Eso es un paréntesis Que 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 faltó hacer Y no es necesario Poner la compresión En función Del E0 No No Porque No necesariamente Tú puedes trabajar Solo con la compresión Si te pidieran El largo Ahí tú tendrías Que usar Delta X Como largo Menos largo Natural Pero en este caso A mí solo me están Hablando de compresión Máxima Y yo de momento Voy a trabajar Con esta compresión Y de ahí voy a ver Cómo es esta compresión ¿Sí? En un ratito Vamos a ver Cómo es esta compresión Y cómo yo puedo Despejarla Porque a priori Es desconocida Pero la puedo conocer La puedo conocer Por una condición Que me dan en el enunciado Que es la condición De detención Entonces Eso No sé si Hay otra duda Hola ¿Hola? ¿Podría Hacer un repasito De lo que llevamos Como decir No sé Esto ya va Hasta el momento Por favor ¿Cómo? Un repaso Desde Como decir Ya tenemos Tal energía Estamos buscando Esto Ya Por favor Sí, obvio Obvio que sí De nada Ya po A mí lo que A mí De momento me están diciendo Calcule el coeficiente De rosa estático De manera que la masa Quede detenida En la compresión Máxima del resorte De compresión máxima En el sentido Que como dije Permite La conservación De la energía Este delta x De acá Que es lo que se va A comprimir el resorte Ya entonces ¿Yo qué hago? Ok, como es un problema De energía Primero planteo Conservación de la energía Que es lo más lógico Que yo puedo hacer ¿Sí? Porque sé que es de conservación De energía Porque tengo altura Tengo resorte Como que me lo grita Me lo grita Entonces voy a hacer eso Entonces yo primero Busco la energía Gravitatoria inicial Busco la energía Elástica final ¿Por qué sé que esa es inicial Y sé que esta es final? Sé que solo hay gravitatoria inicial Porque en un inicio Estoy quieto Y estoy a cierta altura Sobre la referencia No tengo ningún resorte ¿Por qué sé que al final Solo hay elástica? Porque el resorte Va a estar comprimido Cierta distancia Distancia que se comprimió En el momento En que cayó el resorte O sea en el momento En que la masa llegó Empezó a comprimir Este resorte Y no tengo gravitatoria Porque estoy en el cero Y tampoco tengo cinética Porque yo busco Que la masa Quede detenida Entonces cinética Va a ser cero Y eso tengo de momento Y yo tengo que Como hay roce Esta diferencia De energía Va a ser igual Al trabajo del roce Que yo separo Son dos tramos El tramo horizontal Y el tramo diagonal ¿Por qué lo separo? Porque el roce Es diferente en ambos casos ¿Ya? Entonces yo calculé Primero el roce En el caso 1 Y la distancia Recorrida en el caso 1 Y una vez que tengo La fuerza y la distancia Puedo sacar el trabajo En el tramo 1 Y eso fue lo que hice Primero calculé Primero calculé El trabajo del roce En el tramo 1 Eso fue lo primero ¿Ok? Luego Veo el tramo Horizontal Que es Más Fácil Según yo Porque no hay Ninguna inclinación Entonces yo simplemente Hago acá Saco la normal Con la normal Saco la fuerza de roce Y me falta La distancia recorrida Y como les comenté La distancia recorrida Es simplemente La compresión del resorte ¿Cachai? No hay más Lo que se comprima el resorte Es distancia recorrida En este tramo Porque es justo el resorte En palma acá Al inicio Entonces todo lo que se mueva Va a ser compresión Y ahí yo tengo La distancia recorrida En el tramo 2 La fuerza en el tramo 2 Y por lo tanto Conozco el trabajo Y ahora Lo que iba a hacer Iba a ser Reemplazar Estas dos cosas Que calculé En la conservación De la energía Que habíamos planteado En un inicio Eso fue Eso es lo que llevamos No sé si te queda Alguna pílota De alguna parte En específico Persona que preguntó ¿Pero ahí dijiste? Que sí Te quedó todo claro Ah, sí Súper Ah, ya Bueno De nada Perfecto Ay, yo tengo una pregunta Muy, muy pequeña Es obvio Vale, pregúntame más ¿Por qué igualaste a cero En la energía mecánica? Si hay roce No iguales a cero Creo Como arriba Al principio Ah, acá No, estaba Estaba ejemplificando De De que se puede dar Voy a hacer una raya De que se puede dar Esta situación De que sea cero Pero solo cuando precisamente No hay roce Era como Era como para partir Como contexto Como estado del arte Muchas gracias Ya, de nada Marcos Tiene la mano levantada Hola, sí Una consulta Es que estamos ¿Cuándo aparece El coeficiente De roce Estático? Ahora mismo Ah, ya Decís No No Ya Entonces Como precisamente Yéndome en esa línea Donde aparece El roce Estático Ahora Yo no conozco Esta compresión He estado trabajando Todo el rato Con esta compresión A lo mejor Sin necesariamente Conocerla Pero puedo conocerla Por la condición De que queda detenida ¿Cachai? Porque ¿Qué significa Que queda detenida? A priori no debiese Quedar detenida ¿Cachai? Si tú comprimes Un resorte El resorte Va a querer volver ¿Cachai? A la El resorte Va a querer Volver A la posición Natural Entonces Simplemente Empuja la masa Y la mueve Y estoy en la posición Natural Y chao Y se acabó Entonces ¿Qué es lo que Provoca esta detención? Esta detención De acá La provoca Precisamente El roce Estático Porque como les dije Esto se mueve Cierta distancia Delta X Avanza a cierta distancia Delta X Y ahí La masa queda quieta Y el resorte Queda comprimido Y en el momento En que la masa Queda quieta Deja de actuar El roce cinético Y simplemente Empieza a actuar El roce estático ¿Cachai? Entonces La fuerza elástica En este caso De ahí voy a hacer El DCL De forma más detallada Pero Como para Para pincelar un poco Tengo la fuerza elástica Yendo para acá En este caso ¿Ya? Porque quiere empujar A la masa ¿Ya? Pero ahora Esta masa Se quiere mover Para acá Se quiere mover Para acá Pero va a estar detenida Va a estar siendo frenada ¿Y por quién va a estar Siendo frenada? Por el roce estático Precisamente Entonces para acá Va a haber roce estático ¿Cachai? Entonces El hecho de que aparezca El roce estático Hace que se frene La partícula Y precisamente Este roce estático Va a estar Íntimamente vinculado Con la fuerza elástica Entonces yo voy a hacer ahora Un DCL Y voy a dejar Esta ecuación La voy a poner Un número Porque es una ecuación Importante ¿Sí? Es acá en esta ecuación Nosotros reemplazamos Los dos trabajos Que habíamos obtenido Esta es la ecuación De antes Pero con los trabajos Está reemplazados Y ahora vemos El DCL De la masa M Ya En detención Y en este caso Vamos a tener igual El peso Y la normal Pero ahora Estos no son Muy relevantes Sigue siendo El mismo eje Que antes Entonces ya sabemos El resultado acá Pero ahora la novedad Es que la fuerza elástica Va a estar para acá Y el roce Va a estar para acá ¿Ok? Entonces ahora Yo planteo En este eje Suma de fuerzas Y la igualo a cero ¿Ok? Suma de fuerzas Igual a cero Entonces Supongamos Ustedes pueden escoger El sistema de referencia Que quieran Yo antes había escogido Este de acá Pero yo voy a escoger Ahora para Patontear Este de acá ¿Sí? Puedo escoger cualquiera Es irrelevante ¿Y por qué es irrelevante? Porque la aceleración Es cero ¿Y por qué dije Suma de fuerzas Igual a cero Porque en este punto Está quieto Precisamente Está en detención Está en detención Y no va a tratar De mover No va a poder Seguir avanzando ¿Ok? Entonces la aceleración Es cero Se va a quedar quieta Y se va a quedar Y detenida Indefinidamente Entonces según este Sistema de referencia Yo puedo elegir cualquiera Como les digo Por eso elegí este Me va a quedar Fuerza elástica Menos fuerza de roce Estático Igual a cero Así Paso sumando La fuerza de roce Me va a quedar Fuerza elástica Igual a fuerza de roce Estático Y fin El igual a cero No vamos Porque paso sumando Ya Y ahora tengo que reemplazar Valores conocidos ¿Sí? La fuerza de roce Estático Es en este caso La normal Pero ahora No por el coeficiente Roce cinético Sino por el coeficiente Roce estático Que quiero obtener Y la normal De antes Es mg ¿Se acuerdan? Habíamos obtenido Ese resultado Normal Igual a mg Se me va a quedar Mg Por mu Subt Luego La fuerza elástica Y acá Quiero que tengan Ojo No reemplacen No pongan Menos k delta x ¿Ya? No pongan Menos k delta x ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando Con la magnitud De la fuerza elástica ¿Sí? Yo este menos Sirve para darle Dirección a la fuerza Pero esa dirección Yo ya se la di ¿Cierto? La fuerza elástica Yo ya la di Yo ya sé que tiene Esta dirección Hacia acá Hacia los positivos Según este Sistema de referencias Según este Sería negativo Pero puede ser positivo Según este Sistema de referencias ¿Ya? Entonces no hay ningún problema Entonces yo ya le di signo Entonces no le tengo que dar Signo de nuevo Poniendo ese signo menos ¿Ya? Entonces no Tengan mucho cuidado De no ponerlo Como si ustedes ya saben En qué dirección va Porque si yo pusiera Ese signo menos Me quedaría Me quedaría Algo extraño Me quedaría como Una compresión Negativa Un coeficiente de roce Negativo Y no No es el caso ¿Ya? Entonces va positivo Porque la dirección Yo ya la di ¿Ok? Ahora por la fuerza de roce Que es mg por mu sub e Y ahora si yo paso Dividiendo acá Tengo la compresión Que quiero O sea la compresión Con la cual yo estuve Trabajando todo este rato En función de la masa El coeficiente que busco Y k Que es conocido Y ahí aparece El coeficiente de roce Estático Y ahora yo tengo Esta ecuación de acá Que había obtenido antes Por conservación de la energía Y por calcular los trabajos Y yo lo reemplazo Nomás ¿Cierto? Entonces al reemplazar Me va a quedar K medios Por en este caso mg E Partido en k Al cuadrado Menos mg h Igual a Menos mg O sub c Por el delta x Delta x Yo lo reemplazo Por mg Un sub e Partido en k ¿Sí? Y si se fijan ¿Qué es esto? Si yo Realizo un poco De matraca Por ejemplo Elevo al cuadrado Acá Al elevar al cuadrado Voy a elevar al cuadrado Este paréntesis Me va a quedar M cuadrado G cuadrado Un sub e cuadrado Y k cuadrado ¿Ya? Pero si se fijan Tengo acá A la k Multiplicando Entonces Se me va ¿Ya? Y por acá Si yo también Veo Tengo mg Y tengo mg Los cuales Al multiplicar Me va a quedar M cuadrado G cuadrado Entonces Si hacemos ese desarrollo Algebraico Me va a quedar Como resultado M cuadrado G cuadrado O sub e cuadrado Partido en 2k 2 que estaba acá Multiplica Menos mg Igual a menos Mg Mu sub c h Partido en tangente de alfa Menos M cuadrado G cuadrado Mu sub c Mu sub e Partido en k Y esto es una cuadrática Que hay que resolver Y yo en virtud del tiempo Siento que no vale la pena Como Poderme a matraquear eso Y les puedo mostrar Simplemente el resultado Que me imagino Que es la parte importante Porque Una vez llegan a este punto Es cosa de resolver La cuadrática Y despejar de acá Mu sub c ¿Ya? Entonces Si resolvemos la cuadrática Esta cuadrática de acá Que voy a Copiarte En el resultado Ahí Ahí Ya Entonces si yo de acá Despejo Mu sub e Y resuelvo esta cuadrática Para mu sub e El resultado va a ser Después de Cierto Después de tratar de despejar Un poquito Las variables Me quedan Menos mu sub c Más menos Raíz de Mu sub c Cuadrado Más 2k H Partido en mg Por 1 Menos mu sub c Partido en tangente de alfa Y acá ¿Qué solución tomo? Lógicamente Tengo que tomar La solución positiva ¿Por qué no la negativa? Porque Los coeficientes de roce Son siempre Mayores o iguales a 0 No pueden ser negativos Entonces la única opción Que tengo Es tomar En este caso La solución Con más Y ahí está Resuelto El problema Me salté la parte De la matraca Porque como les digo Es solo despejar Esta cuadrática De acá Para mu sub e Si fijan Acá está mu sub e Al cuadrado Luego mu sub e Solito Y constantes Y entonces Esta es una cuadrática Que ustedes pueden resolver Y háganlo ustedes Igual Tengo una pauta hecha Que la voy a Subir al disco Para que la Para que la revisen Y eso No sé Hay varias dudas Hay varias manos levantadas Vicente Sí Tomi Una consulta Si en el ejercicio O sea Si Delta X Era la compresión Del resorte Y el ejercicio De plantear La compresión máxima No podía reemplazar Delta X Por L sub 0 No Porque como dije Antes Compresión máxima Es un concepto Como Acá Usado Indiscret Indi No Como es Sin criterio He usado sin criterio Entre comillas Porque acá Lo que se refiere Con compresión máxima Es la compresión máxima No Que recorra todo esto Sino compresión máxima De acuerdo A lo que permita La conservación De la energía ¿Cachai? Porque no es lo mismo Soltar la masa De acá arriba Que de acá ¿Me cachai? Porque acá No va a ganar La suficiente velocidad Para comprimirlo todo Lo va a comprimir Solo un poquito En cambio Si yo lo suelto De acá arriba Ahí la masa Gana más velocidad Y por lo tanto Puede comprimir Más al resorte Entonces se refiere En ese sentido A la compresión máxima La compresión máxima Que permita Esta configuración De soltarlo A cierta altura Que esté actuando El roce simétrico Etcétera ¿Cachai? A eso se refiere Con compresión máxima No que literalmente Llegue Y atravese la pared ¿Cachai? Ya no No es comprimir Todo el resorte Exacto Era una sutileza Ahí ¿Hay otra mano Levantada? ¿La de Marcelo? Sí Tengo dos dudas Porque al final Igualaste La fuerza de roce A mu por n O sea Por la normal Pero siempre No es como que Se nos recalca Que es menor o igual Entonces ¿Por qué solamente Te colocaste en el caso Que sea igual Y qué pasa Si fuera menor o igual En cuanto a la matraca Y todo ¿Cómo lo plantearía? Si fuera menor o igual Y después Tengo dos dudas Pero primero O sabes que tú Siempre que Se te pida Condición de detención En estas circunstancias Siempre planteas La igualdad ¿Cachai? Es como Es el procedimiento Estándar Si no Claro Pero como Teóricamente igual Como que Quedan un montón De resultados fuera Que sería como La fuerza de roce Cuando es menor ¿O no? No te voy a mentir Yo también Preparando un auxiliar De esta materia Me quedó la misma duda También pensé lo mismo Como no sé si Algunos de los otros auxiliares Tienen alguna mejor respuesta Yo como que no me calenté Más la cabeza Y dije Bueno Es así nomás Como Igual al roce estático Nomás máximo Y estilo Y así Si tú veis toda la nube Mechona Todos los problemas que hay Todos se hacen así Y yo también me pregunté ¿Y por qué es así? Igual hay un menor igual Igual hay más posibilidades Pero No sé No llegué más allá No sé si Yayo O Jano O el Javi Tienen alguna respuesta Un poco más satisfactoria Que la mía Me perdí Pero Yo te lo compro Yo igual te la banco Y de paso banco A la sección No sería como que Yo lamentablemente Me fui un ratito Pero Creo que haber entendido Y Uno ve los máximos nomás Pues sí que te lo compro también Sí Veo que tu pregunta No está siendo respondida Muy satisfactoriamente Lo lamento Pero yo tampoco Tengo una muy buena respuesta No que esté la pregunta Pero Que nosotros La fuerza de roce Estático Claro Es como un menor igual Y está un mu máximo Entonces ¿Por qué nos ponemos Solo en el caso De la igualdad Y no en el caso De la desigualdad? Como ¿Por qué no puede Darse el caso? Dale O sea Lo que yo creo Es que Más allá de entrar Con el detalle Del problema En particular Es que Uno siempre toma Los casos límites En física Si se dan cuenta Como que Las condiciones de despegue Siempre tomamos La normal igual a cero Cuando Hacemos la del loop Que la tensión La normal sea igual a cero Yo creo que este Un caso más de eso En donde nos ponemos En el caso más desfavorable Donde La cosa se puede empezar A mover Nosotros queremos El límite en donde Esta cosa no se mueve Y entonces Ponemos El igual Y no la desigualdad Ahora también podría Darte una respuesta Que es como más práctica ¿No? Y es que Si tú estás en la desigualdad ¿Cuál es el valor Que le asignas? Tienes una cantidad No numerable De valores Que puede tomar Esa fuerza de roce Y es poco práctico Al final Para calcular Un resultado Ya cuando te piden Calcular un resultado Exacto En general No vas a tener Que usar la desigualdad Eso es como Así Una respuesta Súper práctica Y físicamente Sería porque Estamos en el límite Es que La mañana Vi un ejercicio Donde Claro Me hacían Como calcular Que el coeficiente Sea menor Igual a esto Y mayor Igual a esto Entonces Igual pensé Que sería Como algo parecido En este ejercicio Claro En ese caso En general Te piden Como un rango De valores Sí Sí Exactamente Acá te dicen Si le hemos denunciado Calcule El coeficiente De roce Estático No te dicen Encuentra una condición Para El coeficiente De roce Estático Si te dijeran Encuentra una condición Para Ahí tú puedes pensar En la desigualdad Porque La desigualdad Es una condición Más allá Cuando te dicen Calcula esto Te piden Da una igualdad Para esto Como esto vale tanto Y acá está Esto vale tanto No me piden Como No me piden Una condición ¿Cachai? Ya vale Vale Y Tengo otra duda Por ti Que cuando dijiste Que no sabía Que nos Teníamos que colocar El menos En el menos K del TX O sea En el K del TX Igual hasta las fuerzas Esto De fuerza elástica Menos fuerza rosa Me quedé como No sé Porque Uso el truquito este Del resorte Hacia la masa Entonces según Tu sistema de referencia Usar el resorte Hacia la masa Me daba para la izquierda Y me colocaba El menos El TX Y me quedaba Claro Es que yo Es que yo No hago eso ¿Cachai? Yo no pongo Del resorte Hacia la masa Y de ahí Le pongo el menos Yo lo que hago Es simplemente Ver directamente Para dónde va a apuntar ¿Cachai? Como tú Es muy válido El método Que tú usas Simplemente Tú haces esto Como Lo pongo para acá Pero después Con el menos Va para donde corresponde ¿Cachai? Como Acá yo solamente Ya pongo Yo ya sé Para dónde va a ir La fuerza elástica ¿Por qué? Porque ya sé Que el resorte Está comprimido Entonces quiere Empujar a la masa Para allá ¿Sí? Entonces yo ya sé Para dónde va a ir No tengo que No tengo que Entre comillas Hacer eso ¿Cachai? Tú lo que haces Es como Menos menos Y está bien ¿Cachai? Pero este método Igual Igual Eso puede salir Super mal Porque ahí Como tú dijiste Tenís que asumir O sea Necesitáis el dato Primero de saber Lo que está pasando En el resorte Ah claro Por ejemplo El segundo semestre Cuando las cuestiones Están oscilando De repente no sabí Bien el comportamiento Del resorte Y que la matraga Te diga O se está comprimiendo O no se está comprimiendo ¿Cachai? Claro Obvio Sí, sí Después en el segundo semestre Ahí se complica la cosa Porque yo no tengo El resorte comprimido Y chau El resorte está comprimiéndose Y elongándose Comprimándose Y elongándose Está oscilando Y ahí tú Te pones más quisquilloso Y ahí tú ocupas Lo del resorte a la masa Y ahí funciona la raja Acá también funciona la raja Acá también te va a funcionar Pero puedes verlo De inmediato ¿Cachai? ¿Sabes qué onda? Según tu sistema de referencia Yo hubiera colocado El menos K del TX Y entonces me iba a quedar Tu resultado Por menos uno Entonces toda la matraga Me iba a quedar diferente A la tuya A menos que en otro lado Yo usara la fuerza elástica Y también hubiera usado K del TX En vez de menos K del TX Claro Claro Pero es que como yo ya sé Para dónde va A empujar este resorte No tengo para qué Poner el menos No sé si me cachai Como lo que quiero decir Sí 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 me complica Lo de la matraga Pero bueno Ya Valentina Sí Tengo una duda Ajá Es que Yo resolví como distinto Y no sé si está bien Como de qué Yo dejé como La cuadrática En función del X Y ya como que resolví eso Me dio la misma cuestión Así horrible Y después Cuando hice el DCL Despejé como La fuerza elástica Y lo de la fuerza de roce Y me quedó así como Lo que está ahí en el cuadrado Y dije Pero yo despejé El coeficiente estático Y Y dije que X era conocido ¿Se puede hacer eso? ¿O es mejor como Es como Es como O sea es válido ¿Cachai? Nadie te puede decir Que no es válido Pero como que te ahorraste Mucha Mucha patraca Entonces igual es como Hazlo si estáis corta de tiempo Eso es como mi Yo siempre digo eso Si estáis muy corta de tiempo Haz eso Pero si Te quedan 20 minutos Media hora Con igual de cansada Escribirlo Pero no es incorrecto Eso voy No es incorrecto A mi parecer Siempre y cuando Lo hayáis calculado bien Y de verdad Se ha conocido Eso es como lo importante No basta decir Es conocido Y en verdad no lo será Tiene que ser conocido No sé si te quedas En un control En un control Me lo tomarían bueno Sí Yo sí O podría por ejemplo Despejar ambas x Como lo hiciste Y igualarlas ¿Cómo despejar ambas x? Ah Ah claro Sí Obvio Sí También sirve Como tú decís Igualar este delta x De acá Con el delta x Que saldría de resolver Esta cuadrática de aquí O O no Eso Sí Ah sí También Sí Es resolver la Es resolver la ecuación Igual Pero de diferente forma Acá hay como Distintos pasos Y que no Según yo está bien Sí Así que Eso No sé si queda De nada No sé si te queda Alguna otra duda Como si te compensa Mi respuesta Alguna otra persona Que tenga dudas Consulta Sí En la parte de arribita Cuando hiciste Como empezaste a hacer La tremenda matraca La primera Cuando hiciste Una igualdad No sé Eso Sí Podrías colocar Como los símbolos De cada una de las cosas Que no anoté Entonces ¿Cómo los símbolos? O sea Como arribita Así como decir Esta era Potencial Menos No sé qué Igual a Ya ok Solamente para tener Una guía Sí Igual Voy a subir La pauta de esto Como no sé qué Que va a terminar acá Subo la pauta y todo Esto era la gravitatoria O sea la elástica final Esto era la gravitatoria inicial Esto era el trabajo En el tramo 1 Y esto era el trabajo En el tramo 2 ¿Va a haber pauta de esto? Sí Va a haber pauta ¿Cómo? ¿Hay una hora? Sí Dale Dale Quería preguntarte Sobre Las fuerzas de roces Que cuando tú hiciste La variación De la energía mecánica Que era igual Al trabajo Al trabajo no conservativo Y eso lo podemos Como interpretar Como el roce ¿Ese roce en general Se tiene que tomar Como el roce De todo el trayecto De todo el sistema? Por supuesto Claro Claro Todo El trabajo De todo el movimiento De inicio a fin ¿Cachai? Este es como el trabajo De inicio a fin ¿Cachai? Entonces va a estar Relacionado con los inicios Y fines que tú tengas ya acá ¿Cachai? Ah ya O sea Sería como lo mismo Para todo el sistema Si la suma La suma de todos los roces Del sistema Sería eso O sea La suma De todos los roces No conservativos O sea De todos los trabajos No conservativos ¿Cachai? Como yo Es lo que hice acá Como separé el tramo Diagonal Y el tramo horizontal Y sumé estos dos Porque son parte Del mismo movimiento ¿Cachai? Ah sí Y otra cosa ¿Por qué definiste Tu sistema de referencia En el tramo 2 Cuando hiciste El diagrama ¿Eso? ¿Por qué? O sea Acá yo lo puse O sea No está en el tramo 2 En estricto rigor Sino que ya está como En el final Porque ahí ya está detenido ¿Cachai? Ahí ya está quieto Y ya no se está moviendo A la masa va a intentar Volver A moverse Hacia acá Pero el roce Estático Lo va a impedir Y cuando uno hace eso Uno considera El lado izquierdo En ese caso Como positivo ¿No? No sabes Que da lo mismo Cual tú definas Como positivo y negativo Siempre y cuando Tú seas consistente ¿Cachai? Si la masa La masa se empezara A mover para acá Y en verdad Se moviera para acá Ahí tú tendrías Una aceleración positiva Pero si yo en cambio Defino el sistema De referencia Así En ese caso Como se va a mover Para acá Según mi sistema De referencia La aceleración Sería negativa No sé si me cachai Como es Lo que quería Tratar un poco De ilustrar No sé si te queda No sé si era tu duda De partida O sea No entendí bien El tema De las aceleraciones Que la aceleración Tú depende Depende del sistema De referencias El signo que va a tener En la ecuación ¿Cachai? Como este sistema De referencias Es positivo Para la izquierda Si la aceleración Es también Para la izquierda La aceleración Es positiva En cambio En este otro El sistema De referencias Es positivo Para la derecha Por lo tanto Si la aceleración Va para la izquierda La aceleración Es negativa Que es como Lo que tú haces Con la gravedad Ahora sí Y la última preguntita No, oye La ecuación final Cuando ya terminaste Todo Y simplemente Tuviste que reemplazar El desplazamiento Todavía Habías dicho Algo sobre una cuadrática Era en base A los coeficientes ¿No? O sea Dije que hay que resolver Esta cuadrática Para mu sub b ¿Cachai? Porque acá está mu sub b Y esto es lo que yo quiero Entonces para despejarlo Resuelvo la cuadrática Para esta ecuación ¿Cachai? Y de acá despejo Y este resultado Viene de hacer la cuadrática Menos b Más menos Bla 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 Y eso es para sacar Mu sub b ¿Cierto? Sí Sí Porque eso es lo que Nos piden en el enunciado Ya, ok Muchas gracias Había una pregunta Que me llegó por interno Que es ¿Cómo despejaste la cuadrática? Es que a mí se me dijeron Que solo se puede hacer Cuando vale cero Y me perdí O sea Es cosa de pasar Restando para el otro lado Estos términos O bueno Sumando Y te queda igual a cero ¿Cachai? Entonces ahí tú puedes resolver La cuadrática Es como que Ejemplo burdo Te pongan ax cuadrado Más bx Igual a c ¿Cachai? Eso no es igual a cero Pero si yo Hago Lo paso para el otro lado Eso sí es una cuadrática Y eso yo lo resuelvo Con la formulita de siempre ¿Cachai? Menos b Más menos La 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 Entonces ahí Queda una cuadrática Como las que hacíamos En cinemática Para obtener el tiempo Pero ahora Para obtener El coeficiente de Rosestatio Pero tengo que saber Que mu sub e Es cero No No necesariamente La incógnita es cero ¿Cachai? Es una incógnita Que tú quieres resolver Si supieras que es cero No hay problema Que resolver ¿Cachai? Como No sé si me captas Como lo que quiero decir Es como Es buscar Los dos valores Que tiene ¿Cachai? Acá hay dos valores Uno con un más Y otro con un menos Entonces yo escojo El valor con el más Porque ese es el que me sirve No sé si a lo mejor Estoy entendiendo mal Tu duda Ah ya Ya perfecto Súper Si no quedan Más dudas No sé ¿Quién hay otra duda? O sea Dar paso a la otra persona Que tiene que Al otro Al que sigue en este line Los auxiliares No sé quién sigue Dale Leía yo Voy yo Perfecto Le voy a preguntar No sé cómo están ¿Cómo estamos? ¿Están fundidos? ¿Fundidas? Me imagino Estamos activos 24-7 Dile lo más No ahora Pero Tienen que venir Antes del control ¿Verdad? Entonces ¿Le damos nomás? Hay gente Viendo un pequeño recreo De 5 minutos Yo también Creo que habría que hacer Un recreito Sí A mí me parece También bastante adecuado ¿Sus 5 minutos entonces? Vale Muchas gracias Tommy Épico Nada Te pusiste bueno Voy a subir Voy a subir la pauta al tiro Para que la vean Estamos en el recreito Entonces Sí Perfecto Si alguien quiere poner Música Pongan toallas Y ya no sé ¿Cómo vamos a poner música? La verdad Pero comparte pantalla No Estamos en recreo Total Pero estoy con el control Déjame sacar todo La verdad No ¿Qué pasó con la B? Es que ya me alargué mucho Entonces Si quieres Está en la pauta Hecha Cosa de que La voy a subir a Discord Y si quieren preguntarme Por interno en Discord Respecto a esa pauta O sea Respecto a esa pregunta No me enojo ¿Ya? Pero Cosa de que quede resuelta Pero es que si no No íbamos a alargar mucho Y también hay Hay otras preguntas Por hacer Y esa pregunta Es más bien conceptual Entonces No creo que era tan importante Como la A Ya pues Está bien Eso más que nada ¿Y ahora cómo se pone música En esta usted? Es que Ir a compartir Y en avanzado Poner Compartir Música O solamente Sonido ¿Te la vas a jugar tú? No, dale tú Es que me da miedo Dale No Me va a mandar un yayo No, por favor Te va a mandar un Lo que quiero compartir Espérate ¿Todavía estamos en el stream De YouTube? Sí Buena Ya Pucha, es que No sé ponerlo ¿YouTube no le pone color Por el copyright? Sí, pero como No está monetizado ¿Copyright de qué? De las canciones La identifica el toque Como que a mí me llega una notificación De que Me van a afonar Por poner música Con copyright Pero Lo que hacen es Como desmonetizar el video Pero nunca estuvo monetizado Entonces Claro A ver Lucrando con Oxpalooza Te caché No Me fue nada Hoy se ve Sí Estoy compartiendo Una carpeta Con ¿Por qué tenéis Tratio que dicen Yayo? Ah, uf Yayo 2 Y Yayo Ah, y yo estoy Que soy igual Lo estoy tapando Con la Con la ventana En el Zoom Y eso no se ve Cuando uno Estremea Eh Ya, po Yo iba a hacer un aviso Para la otra semana Se viene La nueva Arianza de Oxpalooza Esto Lo vamos a tirar Después en la historia Asociando el pato Por ahí ¿Se quiere dar un mensaje? Aló, aló, aló ¿Se escucha? Sí, se escucha Espérate Ah, no se ve Un segundo Un segundo Un segundo Creo que no se ve Esta Con el conejito Aprendió No sé Cómo Cómo ver esto En el El Pato Increíble ¿Dónde? Espérate ¿Voy a hablar algo o no? Si no Para De hecho Se cancela ¿Hay hablar o no? Ya, no No hay Oxpalooza Se suspende ¿Tobi? Sí ¿Tobi una pregunta? ¿Hay una? ¿Ya subiste ¿Ya subiste Las bautas? Sí Vale, vale Oye, le cagaste Toda la entrada El pato Sí Era una Era épica Weón Disculpa Urbano No lo sé Ya, muchachos Buenas cabros ¿Cómo están? Espero estén de lo mejor Cabra de cabras Sí, mañana Mañana La próxima semana Se va a hacer una alianza Que va a ser una Una semifusión Voy a intentar Entre comillas Juntar fuerzas Ahí con otros Usilares que conozco Un par de llamadas Un poco de tráfico Un poco de droga Lo de siempre Y vamos a ver Qué podemos conseguir Igual es random Porque Yo le hice clase Al Patel Entonces como que Es bacán esto Van más random Otra cosa Veníamos del mismo Preu Sí, yo estaba En el mismo Preu Con el Javier Enrancado Así que prácticamente Yo y el Javier No existimos No sé Son cosas extrañas De la vida Pero si se dan cuenta En el super afiche Que dice Yo y el Javier Hay un Hay un monito Con gorro Un monito Como si nadie Conociera el conejo Te vas a actualizar Soy boomer Para esta generación Soy boomer Sí Este semente El conejo Sale en todo el lado Disculpa Sí Sí, así que En efecto No soy solamente Un video que está en YouTube Existo como persona Y eso Vamos a ver Qué se puede hacer Para la próxima semana Depende de qué tan cargado Este como mi semana Está fea Pero siempre puede estar fea Así que voy a ver Qué se puede lograr Y son dos avisos Uno es La unión con Autopalooza Y voy a ver Si es que se puede Se dispone Y se logra Hacer como un video De recuperaciones Así como de Consejos Qué matracas no hacer Qué golazos no matar Qué gatitos no hacer Y qué golazos meter ¿Ya? Así que eso Harto ánimo para física Que les vaya bacán Está mal habla Buena vato Muchas gracias Evigo ¿Y ahora cómo es Dejar de compartir pantalla? Donde dice Dejar de compartir Ahí tienes que apretar Pero es que ahora Sigo viendo Mi cuestión ¿Qué pasó? Que fui al baño Ahora va a hacer Un resumen En el Javier No puede ser Ya era ahí Creo que Ah y creo que Dejé de compartir Buena Ya entonces Le damos nomás Con el P2 Sí fue un buen break ¿Me escuchan? Sí Entonces Démosle con el problema Número 2 Entonces lo vamos A leer primero Entonces el problema 2 Es mucho texto Mucho habla Se pueden asustar Pero la idea Como siempre Es que no se asusten Entonces dice Es posible modelar El viento Como un campo De fuerzas uniforme Como el que se muestra En la figura ¿No es cierto? Hay unas flechitas acá Que son el campo De viento Y nos dice Considere que dicho Campo es conservativo O sea ya nos dan El dato de que es conservativo Y podemos usar Sin probar Que su potencial Está dado por El potencial de la fuerza F Dado como Menos F por X Ya entonces Una partícula De masa M Que es la que está acá A la izquierda ¿No es cierto? La masa roja Inicialmente Posa sobre una superficie Plana Separada a una distancia D de un plano Inclinado de ángulo alfa O sea está a una distancia D como muestra En la figura Al comienzo De un plano Inclinado de ángulo alfa Y en el inicio También se encuentra Otro bloque De masa M M chica Y nos dicen Que consideremos Que ambos bloques Chocan inelásticamente Quedando completamente Fusionado Es decir Se hace un objeto De masa M Grande más M Chica Que no se puede separar O sea están totalmente Fusionados Y nos dicen Que estás Una distancia L Sobre el plano Inclinado Es decir Esta de acá Que está señalada En la figura Se encuentra Un resorte De constante elástica K Y largo natural L0 Y nos dicen Que obtengamos Una ecuación Cuadrática Tal como la que Obtuó el Tommy Delante Para la compresión Máxima del resorte En este caso Para delta Y nos dicen Que consideremos Que el bloque De masa M M chica Este de acá El azul No es afectado Por el viento Hasta que choca Con el bloque De masa M Es decir Como que el bloque De masa M Al ser más grande Le tapa El campo de fuerza El viento A M Y simplemente Chocan Y después Ambos se afectan Por el viento Por el viento Entonces ¿Qué es lo que Nos piden? Bueno Está aquí ¿No es cierto? Dice Obtengo una ecuación Cuadrática Para la compresión Máxima Del resorte Delta ¿Ya? Entonces Lo que vamos a hacer Aquí Lo tengo Un poquito No más avanzado Es que Vamos a separar Este problema En cuatro partes Cuatro etapas ¿Ya? Entonces La primera etapa Va a ser considerar Solamente El bloque De masa M grande Que está a la izquierda Hasta que llega Al punto Dos ¿No es cierto? Donde va a chocar Con el bloque Chiquitito Azul De masa M chica Luego Pasan cosas ¿No es cierto? Hay un choque Inelástico Las masas Se fusionan Y después Del choque Vamos a considerar Un instante Que está Infinitesimalmente Después Del dos Que va a ser El instante Tres Justo después Del choque Y luego Vamos a considerar Un instante Cuatro Que es cuando El resorte Está comprimido ¿Ya? Entonces Eso sería El esquema De cómo vamos A resolver El problema ¿Ya? Entonces Ahora lo que vamos A hacer Es Bueno Anotar las cosas Que sabemos ¿No es cierto? El potencial Por ejemplo El potencial De la fuerza F Está dado Por esta Fórmula De acá Como menos F Por X ¿Ya? Entonces Vamos a separar El problema Aquí Entonces vamos A escribir El primer problema Va a ser Cómo Nos vamos Desde uno Hasta dos Ese va a ser El primer problema Entonces En ese trayecto Nuestro sistema A considerar Va a ser Siempre es buena idea Anotar Qué sistema Estamos considerando La suma De las masas La masa Del resorte Solo una masa La otra masa Entonces en este caso En ese trayecto De uno a dos Vamos a considerar Solamente El bloque de masa M Ese va a ser Nuestro sistema ¿Ya? Entonces La pregunta es ¿Qué pasa con la energía? ¿La energía se conserva En ese trayecto De uno a dos Para el sistema M? Esa es una pregunta Totalmente válida Entonces La respuesta es que sí Porque no hay fuerzas No conservativas Es decir Hay una fuerza Que es el peso ¿No es cierto? La gravedad Está actuando hacia abajo Hay Una Una fuerza del viento ¿No es cierto? Que tiene un potencial Por lo tanto Es conservativa Y también hay una normal Que no ejerce trabajo Pero no hay fuerzas No conservativas Que hagan trabajo ¿No es cierto? Por lo tanto La energía se va a conservar Vamos a decir que Delta E Va a ser igual a cero ¿Ya? Entonces Si tenemos Eso De ahí Nosotros inmediatamente Podemos decir Ok Entonces Eso significa Que la energía Inicial La energía en uno Va a ser igual A la energía En dos ¿Sí? Entonces El problema Se reduce Ahora A calcular Cuánto vale La energía Uno En uno Y cuánto vale La energía En dos Entonces Vamos con lo primero Entonces la energía En uno Esto es una anotación ¿No es cierto? Hay gente que le pone El índice acá abajo Ustedes usen El que más le acomode A mí me gusta usar este E de uno Como la energía En uno Entonces La energía en uno Va a estar dada Por la suma De la energía Cinética en uno Yo la anoto con K Más la energía Potencial en uno Que va a ser La energía Potencial Gravitatoria en uno Más La energía De la fuerza En uno ¿Ya? Entonces Para Para calcular Estas de acá Las energías Potenciales Nosotros necesitamos Definirnos Alguna referencia ¿Ya? Porque el potencial Siempre opera Con una referencia Al final Lo que nos importa Son las diferencias De potencial Y no el potencial En sí mismo Entonces Para eso Hay que definirse Referencias Entonces Vamos a definir Una referencia Para el potencial Gravitatorio Y otra para el potencial Para el potencial De la fuerza F Entonces Aquí vamos a definir A nivel del suelo El cero Del potencial Gravitatorio Ya en ese punto Ya en ese punto Va a valer cero Y por otra parte Vamos a definir Acá En este punto De acá El potencial De la fuerza Como cero Ya Esas van a ser Nuestras referencias Entonces Dicho eso La pregunta es ¿Cuánto vale El potencial Primero ¿Cuánto vale La energía cinética De la masa M grande En el punto uno? ¿No es cierto? Aquí lo estoy tapando Con la raya Pero Pero se cacha Aquí estamos en el punto uno Entonces ¿Cuánto vale La energía cinética En ese punto? Bueno es cero Porque parte Desde el reposo Lo dice el enunciado Entonces Esta de aquí Vale cero ¿Cuánto es La energía Gravitacional La energía Potencial Gravitacional En el punto uno Para la masa M grande Bueno también es cero Porque estamos Justamente en la referencia Por otra parte Para la energía Potencial De la fuerza F Del campo Del viento También vamos a tener Que vale cero ¿No es cierto? Porque estamos justamente En el lugar Donde ocurre la referencia Donde vale cero Entonces aquí Vamos a tener cero Entonces Conclusión La energía inicial Vale cero Por lo tanto La energía final O sea La energía en dos También debería Valer cero ¿No? Entonces La energía En dos Debería hablar cero Pero nosotros La podemos calcular Usando la misma técnica De arriba ¿No es cierto? Diciendo que es La suma De la energía Cinética En dos Más La energía Potencial En dos Más El potencial De la fuerza En dos Entonces Esto lo voy a hacer Un poquito más rápido Porque ya Creo que se Cacha más o menos La idea Si no se va Cachando Me dicen Pueden desmutearse O pueden preguntarle En el chat A pesar de que No estoy viendo el chat Si alguien me puede Como Decir las dudas Estaría agradecido Entonces La energía cinética En dos Vamos Arriba ¿No es cierto? En el instante En donde la masa Justo llega Antes de tocar La masita Azul Entonces En ese caso Ocurre que La masa M grande Va a agarrar Alguna velocidad ¿No es cierto? Entonces decimos Que es un medio De Un medio De mb cuadrado Ya la energía cinética Digamos por definición Esa velocidad No la conocemos Pero la vamos a calcular La energía potencial Gravitatoria Es cero ¿No es cierto? Porque seguimos Estando a nivel Del suelo ¿No es cierto? Seguimos estando A nivel de la referencia De la gravedad Donde vale cero Entonces La energía gravitacional En ese punto Sigue valiendo cero Sin embargo Esta no ¿No es cierto? Esta ya no vale cero Porque nos hemos desplazado Una distancia Igual a d Entonces Este potencial Ya no va a ser cero Estamos lejos De la referencia Aquí está la referencia Y en el punto 2 Estamos En este punto de acá Entonces El trabajo que ejerce La fuerza F Está dada por el potencial ¿No es cierto? Y Como nos dan La definición del potencial De aquí nosotros Podemos decir Que bueno Entonces El potencial de F Evaluado en 2 Sería simplemente Menos F Por D Ya que la distancia Que recorre Hasta el punto 2 Desde la referencia Entonces aquí sería Menos F por D Menos F Por D Entonces Ahí tenemos Nuestras Energías 1 Energía 2 Y de aquí podemos Simplemente igualarlas ¿No es cierto? Por conservación de energía Vamos a tener que La energía evaluada En el punto 1 Es igual a la energía Evaluada en el punto 2 Y la energía en el punto 1 Valía 0 Por lo tanto Nos queda que 0 Es igual a la energía Evaluada en el punto 2 Que la acabamos de calcular Y vale 1 medio De la masa Por la velocidad al cuadrado Menos la fuerza Por La distancia que recorrió Entonces de aquí Es sencillo calcular La velocidad ¿No es cierto? La velocidad al cuadrado Va a estar dada simplemente por 2 veces F Por D Dividido en la masa ¿Ya? Entonces Ahí tenemos un primer resultado Que es importante Y al final Lo vamos a reemplazar Cuando sea necesario Pero de momento Vamos a trabajar con B Asumiendo que ya lo conocemos ¿Ya? Entonces Esto lo vamos a dejar ahí Guardado para más adelante Para el futuro Probablemente nos va a servir Entonces ya hicimos El primer El primer paso ¿No? Entonces Ese sería Cómo llegamos Desde 1 hasta 2 Solamente moviendo La masa M grande Entonces ahora El problema Es que Queremos Seguir avanzando ¿No? Pero la masa La masa grande No avanza sola ¿No es cierto? Se encuentra con esta masa chica Y de alguna manera Sufren un choque ¿Qué tipo de choque? Bueno Nos dicen en el enunciado ¿Qué tipo de choque es? ¿Verdad? Podemos volver al enunciado Brevemente Nos dicen Considere que ambos bloques Chocan inelásticamente También a esto se le llama Ustedes lo pueden encontrar En el control Probablemente aparezca De esa manera Plásticamente Es lo mismo que Inelásticamente ¿Ya? ¿Qué caracteriza A los choques inelásticos? Que no conservan La energía Pero sí conservan El momento lineal ¿Ya? Y son choques Que se conservan Que el momento Es conservado En dos instantes Que están Pegados Uno a otro O sea Lo que quiero decir Es que El instante Del momento inicial Es justo antes del choque Y el momento final Es justo después del choque ¿Ya? Por lo tanto Ahora vamos a pasar Al otro trayecto ¿No? Al trayecto número Vamos a decir De 2 a 3 De 2 a 3 ¿Ya? Y aquí entonces Vamos a tener Algo distinto ¿No? Porque vamos a considerar Que nuestro sistema Está dado por La suma de ambas cosas ¿No es cierto? La masa Y La masa grande Y la masa chica Muy bien Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es definirnos El momento ¿No es cierto? Entonces El momento Inicial Y el momento Final Entonces Momentum O pongámosle aquí El momento De 2 Y el momento De 3 Entonces El momento Disculpa Es que Preguntan por el chat ¿Por qué UDF se da Horizontalmente? UDF se da Horizontalmente Bueno Eso es un dato Del enunciado En el fondo Nos dicen que El potencial Tiene esta pinta ¿No? Que depende De cuánta distancia Yo recorrí en el eje X Tal como por ejemplo Uno podría pensar En analogía ¿No es cierto? Que el potencial Gravitatorio Yo lo puedo pensar Como una función Que está definida Como MGI Donde I Es la Distancia Definida Sobre alguna Referencia En el eje I Esto opera De manera Muy similar ¿No es cierto? Es una fuerza Y yo la multiplico Por la distancia Que recorrí En X Está definida Así Intuitivamente Tiene que ver Porque el viento Opera en esta dirección Lo estamos considerando En esa dirección ¿Sí? ¿Queda más claro Con eso? Sí, gracias Ya, súper Entonces Lo que vamos a hacer Ahora Es lo siguiente Entonces El momentum Inicial Tenemos que considerar El momento justo antes Del choque Justo antes del choque Está quieta ¿No es cierto? Porque todavía no se No ha sentido Ni el viento Ni el momentum Que lleva la masa grande ¿Ya? Entonces El momentum Inicial solamente Va a ser La velocidad Que llevaba La masa M Antes del choque ¿Ya? Entonces En este caso Sería La masa Por la velocidad Que es la que ya calculamos No la voy a reemplazar La vamos a reemplazar Al final si corresponde Y esto es un vector ¿No es cierto? Entonces lo voy a anotar De esa manera Y ahí tendríamos Nuestro momentum Inicial De alguna manera Y el momentum Final Va a ser El cuerpo Fusionado ¿No es cierto? Que tiene masa Igual a la suma De ambas Por una velocidad Que vamos a llamar Podríamos llamar Velocidad final ¿Ya? Velocidad final Y también va a actuar En la misma dirección ¿Ya? Porque son Instantes inicial Infinitesimalmente pegados O sea Uno está al lado De otro Entonces de aquí Nosotros podemos decir Que La masa Por la velocidad Va a ser igual a La suma De las masas Por la velocidad Final Entonces ¿Cuál es nuestro Objetivo acá? Calcular la velocidad Final Con la que Finalmente El conjunto Sube El plano inclinado Al inicio ¿No? Entonces Vamos a calcular Esa velocidad Final Entonces Esa velocidad Final va a estar Dada simplemente Por la masa Por la velocidad Que llevaba antes La masa Por la velocidad Que llevaba antes Dividió la suma De ambas masas Y ahí vamos a tener Otro resultado Igual vamos A notar por ahí Que nos va a ser útil Probablemente Más adelante Entonces Lo guardamos No sé si tienen Dudas hasta acá Se pueden desmutear Si quieren Y comentar Si tienen alguna duda Disculpa Es que Claro El momento Lineal Se conserva Pero Tengo una duda Porque claro Tenemos la masa Y todo Pero las velocidades Por ejemplo La velocidad De la izquierda Estaba en X Y después Esta velocidad Final Como que Intuyo Que va a ir Como oblicu Entonces Ese como Vector Que pasa con eso Ya resulta que Buena pregunta Resulta que Nosotros estamos considerando Es súper importante Esto de acá ¿No es cierto? Porque ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros Consideramos Estas dos masas ¿No es cierto? Si uno hace Una suma de fuerzas La suma de fuerzas externas Es distinta Es distinta de cero ¿No es cierto? Porque hay una fuerza Que va hacia allá Que es la fuerza Del viento Hay una fuerza Que va hacia abajo Que es la gravedad Etcétera Hay mucha fuerza Entonces El momentum No se conserva Globalmente Se conserva localmente Se conserva solamente Entre estos dos instantes Ya que son instantes Que están pegados Como yo dije Infinitizionalmente ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo Que se para En el instante dos Del instante tres Es cero O sea Es justo antes del choque Y justo después del choque Entonces Dicho eso Yo puedo decir Que esto Justo antes del choque Lleva una velocidad en X Por lo tanto Esto justo después del choque Tiene que seguir llevando Una velocidad en X ¿Ya? Después va a pasar que Más adelante Ya cuando consideremos Un instante posterior Esto va a cambiar Su Digamos Su Dirección ¿No? Y va a pasar de estar En el eje Horizontal A estar en un eje oblicuo ¿Ya? Pero eso va a pasar después No en el instante tres Sino que Para cualquier tiempo Posterior al instante tres En el instante tres Todavía la velocidad Va a ser Completamente Horizontal ¿Sí? Yayo Piden en el chat Si puedes Rebobinar Todo lo que has hecho Rebobinar Todo lo que he hecho Ya Entonces démosle Ok Entonces Lo que hicimos Fue lo siguiente O sea Voy a explicar el problema Brevemente ¿No es cierto? Tenemos un campo de viento Que sopla hacia la derecha Que afecta inicialmente Solo a la masa M Porque la masa M chica Está protegida Por la masa M grande Al ser más grande Y entonces Lo que va a pasar Es que esta masa Se mueve hacia la derecha Dado el viento ¿No es cierto? El viento le imparte Una fuerza Que hace que la masa Acelere de alguna manera Luego chocan Inelásticamente Se fusionan O sea Son un solo cuerpo Y luego ese cuerpo Sube hasta comprimir Un resorte De largo Natural De cero Y lo comprime A una distancia delta Ya Entonces lo que hicimos Hasta ahora Fue considerar Algunos instantes Que nos dimos Al principio ¿No es cierto? Consideramos que Íbamos a tener Un instante inicial En donde la masa Iba a estar En reposo Y vamos a considerar Un instante posterior 2 En donde la masa Iba a llegar justo Antes de chocar A la masa chica Y vamos en el instante 3 En donde queremos Calcular cuánto vale La velocidad del conjunto Después del choque Entonces En simples palabras Lo que hicimos fue Bueno En el trayecto De 1 a 2 Solamente consideramos La masa M grande Y decimos que La energía se conserva Porque no hay Fuerzas no conservativas Calculamos por definición Cuánto vale La energía en 1 Y concluimos Que vale 0 Luego calculamos Por definición Cuánto vale La energía En el punto 2 Usando la definición De cinética Más los potenciales Y concluimos Que en este caso Vale Esto de acá Por definición Y luego Por conservación De energía Encontramos Una ecuación ¿No es cierto? Esta ecuación Nos permitió Finalmente Despejar la velocidad ¿Qué velocidad? Con la velocidad Que llega a la masa M grande Justo antes del choque Cuando justo Antes de que toque A la masa Es chiquitita Esa es la velocidad Que representa Esta de acá Entonces Después de eso Lo que dijimos es Ya Entonces veamos ¿Qué pasa en el choque? Bueno En el choque Como es inelástico No se conserva la energía Pero sí se conserva El momento lineal Entonces En ese caso Del choque Que está caracterizado Por el instante 2 Al 3 Lo que hacemos Es tomar el sistema De ambas masas Considerar el momento Antes del choque Justo antes del choque Que es la masa M grande Solamente con la velocidad Que llevaba antes del choque Que es la misma de acá Y luego Lo igualamos A la velocidad Posterior Que llevaría El bloque Fusionado ¿No es cierto? Cuando estamos considerando Ambas masas La masa M grande Más la masa M chica Y ahí tenemos Una velocidad B sub F Que no sabemos Cuanto es Pero la calculamos En función de cosas Que ya conocemos ¿Estamos bien con eso? Una pregunta Una pregunta chiquitita Al final entonces Los dos salen A diferentes direcciones Pero con la misma velocidad ¿No? No Salen con Ambas direcciones O sea Piensa que El choque es inelástico Por lo tanto Ambos bloques Salen con Ah ya Vale Tienen la misma velocidad Perdón Más dudas Consultas Yo tengo Dos preguntas Que el largo De los bloques M grande Y M chica No interfieren En la D En la distancia ¿Cierto? Claro Esa es una buena pregunta Claro Uno podría preguntarse Cuanto es El largo de esto ¿No es cierto? Claro Consideramos simplemente Que son partículas puntuales Al momento de hacer Los trabajos Simplemente por simplicidad Y porque no nos dan Ese 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 dato En el fondo Y otra cosa Es que En el ejercicio Dice que M chica Se encuentra Como en el plano Inclinado Uno no podría Argumentar que En el Justo instante Después Están en el plano Inclinado Claro En el instante Después de 3 O sea Como estamos pensando Esto como partículas Puntuales Lo que yo tengo Es que La masa M chica Está acá ¿No es cierto? Está justo en el inicio Entonces Está En el plano Inclinado Sí Y está en el plano Horizontal Bueno también Porque una partícula Puntual Está justo en el vértice Entonces Nosotros vamos a considerar Que está en el plano Porque nos conviene ¿No es cierto? Porque el instante justo Posterior al choque Y luego Vamos a decir Que por la dinámica Complicada Esto va a cambiar Su velocidad De dirección ¿No? Pero Consideramos Por simplicidad Que está En ese punto De manera horizontal En el plano horizontal Ya Gracias Disculpa Cuando Te referiste Al tema del vértice O sea que Es como un puntito Por así decirlo Claro Y también No hay roce En ninguna parte Del tramo Se supone Que si nosotros Aplicamos cualquier Si hay una Cualquier velocidad Que tenga bloque Y se sube a un plano Inclinado Esa velocidad Va a estar relacionada Directamente con el ángulo De inclinación ¿Cierto? Esa nueva velocidad Esta nueva velocidad Va a ir en esa dirección ¿A eso te refieres? Sí Y va a estar Relacionado Con el ángulo De proyección Que tiene Claro A pesar de que Nosotros no nos va a interesar Cuánto vale La velocidad En términos De vector Porque Uno se preguntaría ¿Para dónde apuntan La velocidad Que es un vector? Nos va a interesar Más bien El módulo De la velocidad ¿Ya? Porque el vector Velocidad Solo nos importó Acá Cuando estamos Considerando el momentum Porque el momentum Es vectorial Pero cuando consideramos La energía No es necesario Porque la energía No nos pide Cuánto vale la velocidad Sino que cuánto vale El módulo De la velocidad Y ese módulo Cuando Se somete Cuando está Por un plano Inclinado O sea pasa De algo horizontal Ah no Sigo De algo horizontal A un plano En diagonal Ese nuevo módulo Estaría Con Con la nueva Función trigonométrica Claro Claro De alguna manera Sí Pero el módulo Cuando yo considero Justo el instante Antes de entrar Y justo el instante Después de entrar Ese módulo no cambia Simplemente cambió De dirección ¿Ya? Por supuesto que después Acá van a pasar Cosas raras ¿Cierto? Porque hay fuerza Fuerza hacia allá Fuerza hacia acá Ah ya Pero el instante Antes de que suba Tiene la misma dirección En su velocidad ¿Cierto? Justo antes Justo antes Sí Justo antes Sí Ok Más consultas Dudas ¿No hay más dudas? No No escuché la última parte Pero quería confirmar Entonces justo antes De tres La sumatoria De la fuerza externa Es cero Y después Como está en el plano Inclinado Hay unos componentes Que son Que hacen que la fuerza Externa Sea distinta de cero ¿Ya no podemos Ocupar el momento De alinearlos? No Porque resulta Que si yo analizo Cualquier masa Y cualquier conjunto Incluso ambas En cualquier instante De toda la trayectoria La sumatoria De fuerza Siempre Es distinta de cero La sumatoria De fuerza externa Siempre en este caso En este problema Es distinta de cero Si yo le hago un DCL A este conjunto ¿No es cierto? Lo que va a pasar Es que hay una fuerza Actuando Una fuerza Que es la fuerza Del viento ¿Ya? Por eso La conservación Del momentum Es local O sea Ocurre justo Un instante antes Y justo Un instante después ¿Ya? Eso sería como Porque la distancia Recorrida sería cero Entonces la fuerza No actúa en ese momento Una cosa así La razón es mucho más profunda Que eso en verdad Pero está fuera De los alcances De este curso Y tiene que ver Con que las fuerzas Impulsivas de choque Aquí aparecen Unas fuerzas impulsivas Son infinitas En ese punto Ya uno las modela Como unas cosas Que se llaman Deltas de Irak Que son funciones Que valen infinito Literalmente infinito Entonces La dinámica es complicada Y uno Eso lo puede estudiar En EDO Con más detalle En un curso Que van a ver En tercer semestre Para este curso No nos vamos a meter Con eso Simplemente vamos a decir Que el momentum Se conserva en ese caso Porque consideramos Que hay un choque Cuando hay un choque En general El momentum Se va a conservar Vale A modo de complemento Perdón A lo que dice Yayo Para este curso La definición de choque Va a ser una interacción Que ocurre En un intervalo De tiempo Muy chiquitito Entonces da lo mismo Que tengáis fuerza externa Actuando No van a poder Hacer un cambio En mi sistema Porque actúan En muy poco tiempo Esa explicación Puedes tomar tú Para este curso Exactamente Una pregunta Es que No entiendo Por qué La fuerza Como de salida No se separa En coseno y seno Y queda como La fuerza entera Al subir No estamos considerando Ninguna fuerza Si te fijas acá Simplemente hemos hecho Un análisis de energía Primero Y luego Un análisis de momentum O sea Perdón Me confundí con fuerza Ahora con velocidad Perdón Estaba hablando de fuerza La velocidad La que sacamos La última Esa Porque no se separaba Esta de acá La última Porque estamos considerando El instante Antes de que esto Entra al plano O sea Justo en el vértice Estamos calculando La velocidad Entonces en ese punto La velocidad es justamente Horizontal Un instante posterior Cambia ¿No es cierto? Cuando introduce el plano Y cambia su dirección Instantáneamente ¿Pero la magnitud No sería menos? ¿Cómo no sería Solo el coseno De la que iba? No Porque de hecho Lo que pasa Era lo que De antes también Le preguntaban al Tommy ¿No es cierto? Que cuando uno tiene Planos inclinados Empalmados Con una superficie horizontal Uno en general No tiene Cosas así tan puntiagudas ¿No es cierto? Como que uno tiene Algo así Bueno no tan así Pero algo así ¿No es cierto? Aquí ya es plano ¿No es cierto? Pero al principio Es como medio curvo Entonces aquí como que Esto va cambiando Continuamente su velocidad Paralela a la superficie Pero cuando nosotros Hacemos la aproximación Consideramos Algo así De esta manera Entonces aquí La velocidad pasa Instantáneamente A ser De ese tipo ¿No es cierto? Entonces Nosotros estamos considerando Esa velocidad Como la velocidad Posterior al choque ¿Ya? Y después Esto entra en el plano inclinado ¿Sí? ¿Quedó más claro eso? ¿Ya hay más consultas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya no hay más Si no hay más Entonces Ya nos queda poquito En verdad Porque ya vamos En el paso 3 ¿No es cierto? Ya calculamos La velocidad final Del paso 3 Entonces Ahora Disculpa La velocidad 3 Es la velocidad Que va a tener M Ah no Que va a tener Los dos cuerpos ¿Cierto? Los dos cuerpos juntos Exactamente ¿Qué diferencia había Entre un choque Perfectamente inelástico Y uno inelástico Perfectamente elástico De uno en elástico ¿No? Se supone que elástico Es como si rebotara ¿No? Elástico O sea Lo que quiere decir En términos de fórmulas Es que El elástico Conserva La energía Es conservada Y también El momentum ¿Ya? El inelástico Que en este caso Siempre vamos a considerar Perfectamente inelástico Solamente el momentum Se conserva ¿Ya? Y el delta E Va a ser distinto De cero ¿Sí? ¿Queda más claro Con eso? Ah o sea Que cuando Hablamos De energía De choque inelástico Vamos a hablarte Perfectamente inelástico Sí En este curso Sí Vamos a hablar De choque perfectamente Inelástico Ah ya Ah ya Y aquí Ya Me entendí Gracias Súper Ya ¿Más dudas? Antes de continuar Ya nos queda poquito Igual Entonces 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 Si mañana Nos dicen que Hay un choque Inelástico Nosotros asumimos que Salen juntas Y a la misma velocidad Claro Sí Gracias Sí Pero tengo una pregunta Dale Entonces en el Inelástico Los dos cuerpos Siguen juntos Claro Y en el elástico Rebotan Exactamente Ah ya Gracias Bueno En el elástico Pueden pasar Otras cosas ¿No es cierto? O sea Rebotan Claro ¿Qué significa Exactamente Rebotar? No lo sé ¿No es cierto? Pero pueden pasar Artas cosas ¿No es cierto? Que uno Después del choque ¿No es cierto? Esto sea Antes del choque Después del choque Uno vaya Hacia allá ¿No es cierto? Esto es como Uno se vaya Hacia allá Y otro Hacia la derecha Por ejemplo Que los dos Al final Vayan para la derecha Eso también puede pasar Con velocidades distintas ¿No es cierto? O que uno sea cero Y que solamente Este de acá Se mueva Ya Eso cuando Generalmente pasa Cuando las masas Son iguales Este caso acá Ya Pero en ningún caso Si te fijas Quedan juntos Ya Pero son más Los casos Que pueden pasar No solamente Que reboten Si que rebotar Te refiere solamente A este caso Pueden pasar Estos casos también ¿Ya? A modo de complemento Que también lo dijeron En el chat Este choque Inelástico En particular Se llama Perfectamente Inelástico Porque las masas Quedan unidas Pero también Puede haber Un choque Inelástico En el que Las masas No quedan unidas Y la mejor Descripción Para que ustedes Se den cuenta De cuando ocurre Ese tipo de choque Sería cuando Por ejemplo Una masa Atraviesa la otra Por ejemplo Si la M grande Fuera una bala Y la M chica Fuera un bloque Y chocan Y resulta que la bala Atraviesa el bloque Allí ustedes Pueden decir Que es un choque Inelástico Sin embargo No va a ser Perfectamente Inelástico Porque después La bala Se va a alejar Y no va a estar Unida al bloque Entonces este En particular Es perfectamente Inelástico Y la gracia Que tiene Es que se mueven Juntas Entonces tienen Una misma Velocidad Ahora en general Es muy poco probable Encontrarse con un problema Que sea Inelástico Y no perfectamente Inelástico En la práctica Quería añadir Una cosita Como en esa misma línea Que si bien Pasan muy pocas veces Que se pregunte Si puede ocurrir Y que ocupo yo En ese caso Como no se conserva La energía Puedo ocupar Lo que se llama El coeficiente de restitución Que es un Un numerito Que se calcula A partir de las velocidades Finales e iniciales De cada una de las masas Y eso del numerito Cuantifica La energía perdida En el choque Entonces yo De ahí saco La otra ecuación Normalmente cuando yo Tengo choque de elásticos Tengo una ecuación Para momentum Y otra para energía Ahora Yo no tengo La ecuación de energía Pero tengo la Del coeficiente de restitución Y sigo teniendo La de momentum Entonces ahí También puedo resolver El problema En caso de Se ha preguntado En el pasado Si se ha preguntado Entonces Para que lo tengan en mente Una cosa así ¿No? Como este coeficiente Entre las velocidades La diferencia De velocidades A la diferencia De velocidades Como BF Menos B0 Claro Y abajo sería BF Claro Va alternado Va alternado Como La de una partícula Menos la de la otra Y abajo La de la otra Menos la de Lo pueden googlear Está en google Por si lo quieren buscar Sí Acaso yo creo Que si apareciera Un control Me imagino Que les darían Esas formulitas ¿No? Sí Sí En el control Que se preguntó Daban las fórmulas Así que Claro Súper Entonces Más dudas Consultas Comentarios ¿De qué era eso? ¿Qué cosa? ¿De la fórmula? ¿Para qué era? Para calcular Choques que son Inelásticos Pero no perfectamente Inelásticos Ahí Gracias Ya Entonces Continuamos con Con el problema ¿No es cierto? Vamos ahora a considerar El instante 3 al 4 Ya entonces Vamos aquí a considerar El instante Del 3 Nos movemos Al 4 Y ahora ¿Cuál va a ser nuestro sistema? Entonces nuestro sistema Va a ser La masa Chica Más La masa grande Más El resorte Lo voy a anotar así Porque K es lo que caracteriza El resorte Así que Lo voy a anotar como K O sea consideramos El sistema formado por La suma de las masas Y el resorte ¿Ya? Por lo tanto Ahora vamos a tener que sumar Un nuevo potencial Porque aparece el potencial Del resorte ¿Ya? Entonces Lo que vamos a hacer Es considerar Nosotros nos podemos hacer La misma pregunta de nuevo ¿Para ese sistema Se conserva la energía? La respuesta es que sí Porque no hay fuerzas No conservativas Si se fijan Se sumó una fuerza elástica Se sumó una normal Del plano inclinado Pero ninguna de esas fuerzas Es no conservativa O bien Hace trabajo ¿No es cierto? Aquí pasa que la normal No hace trabajo Porque es Perpendicular al desplazamiento Y la fuerza del resorte Que se suma Es conservativa Entonces No hay fuerzas No conservativas Por lo tanto La energía Se sigue conservando ¿Ya? Entonces Dicho eso Nosotros vamos a decir Que delta E En este caso Va a ser Cero Por lo tanto La energía En el punto 3 Para este sistema De acá Muy importante Es la misma Que la energía Para ese mismo sistema En el punto 4 ¿Ya? Por lo tanto Vamos a calcular ahora La energía En 3 Para el sistema Ojo Para el sistema ¿Ya? Entonces ¿Cómo la calculamos? Tenemos que Hacer Nuestra Por definición ¿No es cierto? Calculamos La energía cinética En 3 Calculamos La energía potencial Que tiene En ese punto En 3 Calculamos también La energía potencial Que habitatoria Que hay en 3 Y estamos sumando El resorte Así que consideramos Un tercer potencial Que es la energía Del resorte También en 3 Y ahí vamos a ir viendo Cuánto vale cada una De esas cantidades Entonces la primera Es la energía cinética Que va a llevar La masa 1 Más la masa La masa chica Más la masa grande Porque el resorte No tiene energía cinética Por lo tanto Este va a ser un medio De m M chica Por la velocidad Que llevaba Justo después del choque Que era bf Al cuadrado Lo calculamos Y lo podemos reemplazar Pero lo vamos a reemplazar Al final Luego La energía De La fuerza Del viento Va a estar dada Por El potencial Que tiene ahí La masa grande Porque Durante todo ese trayecto Desde 2 a 3 Fue afectada solamente La masa grande Por lo tanto Aquí vamos a tener F Menos Perdón F por D Ya Por último Vamos a tener El potencial gravitatorio Seguimos a nivel Del suelo Por lo tanto Aquí sumamos un 0 El potencial gravitatorio Es 0 Sigue siendo 0 Justo antes Antes de empezar El plano inclinado Y el del resorte También va a ser 0 Porque en ese punto Estamos considerando El instante 3 Justo después del choque Antes de entrar Al plano inclinado El resorte No se ha comprimido nada Por lo tanto Su potencial va a ser 0 ¿Yayó? ¿Por qué D y no L? ¿Por qué D y no L? Porque estamos considerando El instante 3 Fíjate que en 3 Estamos acá Y la referencia Para el potencial De la fuerza del viento Está en este punto O sea que nos hemos movido ¿Cuánto? Una distancia D Sí Pero tú consideraste Ahora de 3 a 4 Claro Pero estamos considerando Ahora Justo en este instante La energía en 3 Ah ya 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 vale Ahora sí Vale gracias Disculpa Se supone que D Tanto en el punto 2 Como 3 Se mantiene la distancia Es como si fueran puntitos ¿No? Que Claro O sea tú te refieres Que los bloques No tienen extensión ¿No es cierto? Como este largo de acá Ese largo de ahí No existe Claro Ese largo Consideramos partículas puntuales Ah ya Exactamente Hay una persona Con la mano levantada ¿Yayú? ¿Sabe eso? Dale Sí Yo no los veo Como en la pantalla Entonces Si me Tranquil Pensé que me dieras las manos Una consulta El momento 4 Es Apenas tocan el resorte Es Cuando el resorte Llega a su máxima compresión ¿Cuál de los dos instantes Definiste como el 4? Es buena pregunta esa En realidad yo podría definir cualquiera ¿No es cierto? Y en cualquiera se conservaría la energía Ahora ¿Cuál voy a definir por conveniencia? ¿Cuál me conviene? ¿No es cierto? Me conviene cuando ya se estiró completamente Cuando el resorte está acá ¿No es cierto? Y aquí Se comprime una distancia delta Ese es el instante que yo voy a considerar Ok Consulta ¿Sería innecesario por ejemplo Hacerlo como Antes de comprimirlo Pero que se toquen Y después comprimido Así como hacer un instante 5 Claro Tú dices como separar aquí un instante 4 Y un instante 5 Sí No es necesario No es necesario Y no es necesario ¿Por qué? Porque la energía se conserva globalmente en este movimiento O sea Lo que yo digo acá es que la energía de 3 En ese caso sería igual a la energía en 4 Y también a la energía en 5 Por lo tanto por transitividad yo puedo decir Mira la energía en 3 Igual a la energía en 5 Entonces me ahorro pasar por 4 Y voy directamente a 5 En ese caso Ok Gracias Entonces muy bien Entonces vamos a considerar este como el instante 4 Y ahora vamos a calcular Esa Esa energía Por definición también Entonces Ya calculamos la energía en 3 Ahora nos falta la energía en 4 Entonces la energía en 4 ¿Cuánto sería? Bueno vamos a notar aquí la definición ¿No es cierto? La cinética en 4 Más La potencial de la fuerza en 4 La fuerza del viento Más la potencial de la gravedad en 4 Más La potencial del resorte en 4 Entonces La buena pregunta aquí Donde se pueden confundir Evidentemente es ¿Cuánto vale la energía cinética en el punto 4? Considerando que es la máxima elongación del resorte ¿Cuánto vale la energía cinética en este punto? Cero Vale cero Porque es la máxima compresión ¿No es cierto? Por lo tanto Vamos a tener que esa energía cinética vale cero Y eso es lo que nos ayuda también de considerar el punto 4 Entonces la energía de potencial del resorte Perdón De la fuerza F De la fuerza F del viento ¿Cuánto sería? Entonces para eso Tenemos que volver brevemente Y ver cuánto es la distancia Al final lo que nos importa Según nuestro potencial Es solamente la distancia que recorrió Ya desde una referencia La referencia ya la dimos Está acá ¿No es cierto? En ese punto de ahí Entonces tenemos que calcular Toda esta distancia Hasta llegar Hasta ese punto ¿No es cierto? Entonces ¿Cuánto vale esa distancia de ahí? Bueno ya tenemos un tramo ¿No es cierto? Este tramo de aquí vale d Así ya lo tenemos ¿Cuánto vale este tramo de acá? Esa es la pregunta ¿Cuánto vale ese tramo de ahí? Que va a ser necesario Para calcular nuestro potencial De la fuerza ¿Coseno de alfa? Sería por seno o por coseno Primero ¿Cuánto es la distancia De la hipotenusa? ¿No es cierto? Tenemos que considerar Ese triángulo de ahí ¿Ese es? ¿L más delta? ¿Coseno de alfa? Claro ¿L más delta por coseno de alfa? ¿Sí? ¿Queda claro eso? Y ahí es solo la distancia Como en el eje de X Porque nuestro viento Se definió así ¿No? Exactamente Porque a nuestro viento Tal como a la gravedad Solamente le importa la distancia en Y A nuestro viento Solamente le importa la distancia en X Ya, buena, buena, buena Entonces Esto va a estar El potencial de la fuerza Va a ser simplemente Menos F Por la definición ¿No es cierto? Y aquí toda la distancia Que recorrió O sea D Más L más delta Por coseno de alfa Y ahí tenemos nuestro potencial F Ahora vamos con el gravitacional Y ahí hay una pregunta ¿Por qué se considera Desde el punto 1 Si estamos hablando solo del 3 al 4? O sea La distancia ¿Por qué se le suma D? Buena pregunta Buena pregunta Y es porque Resulta que Nosotros Cuando calculamos El potencial Lo hacemos en referencia A la referencia Que nos definimos al comienzo No en referencia Al instante inicial ¿No es cierto? Por ejemplo Yo creo que esto Se ilustra bien Por ejemplo Con un ejemplo gravitacional ¿No es cierto? O gravitatorio Si yo tengo Esto de acá Y yo me defino El potencial gravitacional Aquí como cero Y tengo una bolita Que en algún momento Llega acá Entonces consideramos El instante 1 El instante 2 Y el instante 3 Entonces Cuando yo calculo El potencial en 3 El potencial en 3 Se calcula como La distancia Hasta acá abajo Y no solamente Como la distancia Hasta acá a 2 ¿Sí? Ah ya Gracias Dale Entonces Más consultas Antes de continuar Una pregunta ¿No influye en eso Que M haya recorrido D Como por sí sola? Porque después Desde 3 a 4 Lo recorren Ambos M Pero de 1 a 3 O sea De 1 a 2 Es solamente el M Como la distancia Claro Esa también Es muy buena observación Porque claro Uno tiende a analogar Esto con la fuerza gravitacional Y ¿Cuál es la diferencia Con la fuerza gravitacional? Es que a la fuerza gravitacional Sí le importa la masa ¿Ya? A este potencial de acá No le importa la masa Podría ser una masa cero Y está considerando Que igual hay trabajo O sea Hay un potencial extraño Por supuesto que no es perfecto Pero es un modelo ¿Ya? Un modelo Que nos dicen claramente Cómo funciona Nos dice que no le importa La masa Solamente va el módulo de F Y la distancia que recorre ¿Ya? A diferencia del gravitacional Donde sí nos importa la masa Ah ya Gracias Dale Más dudas Oye Yayo ¿Por qué la energía cinética En el punto Cuatro Es cero? ¿Por qué la energía cinética En el punto Cuatro Es cero? Ya Porque estamos considerando La elongación máxima Entonces Si tú te fijas Lo voy a hacer como No sé si vamos a un texto El resorte Imagínate que aquí está Aquí está el plano inclinado Aquí está el resorte Y aquí está estirado totalmente Entonces la masa Va a ir Va subiendo ¿No es cierto? Va a llegar hasta el punto máximo Supongamos que ahí Y en el punto máximo Se caracteriza Porque ya no sigue subiendo O sea Es justo cuando la velocidad Es cero ¿No es cierto? Se detiene Y después Eventualmente Volvería a bajar ¿No? Entonces El punto De máxima elongación O sea La máxima distancia Que recorre O la máxima distancia Que se comprime El resorte Justamente Es cuando La velocidad Vale cero Ya porque ahí es donde La velocidad Si tú quieres La velocidad va así Y se va haciendo Cada vez más chiquitita Cada vez más chiquitita Hasta que aquí vale cero Y después Empieza de nuevo a crecer Pero para el otro lado Esa es otra forma De verlo también No sé si se aclaró Un poco tu duda Sí, sí Gracias Dale Consulta Pequeña Dale La velocidad Cuando ya se unieron Justo M más M Como no se conservó Toda la energía Creo Esa velocidad Es un incógnito ¿No? Es lo que se te creó BF o algo BF claro Pero lo calculamos De antes ¿No es cierto? Porque primero calculamos La velocidad de M Antes del choque La tenemos acá ¿No es cierto? Ahí calculada Y luego calculamos Esa BF ¿No es cierto? En función de las cosas anteriores O sea aquí Podríamos traer nuestro B Y dejarlo en función De solamente cosas conocidas Si te fijas Al final Vale, vale Gracias Dale Ya más dudas Consultas ¿No? Tengo una pregunta Que me surgió Ahora imaginada Porque O sea Viendo el dibujo La dirección del viento Es hacia la derecha Claro Pero tiene un signo negativo Entonces como que se opone Al movimiento O no caché Porque Porque es negativa Es negativa Porque Bueno Uno podría dar la respuesta corta Es porque la definen así Pero porque esto funciona Es porque Uno tiene la idea En la cabeza Esa es el trabajo De una fuerza ¿No es cierto? El trabajo de una fuerza Como que es más o menos intuitivo ¿No es cierto? Entonces el trabajo de F Estaría dado por F Por el desplazamiento ¿No es cierto? Un delta R Que en este caso sería Si está solamente en el eje X Dado que la fuerza está en el eje X Y el R está en el eje X Sería F por X ¿Ya? Pero como la fuerza es conservativa Nos dicen que es conservativa Esto se define como menos La diferencia de potencial ¿Sí? Entonces el potencial si quieres Pasa a ser Yo tengo esto ¿No es cierto? Entonces el potencial O la diferencia de potencial Va a ser simplemente Menos El trabajo de la fuerza Esa sería como la explicación Profunda de por qué esto funciona Ah ya Ya entendí Ya gracias O sea Sí Y solamente para recalcarlo Por si alguien se perdió Uno lo que tiene en la cabeza Es el trabajo ¿No es cierto? El potencial es una cuestión Más abstracta Pero de ahí viene Ya entonces Continuamos Si es que no hay más dudas Por supuesto ¿Hay más dudas? ¿No? Ya entonces Estábamos calculando la energía No, aquí no Aquí estábamos calculando La energía en 4 Gravitacional Esa es la que nos falta La de la gravedad Entonces Para eso Tenemos que considerar Solamente la distancia en I Porque fíjense El potencial solamente Nos pregunta por cuánto vale La distancia en I Por supuesto Igual le importa la más Y también la gravedad Ya entonces Necesitamos calcular Esta distancia de acá Porque esa es la distancia Que se separa El punto 4 De nuestra referencia Gravitacional En donde el potencial vale 0 Entonces ¿Cuánto vale esta altura? Si quieren Altura H ¿Cuánto vale esa altura? Seno de la hipotenusa Seno de la hipotenusa Exactamente ¿Y cuánto vale la hipotenusa? L más Esa letra que no me sé su nombre L más delta L más delta Esto sería L más delta Por seno de alfa ¿Sí? Entonces Aquí ¿Qué es lo que voy a anotar? Entonces La suma de las masas Porque la gravedad Si no importa Cuáles son las masas La gravedad Y también le importa la altura ¿No es cierto? Que la altura la calculamos Y era L más delta Por seno de alfa Y ahí estamos con la gravedad ¿Ya hay una pregunta? ¿El potencial de gravedad No va en negativo Como el potencial de la F? No Va en positivo Cuando uno se define Las distancias hacia arriba Y tiene que ver Con la misma idea de antes ¿No es cierto? Como que El trabajo Si te fijas Podemos volver Un brevemente acá No Esto no era Acá Y entonces Si te fijas La gravedad apunta hacia abajo ¿No? Pero Es positiva El potencial es positivo Cuando yo subo Es lo mismo Como Lo que pasa con Con el potencial de fuerza Si te fijas Como que la energía potencial Se está llevando Energía de nuestro sistema ¿No? Claro Exactamente Entonces como que El precio que tengo que pagar Por escalar Es aumentar mi potencial gravitatorio Exactamente Tal cual Una muy buena interpretación Creo yo Cacho 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 Ya Entonces Más dudas Esto lo voy a comprimir más Para que me alcance El potencial del resorte Entonces ya nos queda Una Una cosa nomás ¿Cuánto vale el potencial Del resorte? ¿Cuánto vale el potencial Del resorte? Si se comprimió delta Un medio de K Por delta cuadrado Claro Claro Exactamente Entonces esto sería Simplemente un medio De K Por delta cuadrado Y tenemos nuestra Nuestra energía 4 Ya determinamos Que la energía Se conservaba Entre esos dos puntos Entonces nos queda igualar Simplemente Esas dos cosas Entonces nos va a quedar Un corcho gigante Que no va a alcanzar Entrar en una línea Pero sí en dos Entonces lo que yo voy a obtener Es lo siguiente Un medio de M más M Estoy copiando aquí La energía 3 Eso es la energía En 3 Y lo quiero igualar A la energía 4 Entonces Tendría BF cuadrado Menos FD Y aquí voy a notar Abajo Lo otro Igual a Menos F Por D Esto no es un cero Es una D Más L más delta Coseno de alfa Más La suma de masas G L más delta Seno de alfa Más Un medio De K Delta cuadrado Entonces Esta ecuación No la vamos a resolver De hecho En el enunciado Nos dicen que solamente Dejemos expresada La ecuación Entonces por honor al tiempo Lo vamos a dejar hasta aquí Pero solamente quiero que Vean una cosa Entonces lo primero Es que esta velocidad de acá Yo la puedo calcular Como función de cosas conocidas Si me voy para atrás ¿No es cierto? Entonces si yo me voy para atrás Puedo decir Lo siguiente Entonces BF cuadrado Va a ser igual a La masa grande al cuadrado Por la velocidad al cuadrado Partió en la Suma de masas Al cuadrado ¿Ya? Y esta velocidad Acá Yo la conozco La tengo de acá arriba Entonces al final Me va a quedar Simplemente aquí Reemplazo lo de arriba Me va a quedar Ese cuadrado Se va Y me queda 2MFD ¿Ya? Entonces Lo puedo calcular Lo puedo calcular Lo puedo reemplazar Finalmente Aquí Y me va a quedar Una ecuación Para delta Que es cuadrática en delta Si se fijan Hay un coeficiente Que se multiplica Por delta cuadrado Hay términos lineales Con delta Y todo lo demás Va como delta a la cero O sea Como una constante ¿No es cierto? Al final Lo que yo puedo hacer Lo que quiero decirle Es que Uno puede dejar Esta expresión Como una cuadrática Del tipo A delta cuadrado Más B Delta cuadrado Más C ¿No es cierto? Donde Ahí El segundo delta No va al cuadro Perdón Sería así Igual a cero Entonces Yo lo voy a calcular Solamente el A Para que se hagan una idea ¿No es cierto? El A es súper fácil Porque solamente Hay un término Con delta cuadrado Sería un medio De K ¿Ya? El B lo podríamos calcular Igual Creo que es fácil El C es horrible Eso se lo dejo para usted Entonces El B Sería en este caso F Por Coseno de alfa Más Y tengo que ver acá también ¿No es cierto? Porque hay dos términos lineales Ese de ahí Y el otro de acá Entonces sería F coseno de alfa Y el otro sería M más M G Seno de alfa Ese sería el B Y el C sería todo lo otro ¿No es cierto? Todo lo otro ¿Por qué no sería menos F? ¿Menos F? Exactamente Tienes toda la razón Sería menos F Porque aquí hay un menos Y cuando multiplique sería Exactamente Tienes toda la razón Me faltó un menos ahí Ahí sí Ese sería el B Y el C Ustedes lo pueden calcular Y ahí pueden Usando su formulita cuadrática Que vieron en Una famosa pruebita por ahí Pueden calcular Cuánto vale El delta ¿No? Y les va a quedar una expresión Similar a la que Obtuvo el Tommy ¿No es cierto? Adelante para el Mu ¿No es cierto? En este caso van a tener un delta ¿No es cierto? Que va a ser Menos B Ya ni me acuerdo Cómo es la fórmula Más menos B cuadrado Menos 4AC Algo así era ¿No es cierto? Disculpa Partió en 2 2A ¿Por qué es solo Es menos F Por coseno de alfa? ¿Qué pasa con lo adentro? D Y lo demás Ah ya Sí Buena pregunta igual Si yo expando esto Voy a expandir solamente Este término Ya para que se cache Lo voy a hacer acá arriba Entonces lo que voy a hacer Es expandir todo esto Lo hice Pesio Entonces Todo eso Ahí lo voy a hacer en otro color Para que se cache Que no No corresponde A lo que estamos haciendo Entonces Sería menos FD El primer término ¿Cierto? F por D Que de hecho Se cancela con este de acá Después el segundo término Sería menos F L más delta Por coseno de alfa ¿Sí? Y después Finalmente yo este de acá Lo puedo separar ¿No es cierto? Como menos FL Coseno de alfa Menos F delta Coseno de alfa Entonces finalmente Lo que acompaña al delta Si quieres Es simplemente Yo lo puedo ordenar así Y decir Bueno Esto es lo que acompaña Y por supuesto Con el menos Como me corrigieron Lo que acompaña al delta Es menos F Por coseno de alfa Que es lo que está aquí ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Quedó más claro? Porque si te fijas acá El B Es lo que acompaña al delta ¿Qué acompaña al delta? Solamente esta parte de acá Aquí no hay ningún delta Por ejemplo ¿Sí? ¿Quedó más claro? Ah, o sea Se Como Se multiplica Más que nada ¿Cierto? Claro Se elimina El menos FD Y lo demás Se tendría que Lo otro todo Se junta en el C El C va a ser una cuestión horrible Que no quiero ni calcular Pero ustedes lo pueden hacer Ah, pero se Ah, ya Ah, pero Algo que no entendí bien Es ¿Qué pasa con la Función Trigonométrica Adentro? Porque Si uno va multiplicando Término a término Se supone Que Tener que aplicar Es que es muy extenso Es muy extenso Pero Pero fíjate que Alfa es conocido O sea Si tú conoces alfa Conoces coseno de alfa Simplemente evaluar la función No sé Es más rara Pero Pero uno sabe Cuánto vale coseno de alfa Consideralo como un dato más Como una Un numerito más Que conoces Que está en la fórmula Multiplicándose En algunos casos Y Y listo ¿Y qué pasa con el Delta que tiene adentro De la función Trigonométrica? ¿Dentro de cuál Función Trigonométrica? En coseno y en seno Porque Está en paréntesis seno Y coseno Ah, mentira No Está afuera Es la distancia Esta es la hipotenusa Sí, sí Está afuera No está adentro Lo que está dentro Del coseno Es alfa En este caso Lo que está dentro Del seno acá Es solamente alfa Es un dato Por cierto Ahora sí entendí Súper Más dudas Consultas En este caso Nos quedamos con la solución Positiva o negativa De la cuadrática Buena pregunta Buena pregunta Entonces La respuesta Es que Bueno Hay que analizar Cada uno De los casos ¿No? Porque va a haber Casos en donde A ver Depende ¿No es cierto? Depende Sobre todo De este B ¿Ya? Porque si este B Fuera negativo Si B es negativo Entonces no tenemos Que quedar Sí o sí Con el más ¿Ya? Si B Fuera positivo Entonces Podríamos elegir Entre el más Y el menos ¿Sí? Ya entonces Lo que va a pasar Es que este B En el fondo Si fuera un problema Donde te piden Exactamente Calcular delta Y discernir Entre más Y menos Lo que te dirían Es dar Alguna relación Trigonométrica Alguna relación Entre estas cosas De tal manera De que B Sea menor que 0 Y ahí tú puedas decir Ok entonces Tiene que ser el más ¿Y por qué tiene que ser el más? Porque si no La distancia Sería negativa ¿Ya? Esa es la razón Ya en este caso No nos están preguntando Por eso Entonces como que No hacemos tanto Ese análisis Que es bastante Latoso en verdad Pero Esa es más o menos La idea Como que te darían Una relación Para que tú puedas Discernir al final Ya vale ¿Ya yo? Pero lo que estamos Sacando No es como Distanciación ¿No? Porque es un delta Y ese delta Podría ser positivo O negativo Claro Exactamente Exactamente Pero ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros Vamos al dibujo ¿No es cierto? Y tratamos de darle Un sentido físico A esto ¿Qué pasa si el delta Es negativo? Significa que Me estiré O sea que Y como que eso Es extraño ¿No? Claro Entonces Por eso Queremos que el delta Sea positivo Y por eso Ahí uno podría discernir Pero para eso Hace falta saber Que B Que B Es menor que Mayor que cero O menor que cero No me acuerdo en este caso Cual tenía que ser Pero nos hace falta Una condición Dale Una pregunta Si en el control Nos preguntas En cuánto se contrae El resorte Podemos entregar Como respuesta La fórmula De la cuadrática Y Echarnos al bolsillo Todo el matraqueo Es recomendable Matraquearlo Y dar como Una expresión O sea Yo te recomendaría Por ejemplo Como tienen tres problemas Imagínate que este fuera Un problema de los tres Entonces Lo que yo Te recomendaría mucho Es Dejarlo Hasta aquí ¿No es cierto? Hasta aquí Yo considero Que es bastante bueno ¿No es cierto? En términos de que Si no me alcanza el tiempo Lo puedo dejar así Y en el fondo está bueno Solo que me falta Despejar Cuánto vale delta Entonces ahí yo puedo Ocupar el tiempo En los otros problemas Y si me sobra Lo ocupo para despejar Esta cuadrática Ya pero llego hasta Donde está completo Aquí está completo el problema Pero podría estar Un poquito mejor ¿No es cierto? Entonces hasta aquí Yo lo dejaría Me iría a los otros problemas Y después si me sobra tiempo Lo despejo Ah dale Entonces como Si dejamos Si tenemos Una ecuación Por más fea que sea Si es que solo tiene Nuestra incógnita Como valor O sea Como el único valor Que no conocemos Está bueno Claro Si todo es conocido Todo lo demás Es conocido Está bien Ahora aquí por ejemplo Si tú querías entregar Esta ecuación Voy a borrar esto un momento Entonces aquí sería bueno Por ejemplo Muy 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 recomendable Y lo agradeceríamos Un montón Los auxiliares Y la gente que revisa En general Es que aquí nos pongáis También cuánto vale BF ¿No es cierto? ¿Cuánto vale BF? Todo lo necesario Para calcular BF Ah dale Ahí nos metemos Nos metemos El golazo del Javi Y decimos Con BF BF cuadrado Igual tanto Claro Exactamente No tengo idea No tengo idea De que esté hablando Claro Exactamente eso Daré más preguntas Consulta Antes de Una duda Como que me perdí Un poquito en una parte ¿De dónde había salido El L más Delta por el coseno De alfa? Ah ya Cuando nosotros Consideramos El potencial De La fuerza F Del viento Lo que nos interesa Es cuánto recorrió En X En el fondo Entonces necesitamos Calcular toda esta distancia De acá Entonces El primer tramo Lo teníamos Y el segundo Sale de la hipotenusa ¿No es cierto? Ahí está el L más Delta Ah ya Cache Gracias Súper Una duda Que Cuando estáis despejando O sea El BF Al cuadrado Como que no alcancé a copiar Y tampoco entendí muy bien En realidad Por qué se transformó En ese Do MF De Este de acá Si lo puedo explicar rápido Sí ese Sí lo puedo hacer brevemente De nuevo Entonces lo que hice acá Fue elevar al cuadrado Esto nomás Simplemente M cuadrado B cuadrado Partió en la suma De las masas Al cuadrado ¿No es cierto? ¿Hasta ahí me seguí? Sí, sí, sí Ya y después Reemplazo el B Aquí hay un B cuadrado Lo reemplazo por el de arriba Entonces me queda Dos FD Partió en M Y este M Se cancela con este 2 Ah Ya no Caché que lo había reemplazado Por eso no entendía Gracias Ahí estoy Super Más dudas Consultas Comentarios Estamos Estaríamos entonces Con el problema 2 Una última duda ¿No? ¿Puedes mostrar Por un momento La parte del final? Parte del final ¿Sí? Sí ¿O no? Mira ¿Dónde estamos? ¿Acá? No ¿Qué pasó? Ah Ah No Puedes volver a la diapositiva anterior Que quería preguntarte algo Dale Que sobre la velocidad final Dijiste algo Sobre trigonometría Que pudiste Había como otra manera De llegar a la velocidad final Si no me equivoco En este caso no Probablemente En un caso elástico Podría haber otra manera ¿No es cierto? En el sentido de que Ahí también es conservada La energía Pero ahí hay otras velocidades Pero Con trigonometría No 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 recuerda haber dicho nada Con trigonometría Respecto a la velocidad final Ah Entiendo Ya Ahora sí ¿Puedo mostrarlo del final? Sí Que no sé por qué Se me ocurrió acá Pero dale Esto de acá Está todo desordenado Pero No se entiende Eh Ya listo Ah Y la A B Los Los coeficientes Sí A Hay que Los borré Ay no Ya no importa Pero igual Les puedo subir después Esto con los coeficientes En un ratito más Mientras Está el Jano Por ejemplo Puedo completar esto Y subírselo a los Un relojes Digo O sí Yayo Una última consulta Dale Eh Disculpen Había escuchado bien Cuando dijiste que Si B era negativo El signo que había que poner Era el más ¿Verdad? Claro Creo que era positivo Ahora que lo estoy pensando Ya Si B era positivo El signo más Y si es negativo Hay que evaluar Si es negativo Como que Uno no puede discernir Claramente Entre cuál Y cuál elegir Porque Que es lo que estoy viendo yo ¿No cierto? Es que Al final Lo que me interesa Es que esto Al final Sea positivo ¿No cierto? Entonces Lo que yo quiero Es que Menos B Más menos B cuadrado Menos 4AC Sea Positivo ¿No cierto? Entonces Si esto de acá Es Negativo Necesito que esto de acá Sea positivo De tal manera que Cuando lo sume Me dé positivo Que es lo que necesito Ya Si esto es positivo Si esto de acá Es positivo Entonces Hay un número Negativo Que yo le puedo restar De tal manera que Esto siga siendo positivo ¿No cierto? Y si yo le sumo Otra cosa positiva Es aún más positivo Entonces No puedo discernir Entre ambas ¿Está ahí? Sí, sí Pero Si tengo un negativo Dividiendo abajo Tiro los dos negativos ¿No va? Ah, claro Si tenéis Claro Exactamente Sí, sí, sí Vale Muchas gracias Yo yo Dale Ya, entonces Voy a dejar de Compartir Y le doy el pase A ¿Quién viene ahora? Jano Jano Playa ¿Dá una pausita Cinco minutitos? Sí O me doy el tiro No sé Bueno Los cabros Para ellos Hay esta cuestión Así que no sé Qué piensan ustedes Cabros Cabras Oye, muchas gracias Ya yo Épico ejercicio Dale Yo creo que es razonable En los cinco minutos Sí ¿Es una pausita? Ya, dale Voy a echarle Conectar la tablet Por mi Ya Para todo No, mentira Ah, bueno El ejercicio ¿Dónde lo sacaste ya yo? Eh Lo inventé Hoy Está bonito Está bien bonito Es que Sí Capo ¿Quién se pone Un tema Un temita? Dale, Javi Yo fallé Lo intenté Chuta Lo intenté y fallé No, y ahora estoy Viendo el control Entonces me Me apagó Me apagó Hiciste la figura Al final Estoy en eso Vale Estoy en eso Épico Oye, si me gustó Y tiras ideas Para hacer ejercicio Para que no se me diga Siempre lo mismo Yo te dije el otro día Ah No Tenía uno en mente Para ahora Pero Estaba Y como que era Era más Era mucha cinemática ¿Qué pasa? No para ahora Pero como para ir dejando Un nuevo repositorio Eso Voy a ¿Qué viene? ¿Viene Sistemas Viene Centro de masa? Torque Algo se me puede ocurrir Yo inventé una De centro de masa Te la voy a mandar por cuenta Ya, bueno Bueno, bueno Se me olvidó Medir ¿Hasta cuándo Se cumplen Los cinco minutos? Me parece adecuado Hasta las Hasta las Las dos Iba a decir Las diez Con Las diez con Con siete Como ya Van pasados Como dos minutos Creo ya Tengo una Muy mala percepción Del tiempo En todo caso Ya Démosle hasta Las diez Con ocho Hay un minutito ¿Cuándo termina? No tiene Ahora termina Yo creo que Cuando termine El problema Porque No voy a ver Los dos que faltan Uno no va Uno no va Para que Para que descansen Sí Sí, sí, sí Ahí te lo mandé El último Está descargándose El que es de dos Planas ¿Ese? Sí, o el uno Que tiene un conejo O sea, puta Qué Indicativo Claro El último Sí ¿El P3? Sí, ese Se ve Se ve Choro Se ve Choro Ahí la agua Se mueve O sea Se mueve el conejo Sí, o sea Es que Cada paso Va a ir construyéndole Una cuestión nueva Primero es constante Después Como que es variable Después le agregáis Como que cada paso Va a ir construyendo Conceptos nuevos Del centro de más Está brígido Está duro Me gusta la Tenía Tenía mucho resuelto Esto fue el conmigo Que no Tenía Me encanta la postdata El conejo está bien Sobrevivió y vivió En su casa Eso creo que es una muy buena Aclaración que hay que hacer Es que explotaba todo Entonces Me sentí muy mal Escribiendo Está bien Está bien Sí Voy a ver si es que Se me ocurre algo Si es que me inspiro Ahí había un comentario En ese caso Podemos ver Solo el último Me imagino que está hablando Del último problema Efectivamente Pienso ver el P4 No el P3 Un genio Jano Playa Gracias Gracias queridito ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué tal? ¿Eléctrica? ¿Eléctrica? Me encanta Y estoy muy feliz Estoy muy contenta Con mi elección Joda Pero te están haciendo Ah Te iba a decir Te están haciendo pico Sí No O sea Estoy feliz Pero Llorando de felicidad Está duro Está muy duro ¿Y a ti cómo te trata Dimec? ¿Tienes de mecánica? Estoy para la cagada Estoy en dos En teoría Bueno Pero en qué año Había de mecánica Yo estoy en cuarto Yo estoy en cuarto Bueno Mola somos compañeros Es viable Es viable Es viable Bueno Hola También estoy en eléctrica Pero el Tony Está en la otra sección No existirá Estoy en la La sección No sé qué No sé qué Yo voy a sacar Las dos O el ramo Por amor al arte Yo voy a salir Las dos Voy a salir Como a los 50 años De aquí Es lo que tú querías Éxito Como un dato De Un dato Frik Para las personas Presentes Jano Playa Fue mi auxiliar En su momento Sí Que recuerdo La primera vez Siendo auxiliar Fue Sí Fue mi primera vez Como auxiliar Sí Un grande Nada que decir Gracias Me disculpo Por la inexperiencia No se notó De hecho Gracias Para nada Dando la talla Dando la talla Fue un afortunado Entre Catarsis Y Jano Playa Estaba yo No sé Era una buena sección Esa Era una Era muy buena Combo Era terrible Imagínate Los chiquillos Era impresionante No La sección En sí Era Era potente Se veían Varios problemas En el auxiliar Ni los cachaban Ni los cachaban Era buena Claro Mis compañeros Lo cachaban Yo estaba dando La cacha Nomás Bueno Claro Pero Quiero decir Que los resultados Como que no varían Mucho Con respecto A otras secciones Donde voy más lente Igual Y además Yo debo decir Que tu año No estuvo Para nada Tranquilo Yo encontré Que estuvo Pelú ¿Cierto? Estuvo Pelú Sí Ahora Sí Ese recupera Todos los controles Tenían un ejercicio Pero malicón Sí No Sin excepción La cuerda se recupera Salí con lágrimas No recuperé nada Sí ¿Cuántas veces Se detiene? Recupera Estuvo asqueroso Sí Sí Y la de las hormigas Cómo olvidar Oh Que recuerda Yo le puse en un aux Yo le puse en un aux Me acuerdo que al final Del recupera Un alumno va y me dice Cuando preguntaban Cuántas vueltas eran Me dijo Ya yo le puse siete Genios Era un pura letra Era un problema Siete Yo le puse siete Un creativo Creativo A mí ni siquiera llega A esa parte Creo Fue como Uno se rinde antes No más Sí Creo que tuvo un dos En esa pregunta Fue como Ya fue Ya fue Vamos con toda la fe Ya fue Se me pasó la hora Le doy Oye sí Yo creo que Es adecuado Es adecuado Ya Estuvo buena La copucha Que hay que burlar Tantos tiempos Buenos tiempos Muy buenos tiempos Solo el anfitrión Puede compartir pantalla Ya yo necesito Que me haga el anfitrión En la tablet Chuta ¿Cómo te tienes? Debería llamarme Alejandro Bravo Ahí está Ya Yo te hago No yo no puedo Lo tiene que hacer el post Ya a ver ¿Cómo? ¿Dónde está? Si queréis dale a los dos Para no tener que discernir Podría hablar con Estoy hablando Con el que no es tablet Ya pero Habla con el otro Para que aparezca Como señalado Es que Lo podéis buscar arriba Como en la barra de búsqueda Ah verdad Tienes razón Soy un boomer Como dicen Boomers gonna boom Y ahí está Ahí está ¿o no? A ver Voy a revisar Dale Perfecto Está maravilloso Épico Ven bien Mi pantalla Hijo de épico Uy La hilada La bolsa Entonces P4 AUX Palusa 2 Ya Ya Entonces Yo creo que Lo más importante Primero me presento Me llamo Alejandro Por los que no me conocen Yo cuando hago Las auxiliares Tengo cierto sistema En el sentido de que Tengo la tablet Pero también tengo el computador Entonces Me pueden hacer preguntas Tanto por voz Como por chat Y en chat Puede ser A todos O por privado No me molesta Ninguna de las dos Y cuando yo lea Las preguntas No voy a leer el nombre Así que si sienten Que su pregunta No sé Le da vergüenza O algo así Dale A mí me da lo mismo Es importante Que se vea la cámara Porque suelo explicar Con las manos O con cosas Que tengo A mi alrededor Entonces Ojalá se vea bien No sé si en YouTube Pueden verificar Que se vea Correctamente Maravilloso Ya y por último Yo cuando explico Requiero harto De su interacción Así que los voy a estar Weando harto Ok Entonces Primero que nada Es el P4 Necesito que Leamos el problema Entonces ¿Quién se Quién se postula Para leer el problema? Tenemos que estar Todos en la misma página Imagínense que Aquí es cuando les digo Les doy una décima Para el control Pero es mentira ¿Quién lo lee? Ahí alguien levantó la mano Me imagino que Te estáis postulando Adelante ¿Me escuchas? Sí Bueno Si quieren montarse Mostrados Las figuras juntas Supongo que las dos masas Tienen el mismo valor Y que L sub 0 Coincide con el largo natural Del resorte Cuya constante De restitución Es K igual 5mg Partido en L sub 0 Supongo además Que la masa desliza Sin proceso De la superficie Y que en el instante Mostrado en la figura El sistema Se encuentra Momentáneamente En preposo Las preguntas También por favor La A dice Demuestre que Cuando la masa Que se desliza Por la superficie Se haya desplazado En una cantidad De igual 3 L sub 0 0 cuartos Hacia la derecha Esta se levantará De la superficie Y la B dice Demuestre que En el momento En que la masa Se separa del plano La velocidad Es P Igual Raíz De 19 G L sub 0 Partido en 32 Ya Muchas gracias Entonces Voy a terminar De dibujar El problema Esto de acá Es L 0 Y esto Por el enunciado Es D Ok Entonces Lindo el ejercicio Algo así diría la gente Sí La verdad Que está bastante bueno Entonces El problema Básicamente Es que tenemos La configuración De la izquierda Una masa Atada a un resorte Ojo que Esto está A L 0 Entonces está Tranquilita Sin embargo Como se le ata Una cuerda Que pasa por una polea Y esta masita De acá abajo Bueno Hay gravedad Entonces la masita Va a empezar a caer Por eso La masa que está Horizontal Se va a mover Y como está atada A un resorte El resorte También se va A estirar Entonces Nos dan de datos Bueno Todo lo que está acá En el dibujo Pero también Nos dan la siguiente relación Y nos dicen Que K Vale 5 MG Partió en L 0 Importante destacar Que este tipo de cosas Las hacen solo Para que la matraca Sea más bonita Basta con que les digan Que la constante es K Y el largo inicial Es L 0 No hay necesidad De nada más Si dan este tipo De relaciones Es para que la matraca Se reduzca Entonces La parte A Lo que nos piden Es encontrar D Que D es Esto de aquí Lo que se desplaza Horizontalmente La masa Que estaba Horizontal Y en la parte B Lo que nos piden Es La velocidad Que va a tener La masa Cuando se haya desplazado Esa distancia D Entonces Ese es el problema Ideas ¿Qué hacen? Imagínanle Salen el control Como lo atacan ¿Qué se le ocurre? ¿Hay una diferencia De energía potencial En la masa ¿En la masa Que está colgando? Claro que sí Porque está cayendo Ya ¿Qué más ideas? DCL DCL Bien Bien Ah ya Importante Otra cosa que dijeron En el enunciado Siempre tienen que leer Bien el enunciado Porque allí puede haber Ecuaciones escondidas Ustedes tienen que traducir Lo que está en el bla bla A ecuaciones Y en el enunciado Nos dicen que la parte A No solo es D Sino que es D Tal que en ese punto La normal se haga cero O sea que la masita Que está horizontal Está a punto de despegar Y entonces Si nos dan una condición Sobre normal O sea nos están dando Una condición sobre fuerza Inmediatamente Lo que tienen que hacer Ah yo hago dinámica DCL Bien los que colocan eso En el chat Entonces Analizo DCL en B A la masa M Que la voy a simbolizar Con un 1 Donde 1 va a ser La que está horizontal Y 2 la que está abajo Tienen la misma Magnitud de masa Pero pongamos el número Para diferenciar Tengo mi masa Nosotros las consideramos Como partículas ¿Qué fuerzas están actuando? Me tienen que decir ahí ¿Qué fuerza siente esa masa? Elástica, peso Ok ¿Qué más? La tensión ¿Y qué más? Y la normal Perfecto Entonces Aquí ¿Por qué DCL en B? Ok de nuevo Porque en la parte A Nos dicen que La condición O sea Las variables que queremos despejar Tiene que ser No solo esa variable en sí Sino que Agregar la condición De que en ese punto La normal sea cero Dado que nos están dando Una condición Sobre una fuerza Inmediatamente Nosotros tenemos que Sacarnos una ecuación Que involucre la fuerza Y sacarnos una ecuación Que involucre fuerzas Es segunda ley de Newton Y para poder usar Segunda ley de Newton Previamente hay que usar Hay que hacer un DCL Ok Entonces Está tensión Está peso Está normal Pero aquí está la clave Está la elástica Y acá Me iba a dar un poco El tiempito De explicar cómo funciona La elástica Porque veo que habían Algunos problemas Que es la fuerza Del resorte Básicamente Bueno La fuerza elástica Efectivamente Si ustedes ven Algún libro O algo así Les va a salir como Menos K por delta El tema es que Decir solo eso Está incompleto Porque si ustedes Ven eso Dicen Chuta Pero el menos ¿Por qué? ¿Qué sentido le doy? ¿Qué dirección le doy? ¿Qué onda? Entonces para hacerlo Más completo Yo digo Ah ok Esta fuerza elástica Que tiene el carácter Vectorial arriba No requiere No solamente una magnitud No solamente un sentido Sino que también Requiere una dirección Y la manera formal Sería decir Menos K K por delta Por retongo Ahora viene la duda De qué es retongo Bueno El retongo es lo siguiente Imaginemos que tenemos Un resorte Está tranquilito Ese es su largo Inicial L0 Supongamos que yo ahora Al resorte lo estiro De manera que Hasta acá Sí va a estar L0 Pero ahora lo estiré Este delta ¿Qué es el retongo? El retongo es Yo me paro En la puntita Que estaba suelta Del resorte Esa Que abajito Estaría acá Y el retongo Va a partir En ese punto Y terminar En el punto Hacia donde Se movió La puntita O sea Termina aquí Entonces básicamente El retongo El retongo es eso Entonces mi ecuación De fuerza elástica Me está diciendo Ah Va a ir por ese eje O sea Va a ir a lo largo Del resorte Pero la fórmula Pero la fórmula es Menos K El retongo Tiene esta parte Pero tiene el menos Entonces eso significa Que si el retongo Va para la derecha Entonces mi fuerza elástica Va a ir hacia la izquierda Y cuando yo haga eso Y yo diga que mi fuerza elástica Vaya a la izquierda Ya le estoy dando El carácter del menos Caso contrario Supongamos que el resorte Está tranquilito Aquí está L0 Ahora yo el resorte Lo comprimo De manera que Hasta acá estaba L0 Por ende mi delta Va a ser esto Entonces Mi puntita inicial Estaba aquí Mi puntita final Está para acá Mi retongo Va a ir para allá Y por ende Mi fuerza elástica Entonces va a ir Para el otro lado Esa es la idea La gracia De escribir la fuerza elástica De esta pura manera Es que yo estoy escribiendo Una ecuación Y estoy dando Dos escenarios diferentes Y eso para los físicos Es espectacular Porque con una pura ecuación Están dando varios casos A ellos les encanta hacer eso Ahora para efectos De intro a la física No es necesario Meterse con todo eso Y basta simplemente Analizarlo de manera lógica Decir lo que ya Se han dicho En esta auxilia Lo que dijo Tomás Por ejemplo De que si Un resorte Está siendo estirado Entonces el resorte Lo que va a querer Es contraerse Entonces va a ejercer La fuerza para el otro lado Y cuando yo diga Que la fuerza Va en ese sentido Yo ya le di El carácter De que Se opone Entonces cuando diga Que para allá va FE Yo reemplazo Por K delta No le coloco El menos Ya le di El carácter De que se opone Si el resorte Está comprimido Entonces el resorte Va a querer estirarse Entonces yo digo Que va para el otro lado Y digo entonces Que mi FE Va a ser K delta Súper fácil Súper fácil pensar Por qué el resorte Fuera así Imagínense Si ustedes fueran El resorte Si a ustedes Les tiran los brazos Ustedes quieren comprimirse Para no perder los brazos Y si a ustedes Le están Digamos Empujándose Dentro de los brazos Ustedes van a querer Ir hacia afuera Para no estar No sé Como Ser una bolita Entonces Esa es la idea General de la fuerza elástica Alguna duda Hasta ahora Si está todo bien Coloquen Ok Esa es la parte En la que yo Exijo que Necesito feedback O necesito interacción Con ustedes Ya Entonces Esa es la idea De la fuerza elástica Dime Esto va a depender Del sistema de referencia ¿Cierto? No sé A qué quieres referirte Con eso Me lo explicáis De donde esté Como el X0 O sea Hacia donde apunte X positivo Es Chuta Perdón Actualización Te referís Como el tema Del R-Tongo El R-Tongo Siempre va a ir Hacia lo largo Del resorte Y el resorte Se puede ir moviendo Entonces Claro Puede ir En distintos ejes Esa es la idea Lo vamos a ver En este ejercicio En particular No sé Si te refieres A eso U otra cosa No O sea Me refiero Por ejemplo Que si Si los positivos De X apuntaran Hacia la izquierda Esto quedaría Todo al revés Con los signos Distintos ¿No? Ah Lo que yo estoy Haciendo Es Yo no estoy Considerando Ese carácter De sistema De referencia Que uno En cinemática Por ejemplo Yo estoy Haciendo Un análisis Propio De la fuerza Para ver Para dónde va Entonces Yo Primero lo que voy a hacer Es determinar Entonces Para dónde va Y luego Yo esa La aterrizo En mi DCL Y en mi DCL Yo me fijo Un sistema Y allí Puede ser Que a lo mejor Mi FE Me está apuntando En el sentido negativo Del sistema De referencia Y ahí le echan Un menos Pero ese menos No va a ir Por efecto De la fórmula Menos K delta Sino que va a ir Por el menos Del sistema De referencia Sí Depende del sistema Ahí sí Yo esto que estoy Haciendo es Primero Yo veo Para dónde va Luego Lo chanto En el sistema Y tercer paso Cuando haga La segunda ecuación De Newton La segunda ley De Newton Ahí veo Si le coloco Un más Un menos Dependiendo De para dónde Puse el sistema De referencia ¿Te queda claro? Sí, vale Gracias Ya Entonces Esa es la idea Entonces volvamos al problema De CL En B De la M1 Ok Esto Fácil Yo creo que A ver ¿Qué pasa si la resta del delta Da negativa? Lo que pasa es que Yo ya estoy haciendo Ese carácter Acá Para considerar Que va para la derecha Yo en el fondo Cuando coloco este delta Yo ese delta Estoy diciendo Que es un módulo Es solo una distancia Ya le di el carácter De que la fuerza Va para el otro lado Va para la derecha Porque se comprimió Yo Haciendo esto Sin meterme Con el tema De los retongos Y eso Si yo hago solo eso Y me piden determinar Delta Por ejemplo Para mí Delta va a ser un módulo Luego veo yo Si hago LF menos L0 Si L0 menos delta Etcétera Para mí Delta va a ser Lo que se comprimió O lo que se estiró Que es una magnitud Es un número Una distancia Después tú le puedes Dar el carácter En bla bla Decir Ah esto es comprimido Pero no es relevante Eso es ¿En qué casos va a ser positivo? Lo que yo le estoy diciendo Es que Esta forma de analizarlo Sin meterse con el Con el retongo Sino que simplemente Analizándolo con la lógica De que si se estira Se va a comprimir Y si es que se comprime Se va a estirar Para mí en ese caso Mi delta siempre va a ser positivo Para mí es solo Una distancia Eso es lo que tienen Que rescatarse La gracia de escribir La fuerza elástica De esta manera vectorial Y que en realidad Es aún más completa Metiendo el LF menos L0 Escribiendo LF Con una coordenada Eso lo van a ver En mecánica Porque allí importa Lo que ocurre Entre medio del movimiento Pero para nosotros Estamos viendo Solo caso inicial Y caso final Entonces no es relevante Lo que ocurre entre medio Mi forma de escribir acá Yo estoy diciendo Para dónde va la fuerza Para dónde va la fuerza Estoy diciendo que Va a ser de magnitud positiva Porque ya le di El sentido Y la dirección Correspondiente Y mi delta Solo va a ser La magnitud De o lo que se comprimió O lo que se estiró Eso estoy diciendo Pero si se comprime O se estira En su forma vectorial Es siempre negativo Lo que pasa Es que la forma vectorial De escribirlo Como te estoy diciendo En mecánica Allí va a ser Más o menos Entre medio del escenario O en todo ese tipo de cosas Lo que yo estoy diciendo Para no meterse Con el funcionamiento Estricto y difícil De la fuerza elástica Es que simplemente digan Si se estiró Entonces va a querer Comprimirse Si se comprimió Entonces va a querer Estirarse Si yo ya le di El carácter De que se opone Entonces yo Cuando escriba Fe Lo voy a reemplazar Solo como K delta Con magnitud Positiva Estoy diciendo Solo esa es Mi magnitud De fuerza elástica Y esa es Mi magnitud De lo que se comprime Y lo que se estira Si se comprime O estira Después le daré El análisis Yo en bla bla Eso estoy diciendo ¿Alguna duda? O queda claro Si queda claro Me ponen ok Otras personas Que responden también Ya Entonces En el DCL Voy a tener Peso para abajo Siempre Normal para arriba Porque la superficie Es horizontal ¿Para dónde va La tensión? A la derecha Ok Tensión Ya Y ahora les pregunto Mi resorte Inicialmente estaba así En L0 Tranquilito Y resulta que ahora Se estiró Para acá Entonces Se estiró ¿Qué va a querer hacer El resorte? Comprimirse Comprimirse Entonces yo Analizo la puntita La puntita fue Estirada Para allá Entonces ¿Cuál va a ser En la dirección Y el sentido De comprimirse? Hacia arriba A la izquierda Exactamente Para allá Noroeste Si quieren decirlo Con los puntos cardinales Entonces yo voy a decir Ok Para allá va a ir Mi Permiso Voy a escribirlo acá Mi fuerza elástica Y cuando yo escriba Fe Solo voy a reemplazarlo Como K Por delta Escribiéndolo de nuevo Para que no se confundan Con esa flecha N M G T Y Fe Entonces Ahora procedo a Definir mis ejes cartesianos Voy a definirlos de toda la vida Y para arriba El X para la derecha La Fe Lamentablemente Me quedó diagonal Así que voy a tener que Definirme un ángulo Este No es conocido Pero es necesario Para los cálculos Y El ángulo En el dibujo Sería entonces Ese de aquí Entre la horizontal Y el resorte Por tanto Ya Listo Tengo mi DSL Procedo a hacer lo importante Segunda ley de Newton Suma de la fuerza en I Igual a Masa por AI Ok Yo me pregunto La masa M La 1 La que está horizontal ¿Para dónde se mueve? Horizontal a la derecha Exactamente Entonces En el eje Y ¿Tiene movimiento sí o no? No 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 Entonces sí Resulta que en Y No se mueve Entonces No puede tener Aceleración en ese eje Si no se mueve No hay Variación de posición No hay velocidad Si no hay velocidad No hay variación de velocidad Y si no hay variación de velocidad No hay No hay aceleración Es una cadena de implicancias Por ende En este eje Vamos a tener Aceleración igual cero Y entonces simplemente Voy a tener Sumatoria de fuerzas En I Igual cero Procedo a ver entonces Cuáles son las sumas de fuerzas en I En Y Vamos a tener Normal contenida completamente MG contenido completamente Solo que en sentido contrario Y vamos a tener La componente de la fuerza elástica Que va en I Esta Que es el cateto opuesto De El triángulo que se forma allí Entonces la ecuación va a ser Normal Normal más Fe Por el seno de teta Menos MG Igual cero Y reemplazando Fe como les dije Normal más K delta por seno Menos MG Igual cero Tengo esta ecuación Que me falta imponerle a esa ecuación Por enunciado Nos lo dicen Para poder La normal sea cero Exactamente En el punto B en particular Que es donde estoy haciendo Mida CL La normal allí es cero Entonces esta ecuación Se va a traducir entonces En K delta Seno de teta Igual MG Ok Podemos seguir trabajándola Recordemos que delta Se va a definir entonces Como largo final Menos largo inicial Siempre Lo que mide Lo que mide el final Menos lo que mide inicialmente Va a ser mi delta Reemplazando eso entonces Voy a tener K LF Menos L0 Por el seno del ángulo Igual a MG K es dato L0 es dato Y MG también Lo único que me está faltando aquí entonces Para poder determinar lo que yo quiero Es LF Y el ángulo ¿Qué hago ahora? ¿Qué idea se le ocurra? Llegué hasta acá No sé cómo proceder Usar la aceleración en X Ya Si ocupas el eje X Que estás en todo tu derecho Simplemente nota aquí ¿Qué fuerza hay en el eje X? T Y la componente de la fuerza elástica Que vaya en ese eje Por ende vais a tener T Y esa No me sirve Pero si la mezclo con la caja que está cayendo Sí Podrías tener otro sistema de ecuaciones Pero en la caja que está cayendo Vaya a tener el peso Y la tensión Entonces en el fondo Con esas dos ecuaciones Solo vaya a tener un sistema 2x2 Que es tensión-aceleración ¿Cómo relacionas delta y el ángulo? ¿Y usar energía? Puedes usar energía Pero allí vais a meter la variable ahora De la velocidad que va a tener en ese punto Entonces Lo que tú estás diciendo Está bien Y de hecho vamos a hacer eso Pero Para lo que me están pidiendo En parte A No me entrega información relevante Entonces lo que tú dices es Yo tendría que hacer esto Y además Hacer Lo que me está faltando De todas maneras Una cosa Dime La pregunta era ¿La caja que está cayendo Tiene la misma masa Que la caja que está arriba? Sí Pero entonces Pero Si están conectadas por una polea Quiere decir que tienen la misma aceleración Así que si hacemos un sistema de ecuaciones Vamos a tener tensión Menos Mg Por la misma aceleración Y si lo rectamos Nos sacamos la tensión Y sacamos la masa por aceleración Exactamente Si agregamos la otra La ecuación de la otra masa Vamos a tener entonces ahora Un sistema 2x2 Que es T y A Vamos a poder encontrar T y A Pero el problema Es que esta ecuación Que involucra T y A Tiene mi delta Que contiene LF Que es desconocido Y tiene ángulo Que también es desconocido Entonces Haciendo lo que tú dices Me va a servir para encontrar T y A En función de cosas que no sé Y además No me piden ni T ni A Lo que me piden Involucra este LF y ángulo Y falta algo Que no están diciendo Y que lo dijeron bien en el chat Y es que Si yo me doy un ángulo Porque tengo que hacerlo Para poder descomponer En mis ejes Mi segunda ley de Newton Yo estoy en la obligación De encontrar el ángulo Estoy agregando una variable Que es estrictamente necesaria Porque con ella Yo puedo descomponer en ejes Pero si agrego una variable Que me es ultra necesaria Necesito calcularla Entonces siempre que agreguen un ángulo Es vital Y 99% seguro Ocupen trigonometría Entonces tengo que ver Mi escenario en B Recuerden que mi escenario en B Dime Ahí usan la D, ¿no? Exactamente Eso es lo relevante A mí lo que me están pidiendo Es D Está bien lo que me dicen Usar T y A es válido Y de hecho Eso también lo iba a explicar Además de explicar El funcionamiento De la fuerza de roce Perdón Elástico También iba a explicar El tema de la igualdad De aceleración Y la igualdad de las tensiones Porque es relevante Para la parte B El problema es que No estoy metiendo el D Y en la A Me están pidiendo D Que es Lo que se desplaza Horizontalmente Partió en un punto A Llegó a un punto B Me están pidiendo ese D A mí me dicen Que está L0 Verticalmente al inicio El punto A Y aquí Va a estar atada Mi resorte Y que por tanto Ese va a ser mi LF Y tengo este ángulo Entonces si yo llevo eso A geometría Tengo entonces L0 D LF Ángulo ¿Qué hago ahí? Allí puedo hacer entonces Recuerden que son dos cosas Las que yo quiero calcular LF y θ De partida L0 Está verticalmente Y d está horizontalmente Entonces puedo Bueno, hay una mano levantada No sé si aún tienes la duda O procedo Bueno, por mientras voy a proceder Entonces voy a poder utilizar Algo súper importante Para encontrar Si yo quiero una hipotenusa Y tengo los catetos Ok, entonces esto sugiere usar Pitágoras Puedo usar L0 cuadrado Más D cuadrado Igual LF Bueno, le saco raíz Y aquí tengo mi ecuación Entonces Tengo entonces LF En estricto rigor No es conocido No es conocido Porque está en función De D Pero pulento Porque yo quiero D Entonces Dejo mis variables No conocidas en función De D Para encontrar una ecuación General Que me permita encontrar D Y lo segundo Que puedo hacer Es trigonometría En particular En esta ecuación Yo quiero el seno Entonces ocupo Seno de teta Igual a Cateto opuesto L0 Dividido en la hipotenusa Que ya la calculé Y vale L0 cuadrado Más D cuadrado En raíz O sea Tengo una ecuación de seno Que me involucra D Tengo una ecuación de LF Que me involucra D Yo puedo entonces Agarrar esas dos ecuaciones Y reemplazarla en esta De manera de dejar LF en función de D Y seno de teta En función de D Y de espejo ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Se está entendiendo? Si está todo claro Pongan OK Una duda LF no sería L0 más delta Sí, efectivamente Efectivamente es L0 más delta Pero recuerda que Yo me deshice De la definición de delta Al decir justamente LF menos L0 En el fondo En el fondo lo que hice Fue dejar en función de LF Y LF Dejarlo en función de D Pero si tú quieres Dejarlo con delta Y delta en función de D Está perdido No tiene nada malo Ya Ya Alguna duda Alguna consulta Si se entiende Si se entiende Pongan OK Agarro la segunda La segunda y la tercera ecuación Valor de D Noten que esta ecuación Es bastante fea ¿Qué puedo hacer? O usar Que me dieron el enunciado Que me dieron el enunciado Que no he utilizado todavía K Exactamente el enunciado Exactamente el enunciado nos dieron Lo que yo les comenté al inicio Que K valía 5MG Partido en L0 Como dije Solo para que la matraca sea más fácil Entonces reemplazando el valor de K Tenemos 5MG Partido en L0 Esta raíz Menos L0 L0 La raíz Igual Igual Mg Bonito Porque me piteo Lo Mg Me piteo Este L0 Con este L0 Y puedo entonces Voy a pasar La raíz Multiplicando para allá Y este 5 Lo voy a pasar Distribuyendo Entonces voy a tener 5 veces La raíz Menos 5 veces L0 Igual a Aquí Sobrevivió un 1 Entonces va a ser 1 Por esta raíz L0 cuadrado Más D cuadrado En raíz Yo ahora tengo Términos semejantes Tengo 5 veces la raíz Y acá tengo La raíz Si la raíz La paso restando 5 menos 1 4 Tengo 4 veces La raíz Y este L0 Que está acá restando Puedo pasarlo Al otro lado Sumando Igual 5L0 Aquí entonces Elevo al cuadrado Para poder despejar Mi variable D Voy a tener entonces L0 cuadrado Más D cuadrado Igual a L0 cuadrado Y 5 cuartos Al cuadrado 25 Partido en 16 Y aquí Si despejan D Entonces Esto ya es Muy fácil D es 3 cuartos De L0 ¿Alguna duda? O se entiende El problema Si quieren Puedo hacer Una recapitulación General Pero me entiende O sea Me preocupa Si entienden O no entienden Ya Voy a recapitular Entonces La idea era Tengo mi sistema inicial Y ahora tengo Mi nuevo sistema A mí me dicen A mí me dicen Que la parte A Yo quiero ¿Cuánto se desplazó Mi mesita horizontal Tal que En ese nuevo punto Llamado B Despegue Y entonces ¿Esto qué sugiere? Ya Ustedes tienen que hacer uso De las herramientas Que tienen Cinemática Ya como que Quedó en la prehistoria Cuando uno ya Empieza a ver Dinámica Cinemática Como que ya Empieza a valer hongo Entonces ¿Qué herramientas tienen? Tienen dinámica Tienen energía Y tienen momentum Acá no hay nada De choque Entonces se sugiere No utilizar momentum O sea Tienen dinámica Y energía ¿Qué puedo hacer yo En la parte A? Me dan una condición Con normal Normal es una fuerza O sea Que yo necesito Una ecuación de fuerza Donde esté la normal Y allí yo chanto La condición Entonces esto sugiere Usar ecuaciones de fuerza Que vienen de la segunda ley De Newton Y para poder usar La segunda ley de Newton Hago entonces Un DCL en B Ese es el razonamiento lógico Al que yo tengo que llegar Para poder saber ¿Qué hago yo en B? Hago entonces Un DCL En el DCL Entonces aquí Explico el funcionamiento De la elástica Si se estira Entonces La elástica Va a buscar comprimirse Si se comprime Va a buscar dilatarse Si yo hago Ese carácter De que va Para el otro lado Entonces cuando Coloque FE Reemplazo Como K delta La noción De la fórmula De la fuerza elástica Con un menos Es esa Porque va acompañado De un eje Que el eje Va a variar Dependiendo Si se estira O si se comprime Entonces Hago mi DCL Apunto las fuerzas Para donde tienen que apuntar Si tengo una fuerza Que no me entra Completamente En uno de los ejes Tengo que descomponerla Entonces me veo En la obligación De ocupar un ángulo Pero no importa Porque Y esto es un Súper gintazo Cuando ustedes Tienen problemas Con resortes Es ultra probable Que tengan que usar Un ángulo Y trigonometría Porque básicamente Van a tener El resorte Estirado tanto Y luego van a tener El resorte Estirado diferente Entonces van a tener Una nueva geometría Pueden entonces Analizar esa geometría Y meterle un ángulo Y sacar Ya sea Pitágoras O trigonometría Es ultra probable Que en ejercicios Con resortes Tengan que hacer Algo con geometría Lo hicieron con el yayo Cuando estaban viendo El tema de la fuerza De cuánto se Se estira El coseno Todo eso En los problemas De resorte Siempre van a tener Que usar algo Con geometría Entonces Yo quiero meter Una ecuación Que tenga la normal Entonces ocupo El eje Que tenga la normal Me doy cuenta Que en el eje La normal No hay movimiento Si no hay movimiento No hay aceleración Ojo con esa implicancia No movimiento Implica aceleración Esa es la correcta Reemplazo entonces Y llego a mi ecuación final Aquí yo impongo La condición del enunciado Normal igual cero Y escribo mi delta Como LF Menos LF Cero ¿Por qué hago eso? Porque me doy cuenta Que en mi dibujo LF es explícito Y aquí se me forma Un triángulo Entonces puedo Poner en ese triángulo Donde yo saco La geometría ¿Cuánto vale LF? Entonces coloco Mi ecuación explícita Que sería Acá Que la volví a reescribir Aquí Que está más bonita Es Me falta Me falta entonces LF Y el ángulo Y hago entonces Lo que les comenté De geometría Me hago mi triángulo Y me doy cuenta Que tengo esta geometría Muy bonita Donde puedo aplicar Tanto Pitágoras Como trigonometría Y ahí me saco Las dos ecuaciones En función De la variable Que yo quiero Para poder entonces Reemplazarla en mi sistema Final Y luego Solo matraqueo Esta respuesta Esta respuesta de acá Ya es válida Para sacar D Solo reemplazo El valor de K Que me dan en el problema Para que la matraca Se reduzca Y pueda encontrar Lo que yo quiero El resto es álgebra Ya no es física Y llego entonces A mi resultado final ¿Alguna duda? O quedó todo claro Ya saben Si queda todo claro Ponen ok Eso es parte A Ya Entonces parte B Parte B Lo que me están pidiendo es Con qué velocidad Va a llegar M En el punto B El punto donde va a empezar A despegarse Entonces ¿Ideas qué hago? ¿Ahora sí energía o no? Ahora sí hago energía ¿Por qué? Porque la energía Tiene un término Llamado cinético Que involucra velocidad Entonces Al tiro tengo Una herramienta Que me pueda mezclar eso Entonces Cuando yo ocupo energía Lo primero que tengo Que preguntarme Es cuál ecuación usar Si ocupo Que el trabajo De la fuerza No conservativa Es la variación De energía O Si ocupo Que La energía inicial Es igual a la final Como explicó Tomás Efectivamente La segunda Sale de la primera Entonces basta Con que ustedes Sepan Esa Pero entonces Para poder discernir Cuál de las dos Yo usar Es súper importante Que ustedes calculen Cuánto es eso Cuánto vale El trabajo De las fuerzas No conservativas Entonces yo me pongo A analizar Yo tengo mi sistema Mi sistema está formado Por M1 y M2 Dos masas Díganme Qué fuerzas actúan Sobre las masas Todas Cuáles son todas Las fuerzas que actúan El peso La normal La tensión El resorte Exactamente Va a estar M1G Va a estar M2G Va a estar La fuerza elástica Va a estar La tensión Que siente M1 Lo voy a denotar así La tensión Que siente M2 Y la normal Que va a sentir M1 Ya Yo tengo que Ahora analizar Entonces Cuáles de ellas Son Conservativas Y cuáles son No conservativas En este ramo El peso Y la fuerza elástica Son las fuerzas Conservativas Son la misma masa Sí, son la misma masa Las dos valen M Pero yo hago el 1 y el 2 Para hacer la diferencia De que me sepan Cuál masa me estoy refiriendo Para este curso Las fuerzas conservativas Por excelencia Son el peso Y la fuerza elástica Esas son Fuerzas conservativas Pero a priori Son las únicas Dos conservativas Que tenemos En el problema Del yayo Se sacó Una conservativa Nueva Entonces a priori Esas son las conservativas Estas entonces No son No conservativas O sea que Me conservan la energía Pero yo ahora Me pregunto ¿Y esas Qué son? T1, T2 y N Esas sí serían Conservativas ¿O no? Porque están Perpendicular al movimiento Y no hacen trabajo Primero Son no conservativas Porque las conservativas Van a ser estas Efectivamente Tomás Dijo que La tensión Se va ajustando De problema En problema Y eso es cierto Entonces su valor Va variando Pero si llega El caso En que justo Calza Con la fórmula De la fórmula Que cumple una fuerza Conservativa Va a ser algo Muy particular En general Es una fuerza No conservativa Igual que la normal Pero ojo Este teorema de arriba No me dice Explícitamente F no conservativo O sea ¿Dónde está allí F no conservativo? Lo que me dice es Trabajo de F no conservativo Entonces a priori No es tan relevante Si existen o no Las no conservativas Lo relevante es Si hacen trabajo O no Entonces Tengo que hacerme El dibujo Para poder analizar Esas fuerzas Tengo esto Tengo mi polea Tengo mi cuadra Acá está mi M Que le voy a colocar El subíndice 1 Y mi M Subíndice 2 Y aquí coloco M1 igual M2 Ya Normal está acá T1 está acá T2 está acá Yo sé Que mi M Se movió D Pongámosle a priori D1 Y yo sé entonces Que mi M2 También se habrá Desplazado algo A priori D2 Entonces En M1 Su desplazamiento Es Horizontal Hacia la derecha Y la normal Es vertical ¿Qué concluyo yo entonces Del trabajo de la normal? ¿Cuánto vale? Cero Cero Esa hueá Bueno Se traduce como El módulo de la fuerza Por el módulo del desplazamiento Por el coseno del ángulo Que forman la fuerza Y el desplazamiento Entonces Ok El módulo de la fuerza Ya será una F El módulo del desplazamiento Ok Ya será una distancia Y aquí Y aquí lo relevante Es eso ¿Qué ángulo forma entonces La normal Que va para arriba Y el desplazamiento Que es horizontal Forman 90 Y de matemática Coseno De 90 grados Es 0 Y allí Yo deduzco entonces Que el trabajo De la normal Va a ser 0 Importante eso Puede existir la normal Puede existir La fuerza no conservativa Pero me genera Trabajo 0 Entonces no me es relevante Sin embargo Si yo miro T1 ¿Qué desplazamiento Tengo que considerar? El D1 Que es lo que se mueve la masa Entonces cuando yo haga El trabajo de T1 Va a ser Módulo T1 Por el desplazamiento Por el módulo del desplazamiento Por el coseno del ángulo Que forma Pongámosle beta ¿Cuánto es ese ángulo? Si T1 va para allá Y el desplazamiento 180 Ojo T1 va para la derecha Y el desplazamiento Fue para la derecha también Claro El ángulo es 0 Y coseno de 0 Es 1 Y existe O sea Es T1 por D1 O sea Si hay trabajo De fuerza no conservativa Asqueroso Ya Pero Ahora calculemos el otro Porque tenemos que calcularlos todos T2 va para arriba Y el D2 Va para abajo La masa Que está colgando Se desplaza hacia abajo Y la tensión Va hacia arriba Entonces ¿Cuánto va a valer su trabajo? ¿Ahí se está 180? Exactamente Ahí va a ser Menos T2 Por D2 Entonces Cuando yo quiera calcular Cuánto vale El trabajo De las fuerzas no conservativas Va a ser Trabajo normal Trabajo T1 Trabajo T2 El trabajo De todas las fuerzas no conservativas Este es 0 Este es T1 De 1 Y este es Ese era un menos Ya vimos que es Menos T2 De 2 A priori podría dejarlo allí Pero ahora tengo que imponer Las condiciones que nosotros Vemos en el curso ¿Cómo Son Las cuerdas Y las poleas Para nosotros? ¿Qué características cumplen? Cuerda inextensible Excelente ¿Y la polea? Sin masa Y poleas Ideales Entonces básicamente Lo que está diciendo Es lo siguiente Imagínense Esta es la cuerda ¿La ven? ¿Cierto? Y mi cabeza es la polea El sistema es básicamente ese Entonces si yo acá tengo una masa Y acá tengo la otra masa Si la cuerda es inextensible Lo que va a ocurrir es que Lo que se desplace una Es lo que se tendrá que haber desplazado la otra Porque el pedazo de cuerda que hay Entre mis dos manos Es fijo Entonces lo que yo mueva en una Muevo en la otra Porque es inextensible ¿Eso se entiende sí o no? Es ultra relevante Si está todo bien Coloquen ok Ahí veo varios que son de mi sección A mí me importa que Que respondan lo otro Yo a esto ya se lo expliqué a ellos Eso es lo relevante Las cuerdas son así Son largo fijo Entonces lo que yo mueva en uno Muevo en el otro Entonces básicamente Lo que yo estoy diciendo Es que De uno Y de dos son iguales Ojo como módulos Porque de uno como vector El desplazamiento va para la derecha Y de dos como vector Va hacia abajo Son vectores de ejes diferentes No puedo igualarlo Eso es tremenda falacia matemática Lo que yo estoy diciendo Es que La distancia que se desplazó una Es la distancia que se desplazó la otra Ok Pero yo ahora ¿Qué condición? Yo de esto ¿Qué más puedo concluir? Algo súper relevante Que yo lo voy a meter después Pero aprovechemos ahora De explicarlo ¿Qué puedo Además yo concluir A partir de eso? Que las tensiones son iguales Ok Eso también sale De que La cuerda es ideal O sea Tiene la misma tensión En cada punto Ya T1 igual T2 Lo que dices es válido Entonces ahí ya Lo reemplazo Pero yo digo otra cosa Exactamente Lo dijeron en el chat Ya Esto tiene mucho más Formalismo matemático Pero para efectos De nuestro curso Funciona maravilloso Y es que si yo tengo Que este D1 y D2 Funcionan como un delta Fíjense que es El módulo de un desplazamiento ¿Ya? Entonces Si yo divido esto En el intervalo de tiempo En que ocurrió eso En lo que se demoró La masa horizontal En desplazarse D1 Y lo que se demoró La vertical En caer D2 Si yo divido eso En delta T Tengo mi estructura Variación de posición Por así decirlo En variación de tiempo ¿Eso qué me entrega? Rapidez Exactamente Bien ahí No velocidad Porque estoy viendo Las distancias Entonces Yo concluyo esto Y de nuevo Si vuelvo a hacer Un delta T ¿Qué puedo volver a concluir? Que las aceleraciones Son iguales En módulo Eso es lo importante En módulo Que eso es lo que Dos compañeros de ustedes Me estaban diciendo En la parte A Del problema Que T1 igual T2 Una T Y que A1 igual A2 Una A Entonces puedo calcular T y A Haciendo Dcl En ambas masas Y resolviendo El sistema 2 por 2 Esta de acá Va a ser relevante Para lo que sigue En el problema Por ahora me voy a quedar En eso Entonces tengo Recapitulando T1 igual T2 Igual a una T general D1 igual D2 Igual a un D general Si yo reemplazo eso En la ecuación de arriba Voy a tener Trabajo de fuerza no conservativa Igual al trabajo de la normal Que era cero El trabajo de T1 Que va a ser esto Y el trabajo de T2 Que era eso O sea cero Entonces tengo la existencia De tres fuerzas no conservativas Que me generan trabajo Dos de ellas Pero lo importante Es que el trabajo total De las fuerzas no conservativas Es cero Este es un caso Bastante complicado La verdad Porque uno típico De las tensiones Es cuando ustedes Tienen un péndulo Que fue lo que Yo interpreto Que me quiso decir Alguno de ustedes Cuando ustedes Tienen un péndulo El desplazamiento Va a ser así Lógico Porque yo ya sé Que en las curvas La velocidad va a ser tangencial Esa velocidad Que yo ocupo Para la aceleración centrípeta Y recordando Que velocidad Era El desplazamiento En el tiempo Me doy cuenta Que esto se puede escribir Como delta Se puede escribir Como Uno partido En delta T Por delta R Donde uno partido En delta T Es un escalar positivo Entonces Esto es argumento De vectores Ultra básico Si yo pondero Un escalar positivo Con un vector Entonces el resultado Final va a ser Un vector Con la misma dirección Y el mismo sentido Entonces si la velocidad Para efectos De la aceleración Centrípeta Van a ser Tangenciales A la trayectoria Mi desplazamiento También lo será Y la tensión Va a ir a lo largo De la cuerda Entonces en los casos De péndulo Es 90 grados Y eso va a ser Para todo el movimiento Del péndulo Entonces allí es directo Que pese a que existe La tensión Su trabajo es cero Y puedo aplicar Conservación de la energía Si tengo esa cuestión No más Pero este caso Era un poquito Más difícil Y me parece Es importante Explicarlo Para que ustedes Sepan cómo razonar Y en el fondo El trabajo total Me va a seguir Dando cero ¿Alguna duda Con eso? Pues está todo claro Voy a volver Con lo de los trabajos Si está todo claro Me ponen ok La idea de Sobietti Justifica Por ejemplo Si nos preguntan El control Yo cuando di el ramo Me acuerdo que En los escenarios En que la energía Se conservaba Yo Care Raja Decía Esto no se conserva Directo O sea Esto se conserva Directo No hay roces No hay pérdida De nada Y me colocaban Todo bien Pero la verdad Es que El razonamiento Igual es un poco Más profundo Entonces No sé Si querís Por último Di Que el trabajo De una tensión Es igual Al menos El trabajo De la otra Entonces se cancelan Con eso basta Pero en el fondo Es importante Hacer Este análisis De que Pueden existir Que son No conservativas Me pueden generar Trabajo Porque hasta ahora Cuando nosotros Vemos el trabajo La normal Siempre es cero Entonces es súper trivial Decir Ah existe la fuerza Pero hace trabajo cero Pero este es un caso En que existe la fuerza Me hace trabajo No cero Pero pese a que existen Su suma es cero Eso es lo relevante Ya Y alcancé a ver Una de las preguntas El chat se me laguea Pero si alcanzo a ver La notificación Cuando escriben Entonces una de las preguntas Era que por qué salió menos Y eso es exactamente Por la definición Esto fue lo que ocupó Tomás De manera resumida Cuando dijo Que el trabajo De la fuerza de roce Era menos El módulo De la fuerza de roce Bien allí Que le puso el módulo Y la distancia Ahí llegó Y puso el menos Pero ese menos Sale en el fondo De la fórmula general Que es el módulo De la fuerza de roce Por el módulo Del desplazamiento Por el coseno Del ángulo Y resulta que el roce Siempre se opone Al movimiento Entonces si el desplazamiento Va en una dirección Y en cierto sentido El roce va a ir En la misma dirección Pero en sentido contrario Si ustedes juntan esto Tienen ahí Su querido ángulo De 180 grados Y el coseno De 180 Es menos 1 Entonces Uno de los trabajos Me dio Menos TD Porque la masa Que está colgando Tiene el peso acá Tiene la tensión allí Pero la masa Está cayendo Entonces el desplazamiento Va para allá Tengo Tensión para arriba Desplazamiento para abajo Tengo entonces Entre las dos Un ángulo 180 Por eso es negativo Ya Chuta Justo abrí el chat Cuando me hicieron La pregunta ¿Alguien me lee La última por favor? Se me la guió Brígido Ah no Ahí me apareció Entonces la tensión Es casi siempre No conservativa Yo diría que siempre No conservativa Que justo te calce La verdad es que Lo encuentro Tremendamente improbable Lo que quiero decir Es que ustedes Tienen que saber Que las conservativas Son MG FE Solo eso Y quizás Otra más Pero solo Si es que el problema Es explícito Y les dicen Esta es Conservativa O bien Tiene un Potencial asociado Porque la gracia De las fuerzas Conservativas Es que tienen Un potencial asociado Que fue el problema Del Yayo Dijeron Hay una fuerza Que salió De la nada Porque no la hemos visto Los otros problemas Pero nos dicen Que su forma Es tal Que tiene Un potencial asociado Entonces nos están diciendo Métela en ese grupo Métela en el grupo De las conservativas Todo lo que no esté allí Di que es No conservativo Y por ende Es importante analizar Si hacen trabajo O no Entonces Como el trabajo De eso Es cero Entonces La variación De energía mecánica Va a ser cero Variación se define Como final Menos inicial Entonces vamos a tener Energía inicial Igual energía final Bien Ojo que Y aquí también Hago la salvedad Yo estoy analizando El sistema Porque si yo Por ejemplo Analizara solo M1 Yo voy a tener Normal Voy a tener Peso Voy a tener La fuerza elástica Y voy a tener La tensión Yo ya les dije Que elástica Y peso Conservativo Normal La raja No me hace trabajo Pero si yo analizo Solo eso ¿Qué pasa con esa T? ¿Me genera trabajo Sí o no? Sí Sí Y como yo estoy Analizando solo eso ¿Puedo meter El otro trabajo Que yo calcule? Estoy analizando Solo eso No existe la otra masa Para mí No la puedo agregar Entonces en el fondo Allí sí voy a tener Trabajo de fuerzas No conservativas Distinto de cero Y me quedo la cagada Y me va a quedar la cagada También con la otra masa Pero no importa Yo lo que estoy haciendo Es analizando el sistema Y me doy cuenta Que en mi sistema Mi cantidad Energía Va a ser conservada Entonces volviendo Energía inicial Igual Energía final De manera general Entonces Esto se va a traducir Cinética inicial Potencial inicial Elástica inicial Igual Potencial final Más gravitatoria final Más elástica final Ok Entonces Inicialmente ¿Cómo están las masas? Las dos En términos de la cinética Quietos Quietos Entonces ¿Cuánto vale Ese concepto? K sub i K sub i Valdría cero O sub g Si Se define como En la base De la cosa Ahí la otra masa Tendría Exactamente Hay que tener la salvedad Esta Conservación de energía Que estoy haciendo Es Para tanto M1 como M2 Entonces El k i Va a ser cero Porque Velocidad de uno Igual velocidad de dos Igual cero En ese punto El inicial Acá En la elástica ¿Qué pasa? La masa dos ¿Está atada A un resorte? ¿Sí o no? No No Entonces no va a tener Una u sub e asociada Y la masa uno Está atada Pero ¿Cuál es el largo Del resorte En mi punto a? En mi punto inicial El natural Natural Exactamente Aquí mi resorte Está en el estado natural Entonces cuando haga Lf menos l cero Va a ser L cero menos l cero Igual cero Entonces no va a estar estirado Entonces aquí también Va a ser cero Porque una Una no tiene El delta Y la otra Simplemente no existe Ya ¿Qué más? U sub g i Esa más complicada Va a ser entonces U sub g i De la m1 Más la u sub g i De la m2 Obviamente Como ya dijeron Este auxiliar Para poder tener Una potencial gravitatoria Que se basa en la altura Para tener altura Hay que definir Desde donde yo voy a medir Entonces Súper buen ejemplo Lo que dice Tomás También hay Yo también hago eso Coloco el potencial cero En alguna línea horizontal Que en este caso Es suelo O superficie Donde se está apoyando Allí defino Mi potencial cero Entonces la masa Que está horizontal No tiene altura Y la masa de acá Si tiene altura Pero Bueno Digamos que es un h2 Está un h2 Está en eso Entonces voy a tener Cero Menos Mg H2 O sea Menos Mg H2 ¿Alguna duda hasta ahora? O está Todo ok Ese h2 Es de Estoy analizando El punto A Que es cuando todavía No se desplazan Entonces ese h2 A priori no es dato Bueno Entonces Para calcular así Lo inicial Hay que Como lo inicial De m1 y m2 Y después Como todo suma Y después Para el final Todo No tomarlo como por separado Estoy en el fondo Juntando las dos masas Pero si hay que separarlo Por así decirlo En esta parte que hice acá Pueden decir Que son energías De cada masa Y luego las sumo Entonces Como que las separo Para poder ver Cuánto vale cada término Pero luego debo unirlas Porque la energía Conservada Que yo estoy utilizando Es la del sistema Ya mostré En esta parte de acá Que si yo me reduzco Solo a una masa No voy a tener Energía conservada Y si yo me paro En la otra masa Tampoco Pero si yo me paro En todo Resulta que estos dos conceptos Se me van a ir Y si va a ser conservado Ah ya ya Entendí Gracias Ya Entonces juntando Voy a tener que la energía inicial Es solo Menos MGH2 A priori H2 No es conocido Pero Dejémoslo así Ya les voy a explicar Algo más adelante O sea Lo van a ver Y ahí en el fondo Les voy a explicar Por qué ocurrió eso Ya Entonces ahora veo El punto final KF Va a ser entonces La final de la masa 1 Más la final de la masa 2 En el punto B La masa 1 Y la masa 2 ¿Tienen cinética Sí o no? Sí Sí Se están moviendo Están allí Entonces va a ser Un medio De M1 V1 cuadrado Más un medio De M2 V2 cuadrado Yo ya sé que M1 Igual M2 Ok Entonces Allí ya Igualaba las masas Pero ¿Qué onda con V1 Y con V2? ¿Cómo son? Iguales también Iguales Iguales Por este argumento Que les dije Ya me perdí la cuestión Es Acá A partir de la igualdad De las distancias Que recorren Puedo tener mi igualdad De rapideces La energía es un escalar Entonces lo que yo estoy Utilizando acá Es rapidez Por ende Por ende va a ser Un medio De M2 V2 cuadrado Más un medio De M2 V2 Y esa es la V Que me están pidiendo En el problema Si yo lo sumo Va a ser simplemente M2 Cuadrado Ya me falta ahora UGF Va a ser entonces La gravitatoria final Del 1 Más la gravitatoria Final del 2 La masa 1 Se sigue moviendo Horizontalmente En la misma plataforma ¿Qué altura tiene? La misma La misma O sea Va a seguir siendo 0 Y esta Ok Eso es interesante Si inicialmente Estaba por aquí Donde esto era H2 Y yo sé que ahora Va a estar acá Y por ende Esto va a ser D Porque D es lo que se desplazó Entonces ¿Cuál va a ser su nueva altura? Va a ser MG Por su nueva altura Que es H2 Más D Con un menos Porque yo definí Positivo para arriba ¿Entienden eso? ¿Sí o no? Paso importante Si queda claro Me ponen ok Ok Entonces Y lo último Me está faltando Para poder hacer La matraca final UEF Que va a ser entonces La elástica final de 1 SD No era igual a 3 cuartos Sí Al final voy a reemplazar eso El LF Va a ser el calculado El D Va a ser el calculado Y el K Va a ser lo que midieron En el enunciado Más UE F2 Ya La masa 2 No tiene atado Ningún resorte Entonces siempre va a tener Una potencia elástica 0 Y la 1 Sí va a tener El resorte estirado Y va a ser ¿Por qué da 3 cuartos Si era 2516? No En la matraca salió Un 2516 Pero el resultado No era eso El 2516 Era L0 cuadrado Más D cuadrado Si tú Pasas restando L0 cuadrado Y sacas raíz Porque ahí D está Tal cuadrado Obtienes este valor De 3 cuartos L0 Ese es mi D Este L0 cuadrado Más D cuadrado En el fondo Es LF cuadrado Eso sí Ahí está bien Pero el D Es otra cosa Y esto va a ser Un medio de K Delta cuadrado Donde ese delta No es cualquier delta Es LF menos L0 Pero es el LF Ya calculado Entonces Tengo todos Los términos Entonces volviendo a EI Igual EF Finalmente puedo hacer Entonces Lo que me queda Reemplazar Y voy a tener Cinética inicial Potencial gravitator inicial Elástica inicial Igual a Aquí ya dije Que era 2MB cuadrado La cinética total Total No va a el un medio Porque ya la sumé Voy a tener Ahora Menos MGH2 Más D Que va a ser La gravitatoria final Y voy a tener Un medio de K Por delta cuadrado Que reemplacemos el tiro Ya dijimos Que LF era eso A eso hay que Restarle L0 Ese es mi delta Y en la fórmula El delta va al cuadrado Entonces Hasta acá Alguna duda Lo que sigue es Matemática Entonces hasta aquí Termina la física ¿Quedó claro O hay alguna consulta? Ale ¿Qué pusiste En el paréntesis Al cuadrado? Puse LF menos L0 Este es L0 Este es menos Y el LF Que ya lo calculamos antes Era L0 cuadrado Más D cuadrado En raíz En el fondo En el fondo aquí tengo LF menos L0 Al cuadrado Que es equivalente A decir Delta cuadrado La fórmula es Un medio de K Delta cuadrado Gracias Está todo claro Si está claro Pongan OK La elástica inicial Es 0 Porque M2 No tiene ningún Resorte atado Entonces su elástica Es 0 Y el M1 Pese a que Si tiene el resorte El resorte Está en su largo L0 Entonces no está estirado No hay potencial elástico Ya Entonces Recuerden que H2 No es dato Pero ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa allí? Acá tengo una igualdad Ahí H2 se va ¿no? Exactamente Esos se van ¿Cuál es el argumento De eso? Es lo que dijo Yayo La energía de potencial Así como tal No es relevante Lo que sí es relevante Y es lo que Va en la fórmula general Es la variación De energía potencial Noten que perfectamente Lo que yo pude haber hecho En el problema Es haberme definido El U acá En donde está H2 Allí decir Que mi nivel 0 Existe allí Entonces La misma matraca Voy a tener que Esta se desplazó De Y ya Voy a reemplazar Y ya voy a reemplazar Las cosas Como corresponden Pero en el fondo Que va a estar A ambos lados De la igualdad Entonces se me van a ir Y así me necesito De esa cantidad Entonces Ahora lo único Que me va a faltar Es reemplazar Que K es 5MG Partido por L0 Por enunciado Y que D Es 3 cuartos De L0 Por lo que calculamos Antes Entonces reemplazando Reemplazando Hago énfasis en eso Esto ya es solo Matemática No tiene nada De física Menos MG Por 3 cuartos De L0 Más 1 medio De 5MG Partido en L0 Y aquí venía L0 cuadrado Más D cuadrado D cuadrado es esto En raíz Menos L0 Al cuadrado Y allí solamente Tengo que matraquear Noten que me puedo Pitear las masas Porque no juegan rol Y resolviendo Yo encuentro Que no debería resolverlo Porque ponerme a resolver Una matraga Los va a aburrir Resolviendo Se llega a B Igual 19 GL0 Partido en 32 En raíz El desarrollo Si está en la pauta No se preocupen Ese es el problema ¿Alguna duda O quedó todo claro? Si está todo claro Me ponen el último Que hay de la vida Si hay alguna duda Me la dicen ¿Llejaron? Pero entonces Las H2 Como que se van En la misma matraga Sí H2 no juega rol Porque incluso Si lo hubiese definido Como yo les dije Cuando les estaba explicando Si yo Ya aquí estaba M2 colgada inicialmente Si yo definía acá Mi nivel 0 Resulta que ahora Esta es la que va a estar H2 ¿Cierto? Sí Resulta que no me puedo Echar H2 Pero cuando yo vea El punto final También va a estar H2 Entonces cuando yo le mida La gravitatoria inicial Ok Va a estar en función De H2 Y ahora cuando yo mida La gravitatoria final También va a estar En función de H2 O sea Se me van a seguir Yendo No importa Lo que valga H2 Me es irrelevante Para efectos de hacer Energía inicial Igual energía final Son cantidades Que se me van a ir Ahora Ok Lo ideal sería Que ustedes se dieran cuenta De eso Al tiro Apenas ponen H2 Pero si no se dan cuenta De eso Ya no se preocupen Sigan matraqueando Pero yo sugiero Que escriban EI Igual EF Y reemplacen Porque en una de esas Se les va a morir Y su vida se va a simplificar Si no se les termina muriendo Ese término Que les molesta Bueno Van a tener que sacar Alguna ecuación Que no están utilizando Recuerden Usar Dinámica Energía Si es que no hay choque Solo eso Hacer todo lo relativo a eso Newton en ambos ejes Energía La que corresponda Si aún así Haciendo todo eso El problema no sale Entonces sí o sí Van a tener que agregar Alguna de geometría Y trigonometría Y si aún así no sale Es que van a tener que agregar Una condición Que está en el enunciado Recuerden siempre leer Siempre el enunciado Va a tener ecuaciones escondidas Y ustedes tienen que traducir Ese bla bla En matemáticas De repente el enunciado Es explícito Diciendo Diga normal cero Como también de repente El enunciado puede ser explícito Como hicieron la pregunta Al inicio de este auxiliar Que decía El ejemplo De cuál es la altura mínima Para que justo pase por el loop Noten que En ese ejemplo También me están diciendo Normal igual cero Solo que no me están diciendo Explícitamente Normal igual cero Entonces ustedes tienen que Dominar la materia Al punto De poder traducir Lo que dice el bla bla En temas de ecuaciones Que sería el caso Más difícil Si es que no les dan La ecuación Digamos Explícita En el enunciado ¿Alguna otra duda? Volvió a quedarle aquí El chat Así que no veo La última web Que me escribían Ahí está Entonces si una masa Unida a una cuerda Describe en MSU El trabajo La tensión Siempre es cero Sí Porque para todo punto Del MSU Siempre va a tener Velocidad tangencial Si la velocidad Es tangencial Entonces El desplazamiento Va a ir en ese sentido Y en esa dirección Siempre va a ir allí Siempre va a ir allí 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 Y resulta que Si es La cuerda La que La que se ata A la masa Entonces Esa es la que va A jugar rol Como fuerza centrípeta Entonces Siempre va a ir Apuntando así O sea Siempre va a tener Perpendicularidad 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 Y perpendicularidad Para todo punto Puedes devolverte A la última ecuación Esa Esa Ya Otra pregunta Si me la queda Abrigio Chanda un segundo Eh Una duda Para efectos de control Podemos utilizar En choque elástico El coeficiente de restitución Sin demostrarla Solo la fórmula Yo creo que sí Porque si no Te lo pasaron en cátedra Al menos Están libros Como el más Cosas así Que son biografía Esencial del curso Así que No le veo lo malo Que queráis utilizar eso Pega del ayudante Nomás De estudiar la wea Si no se lo sabe Pero ese no es problema ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta? Teoría Materia Bueno Una pregunta Antes de ir a A mimir Quería preguntarte Si O sea Si puedes repetirlo De De las fuerzas Conservativas Cuando una Es conservativa No O sea O sea Tú dijiste Que la fuerza elástica Es conservativa siempre El peso también Sí Pero ¿Por qué se da eso? Ah ya Lo que pasa es que Ese fundamento Yo no te lo puedo dar Lo que pasa es que Para este curso Lo que sí te puedo decir Es que Una fuerza conservativa Tiene asociada Una energía potencial Si en el enunciado Te están diciendo Yo te Invento una F Como la del viento Pero que esa F Cumple tener un U Entonces tú puedes decir Que es conservativa Pero para efectos De este curso Solo te puedo decir eso Que la fuerza conservativa Tiene un potencial asociado Pero en mecánica Te van a decir Que no es solo Esa relación Así como flechita Sino que es una ecuación Es una ecuación Que relaciona F Con el U Igual Y aquí hay alguna cosita Que no te puedo decir Que es Porque no lo vais a entender Entonces El argumento En el fondo Así como el argumento Duro De que una fuerza Es conservativa Es de que tú Puedes determinar Cuánto vale esa F A partir de un potencial Y date cuenta Que no es descabellado Porque fíjate en el peso Yo sé que la fuerza De peso Va a ser MG Pongámosles por ejemplo Menos MG Si es que defino Positivo para arriba Y yo sé que a su vez El potencial Asociado al peso Es MG Por I Como dijo Yayo I es El que está Es la altura Entonces nota que hay Alguna especie de relación Las dos tienen su MG Si ahora me voy Al caso de la elástica Y yo digo Fuerza elástica Menos K Por delta Ok Si yo ahora veo El V Es un medio De K Delta cuadrado Y ahí en un eje Puedo ver retongo Y Y bueno Lo trae una energía Pero lo importante Es que en términos De cómo lucen También son Son parecidas Entonces La explicación formal Es que Tú a partir de U Determinas F Ahora Si quería una explicación Digamos como Más aterrizar Al curso Sería lo que dijo Yayo Cuando dijo que La fuerza conservativa Era menos La variación De la energía potencial Ya de hecho Se me olvidó un poco La pregunta que me hiciste Pero creo que ya me acordé ¿Cuáles son las fuerzas Para este curso Conservativas por excelencia? MG y FE Siempre Y van a hacer Solo eso A no ser que en el problema Te sean explícitos Y te digan Existe esta otra Y su potencial Vale tanto Que fue lo que fue En el problema del Yayo Te dijeron Existe Y el potencial Vale tanto Entonces ahí La incluyes Y ocupas El valor De ese potencial Si ese no es el caso Son solo Estas dos Estas dos Y por ende Toda otra que tengáis Normal Tensión ¿Qué otra? La fuerza de arroz Esa por excelencia Esa es la 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 típica del curso Como fuerza no conservativa Cualquiera de estas Va a ser no conservativa Entonces El dinámico La fuerza de arroz Es dinámico Porque La estática No hace trabajo Claro Ahí vais a tener El mismo caso Que el de la normal Que te va a hacer Trabajo cero Pero por otro motivo El de la normal Es porque El ángulo es 90 Y el de la fuerza de arroz Estático Es porque allí El desplazamiento Es cero Entonces En la fórmula Recordando la fórmula De trabajo F Delta R Coseno Lo que me está diciendo Esta fórmula Recuerda Nitro en cálculo Para que el trabajo Sea cero Tenéis tres posibilidades Que el F Sea cero Que el delta R Sea cero O que el coseno El ángulo Sea cero Entonces Eso No sé si responde Tu duda Espera Entonces A ver El delta energía Va a ser cero Siempre y cuando O sea Volviendo al ejercicio Volviendo al ejercicio Va a ser cero Siempre y cuando La suma De los trabajos De las fuerzas No conservativas Sea cero Entonces Si tuvierais Las masas Individualmente Eso fue lo que Traté de explicar En este ejemplo De Puta Me pierdo con tanta Guaya Eso Acá Otra Si yo miro Una masa solita Lo que habría tenido Era Normal Peso Elástica Y tensión Si yo encierro S como mi sistema Analizar Yo sé que FE y MG Son conservativas Pulento Ni me fijo En esas Normal Ah ya En no conservativa Pero me hace Trabajo cero Entonces también Pulento El problema Va a ser ese Que ese no me va a hacer Trabajo cero Porque va a ser T por su distancia Y si yo me encierro En solo eso Resulta que ese Va a ser el trabajo Total Y por ende Ahí voy a tener Que el trabajo Total De las no conservativas Es distinto de cero Y en ese sistema No se va a conservar La energía Ah ya O sea Si tú lo ves La otra masa Solita Ocurre lo mismo Pero cuando miro Junto Resulta que sus Contribuciones Se cancelan Y si va a ser Ya Ahora sí Vale 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 Te pasé hasta De nada Ah no Yo tengo una pregunta Dime Pero es como Súper corta Si yo tengo Por ejemplo Una masa Colgando un techo Así por acción De gravedad Está como Yendo hacia abajo Y está unido a un resorte Ya Ahí No se aplica Potencial gravitatoria Cierto Eso es lo potencial eléctrico O también tengo que considerar La potencial gravitatoria Así se me explico ¿En temas de energía? Sí Eso depende De dónde coloquiste Tu nivel de referencia O sea Si colocáis un nivel Un u igual cero En un punto diferente A donde queda en equilibrio Entonces sí va a tener altura Allí lo más común En esos problemas Más que hacerlo con energía Yo creo que lo típico Es que te dicen así Como cuánto vale el delta Para que esté en equilibrio Entonces allí en el fondo Tenís que igualar La elástica Con el peso Y decís K delta MG Y vais a tener entonces Que el resorte Va a tener Que estar dilatado Una magnitud Igual a MG Partido Pero en términos De energía Si quería hacer Igualación de energía Al inicio Y al final Cuando está en equilibrio Considera Las dos potenciales Considera La cinética Cuando haya Y si tú Y si tú definís Un nivel cero De referencia En un nivel Diferente A donde está Ubicada Va a tener La altura Y va a tener Una potencial Que pensé Que pensé Que como estaba Unida Al resorte Podía como No Apegarse A la potencia Relatoria Si ese Si ese fuera El caso Entonces En el ejercicio Del yayo No No lo habría Hecho así Porque recuerda Que en ese Problema Se tenía Acá el resorte Pero aquí Igual se decía Que tenía Una altura Tenía Allí En ese punto La energía Asociadas Bueno Muchas gracias De nada Yo creo que voy a dejar De compartir pantalla Y claro Hagamos un cierre Porque igual Se extendió Bastante Bueno Igual uno Nunca sabe Cuanto se puede Extender Una actualusa La verdad Que depende mucho De las consultas Que salgan Chuta Justo iba a preguntar Algo Pero bueno No tengo problema En responderte Si en realidad El que se quiere Se va No Era Sobre La 1 Era sobre La 1 La del Tommy La mía Lo que pasa es que Estaba leyendo La pauta del ejercicio Y al final Cuando supones Que La tangente O sea Que El roce El coeficiente De roce estático Es igual a 0 Cierras diciendo Que no es necesario Que haya roce estático Porque Es que no te entendí Esa parte Como Ah ya Ya A lo que quería Sí obvio Sí Vale Ya pues Tú llegas A una cuadrática Y ahí yo me pongo Yo me pongo En caso Yo empiezo A ver Ya Parto hablando De que la condición Para que La condición Para alfa Es que la tangente De alfa Sea mayor Que el coeficiente De roce cinético Con eso parto Yo me pongo A ver Ya pues Si es menor Llego a un número Llego a un coeficiente De roce negativo Que significa Que mi asunción De que en verdad Llegaba Era falsa ¿Cachai? Sí Ya Y en ese caso Llego abajo Llego abajo ¿Cachai? La condición Es llega abajo Mi asunción Es llega abajo La masa Y la masa Llega abajo ¿Cachai? Pero no necesito Que haya roce estático Para que se detenga Ya por el hecho Ya se detuvo Por el simple hecho De que haya roce cinético Llego abajo Y se detuvo ¿Cachai? Esa era mi duda Porque la pauta dice Llego abajo Porque a causa Del roce estático Cuando no hay roce estático Entonces Ah bueno Ahí iba cinético Tenía que decir cinético Me equivoco Tenía que decir cinético Sí No Es que no me podía No me podía ir a dormir Sin Saber que iba Cinético Sí, no Sí, fue un error Un error Mío Mejor escribiendo la pauta Sí, pero La idea es esa Como La mera existencia Del roce cinético Lo va frenando 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 Hasta que llega abajo Y ahí se frena A causa Del roce cinético A lo mejor podría corregirla Y mandarla de nuevo Me pueden mandar Sus desarrollos Para juntarlo El mío Y subirle las pautas A los chiquillos Yo mandé El mío a Discord Ajá Y el mío Me lo pueden mandar Por WhatsApp Por favor Ya Sí, sí Sí, te lo mando WhatsApp Ya, gracias Cuando la tangente Es menor Al cinético ¿Cómo eso interviene Con el estático? Eso No caché ¿Por la matraca? ¿Te llega a dar negativa? O sea, te da negativa Porque el roce estático Te va a dar negativo Si es que la tangente Es menor en el coeficiente Porque eso significa Que se detuvo antes ¿Cachai? Como Por lo que te dije Tú resuelves el problema Asumiendo que esta masa Llega abajo Y tú lo resolviste Asumiendo que llega abajo Y ahí quiero ver Cuánto se comprime el resorte Pero ¿Qué pasa? Que el coeficiente De roce estático Me dio negativo ¿Qué significa eso? Es que esa condición No es tan fuerte Es más Lo podía intentar así Pero es más Es más fuerte Que sea un número positivo ¿Cachai? Y si te da un número negativo Ese roce estático Significa que tu asumción De que llegaba abajo Es falsa ¿Cachai? Como No sé si cachai Es lo que me No, sí El concepto lo entiendo perfecto Pero ¿Lo sacaste de la matraca? ¿O lo supusiste? Eso era como O sea Suponer Que Cosa Que fuera menor Sí Que era negativo Ah O sea Es que yo partí Notemos Yo te dije Ahí Mira Notemos que el coeficiente De roce estático Es positivo Es mayor o igual a cero Ajá ¿Ya? Entonces ahí yo desarrollo Y veo qué condición Se tiene que cumplir Para que fuera Mayor que cero Y si no se cumple Y si no se cumple esa condición Va a cumplir Que va a ser menor que cero ¿Cachai? Es como Ya Es como Es como No Q Implicando P ¿Cachai? Es como algo así La contrarrecíproca Eso Así se llama Contrarrecíproca Claro Eso Vale Muchas gracias Tobey Muchas gracias Muchas gracias Gracias De nada De nada ¿Me adjuntas ahí Tu desarrollo de P1 Por favor? Ok Ok Un tiro Ya vos Entonces Cerremos Vamos Muchas gracias Cabro Aux Por Por darse el tiempo Y A los cabros Por venir Sí